Las penas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe de 1774 Traducción José Mordefuentes He reunido con cautela todo lo que he podido acerca del sufrido Werther y aquí se lo ofrezco, pues sé que me lo agradecerán. No podrán negar su admiración y simpatía por su espíritu y su carácter ni dejarán de liberar algunas lágrimas por su triste suerte. Y tú, alma sensible y piadosa, oprimida y afligida por iguales quebrantos, aprende a consolarte en sus padecimientos. Si el destino o tus errores no te permiten tener cerca a un amigo que este libro pueda suplir su ausencia. Libro primero 4 de mayo de 1771 Cuánto me alegro de haber marchado, que es, amigo mío, el corazón del hombre, dejarte cuando tanto te amaba, cuando era tu inseparable y hallarme bien. Sé que me perdonas. No estaban preparadas por el destino esas otras amistades para atormentar mi corazón. Pobre Leonor. Pero no fue mi culpa. Podía pensar que mientras las graciosas travesuras de su hermana me divertían, se encendía en su pecho tan terrible pasión. Sin embargo, ¿soy inocente del todo? No fomenté y entretuve sus sentimientos. No me complacía en sus naturalísimos arranques que nos hacían reír a menudo por pocos dignos de risa que fueran. No he sido. ¿Pero qué es el hombre para quejarse de sí? Quiero, y te lo prometo, amigo mío, enmendar la falta. No volveré, como hasta ahora, a exprimir las heces de las amarguras del destino. No, voy a gozar de lo actual y lo pasado como si no existiera. En verdad tienes mucha razón, querido amigo. Los hombres sentirían menos sus trastornos. Dios sabrá por qué lo hizo así, de no ocupar su imaginación con tanta frecuencia y con tal esmero en recordar los males pasados, en vez de en hacer soportable lo presente. Te ruego digas a mi madre que no olvido sus encargos y que en breve te hablaré de ellos. He visto a mi tía, esa mujer que goza de tan mala reputación en casa y está muy lejos de merecerme mal concepto. Es vivaracha y apasionada, tal vez, pero de estupendo corazón. Le expliqué todo lo relacionado con la retención de la parte de herencia de mi madre y ella me externó las razones que tenía para actuar así. Me dijo las condiciones por las que estaba dispuesta a entregarme no sólo lo que se le pide, sino más. En fin, por hoy no me extenderé en este tema. Dile a mi madre que todo estará bien. Estoy convencido de que la negligencia y las discursiones producen en este mundo más daños y trastornos que la malicia y la maldad. Por lo menos, éstas no abundan tanto. Estoy aquí en la gloria. La soledad, en este país encantador, es el bálsamo perfecto para mi corazón, tan dado a las emociones fuertes. Y la estación del momento, en la que todo se renueva y rejuvenece, derrama sobre él un suave calor. Cada árbol, cada seto, es un ramillete de flores. Le dan a uno ganas de volverse abejorro o mariposa para sumergirse en el mar de perfume y respirar el aromático alimento. La ciudad en sí es desagradable, pero en sus cercanías, en cambio, la naturaleza hace gala y ostentación de bellezas inefables. Esto fue lo que movió al difunto conde de M a plantar un jardín en uno de esos oteros. Que con gran variedad forman los valles más deliciosos. El jardín es muy sencillo, y en cuanto se entra en él, se nota que no se trazó por una mano de hábil jardinero, sino por un corazón sensible que quería deleitarse. Mucho he llorado al recordarle en las ruinas de un pabellón que era su retiro predilecto y que también se ha hecho el mío. Pronto será el dueño del jardín. Estoy aquí desde hace pocos días, y el jardinero siempre se muestra muy atento y afectuoso conmigo. No lo perderá. 10 de mayo, semejante a una de esas suaves mañanas de primavera que dilatan mi corazón, priva en mi espíritu una gran serenidad. Estoy solo y gozo y me regocijo de vivir en estos sitios creados para almas como yo. Me siento tan feliz, amigo mío. Estoy tan absorto en el sentimiento de una plácida vida que hasta mi talento resiente su efecto. Mi pincel y mi lápiz no podrían trazar hoy la menor línea, dibujar el menor rasgo, y no obstante, jamás me he sentido tan gran pintor como hoy. Cuando los vapores de mi querido valle suben hasta mí y me rodean, y el sol en la cima lanza sus abrasadores rayos sobre las puntas del bosque oscuro impenetrable, y tan solo algún dardo de fuego puede penetrar en el santuario, tendido cerca de la cascada del arroyo, sobre el menudo y espeso césped, descubro otras mil hierbas desconocidas. Cuando mi corazón siente más cerca ese numeroso y diminuto mundo que vive y se desliza entre las plantas, ese hormigueo de seres, de gusanos e insectos, de especies tan diversas de formas y colores, siento la presencia del Todopoderoso que nos creó a su imagen, y el hálito del amor divino que nos sostiene, flotando en un océano de eternas delicias. ¡Oh, amigo, cuando ante mis ojos aparece lo infinito, sintiendo el mundo reposar a mi alrededor, y tengo en mi corazón el cielo, como la imagen de una mujer querida, dando un gran suspiro, exclamo, si pudieras expresar, estampar con un soplo sobre el papel lo que vive en ti con vida tan poderosa y tan ardiente, si tu obra pudiera reflejar tu alma como esta es el espejo de un Dios infinito. Pero, ah, querido amigo, me pierdo, me extravío y sucumbo bajo la imponente majestuosidad de esta visión. 12 de mayo No sé si por estos lugares se pasean hechiceros espíritus o si un delirio del cielo llena mi pecho porque todo lo que me rodea me parece un paraíso. A la entrada de la ciudad hay una fuente, una fuente a la que me encuentro adherido como por encanto, igual que Melusina y sus hermanas. A la falda de una pequeña colina se puede ver una bóveda, se bajan veinte escalones y se ve saltar el agua más pura y transparente de los peñascos de mármol. La pequeña pared que forma su recinto, los árboles que te echan con su sombra la frescura del lugar, todo esto tiene un no sé qué atractivo y desconsolador al mismo tiempo y no pasa un día que deje de descansar ahí una hora. Las mozas vienen a buscar agua, ocupación inocente y pacífica que no desdeñaban en otros tiempos las hijas de los reyes. Cuando ahí estoy sentado recuerdo una vida patriarcal. Rememoro que nuestros antepasados a la vera de la fuente creaban sus relaciones, que ahí era donde iban a hablarles de amor, que alrededor de las claras fuentes revoloteaban y jugueteaban incesantes mil genios bienhechores. Ah, si hay alguien incapaz de sentir aquí lo que yo siento es que no ha probado el placer de la suave frescura de una fuente después de una larga jornada por un camino árido y vacío bajo los ardientes rayos de un sol que quema. Trece de mayo. Pregunta si debes mandarme los libros. En nombre del cielo, mi buen amigo, te suplico que no permitas que se acerquen a mí. No quiero ya ser guiado, animado, inflamado. Este corazón arde ya bastante por sí mismo. Lo que más necesito son cantos que me adormezcan, que me arrullen y en mi homero rebosan. ¿Cuántas veces he tenido que calmar mi sangre lista a enardecerse e inflamarse? No es posible que hayas visto algo tan desigual, tan inquieto como este corazón. Pero tengo necesidad de decírtelo a ti, amigo, que has sufrido tantas veces al verme pasar, a menudo, de una negra preocupación a una loca extravagancia, de una dulce melancolía al ardor de una pasión. Así gobierno a mi pobre corazón como trataría un niño. Le dejo pasar todos sus caprichos. No vayas a repetirlo, que hay quienes harían un crimen de esto. 15 de mayo Las buenas gentes de la localidad me van conociendo y me quieren, sobre todo los niños. Al principio, cuando me acercaba a ellos y les hacía algunas preguntas con cariño, imaginaban que quería burlarme y me contestaban con brusquedad, casi brutalmente. No me enojaba por eso, pero no dejé de sentir vivamente la verdad de una observación que antes había hecho. que ciertas personas de la alta sociedad se apartaban de sus inferiores como si el acercarse a ellos o dejar que se les acercaran debiera robarles la dignidad. Y algunos casquibanos o majaderos se divierten y complacen en fingir familiaridad con el vulgo para hacerles sentir después su desprecio de manera asertiva. Sé que no todos somos iguales ni podemos serlo, pero sostengo que quien se crea obligado a alejarse de lo que se llama el pueblo para mantenerlo respetado no vale más que el cobarde que se oculta del enemigo por miedo a que se le venza. Al venir uno de estos días a la fuente encontré ahí a una jovencita que luego de haber llenado su cántaro lo había puesto en la escalera y veía hacia todos lados para ver si encontraba alguna compañera que le ayudara a subirlo a su cabeza. Bajé las escaleras y le dije a los ojos ¿Quién ayuda, señorita? Se puso más encarnada que la grana y sólo atinó a decir ¡Oh, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Dejémonos de cumplidos! Repliqué. La chica arregló su rodete sobre la cabeza le puse el recipiente y muy agradecida subió las escaleras de la fuente. 17 de mayo Conozco mucha gente pero no tengo compañeros No sé qué atractivo puede haber en mi trato con los hombres Muchos me muestran afecto y hasta se complacen con mi amistad Pero veo siempre con pena que nuestros caminos difieren y no tardo en alejarme Si me preguntas cómo son las personas de este país diré que iguales a todas El género humano es cosa tan monótona Casi todos trabajan la mayor parte del tiempo para vivir y su poco tiempo libre les pesa de tal modo que buscan con ahínco el medio de usarlo en algo ¡Oh, destino del hombre! Sin embargo estas personas son bien intencionadas A veces me olvido de mí y acudo a gozar con ellos los extraños placeres que a los mortales se conceden Ya me siente en una mesa bien provista en la que reinan cordialidad y alegría Ya demos un paseo en coche o improvisemos algún baile cuando se presenta la ocasión propicia sin preparativos de ningún tipo esto me produce los mejores efectos Solo que entonces es necesario olvidar y no recordar que hay en mí una gran cantidad de facultades latentes que me veo obligado a ocultar con el mayor cuidado ¡Ah! Esto me oprime el corazón en alto grado y sin embargo no tener comprensión es nuestro destino ¿Por qué no existe ya la amiga de mis años mozos? ¿O por qué llegué a conocerla? Debería decirme estás loco buscas lo que no hallarás nunca pero la verdad es que he tenido esta amiga que ha sentido latir ese corazón que he conocido esa alma grande en cuya presencia me parecía ser más de lo que era porque era todo lo que podía ser ¡Santo Dios! Había entonces una sola facultad de mi alma que estuviera ociosa no podía desentrañar con ella esa grande sensibilidad con que mi corazón abraza la naturaleza entera no era a nuestro trato un cambio continuo de las sensaciones más delicadas de los rasgos más expresivos del espíritu más refinado cuyas modificaciones todas hasta en la impertinencia llevaban marcado el sello del genio y ahora era mayor que yo y se me anticipó al sepulcro jamás la olvidaré jamás olvidaré su juicio recto y firme y menos aún su divina indulgencia hace algunos días encontré al joven V sus facciones son francas y simpáticas precisamente recién salió de la universidad y si no se cree un sabio está convencido al menos de que destaca su conocimiento del de los demás le he probado en diferentes materias y contesta bien en una palabra no carece de instrucción cuando supo que dibujaba mucho y que conocía el griego fenómeno en este lugar no me dejó un momento me dio a conocer toda su erudición desde Bateau hasta Wood desde Piles hasta Wilkelmann me aseguró que había leído toda la primera parte de la teoría de Sultzer y que tenía un manuscrito de Heine sobre el estudio del arte antiguo lo felicité por ello y seguí adelante otro buen hombre que conozco es el mayordomo del príncipe sujeto franco y honesto se dice que es una gloria verle en medio de sus nueve hijos parece que su hija mayor llama la atención más particularmente me ha dicho que vaya a verlo y pienso ir un día de estos vive en un pabellón o lugar de caza del príncipe a legua y media de aquí tras la muerte de su mujer obtuvo permiso para ir a vivir allá pues el bullicio y la vida citadina y sobre todo la vista de su hogar solo aumentaban su dolor en cambio en mis excursiones he hallado algunas caricaturas entes muy empalagosos cuyo trato y sus agasajos no soporto adiós esta es una carta escrita exclusivamente para ti no es más que una historia 22 de mayo la vida humana se reduce a un sueño esto es lo que muchos han creído y tal idea no deja de perseguirme cuando me detengo a pensar en los estrechos límites en que están circunscritas las facultades activas e intelectuales del hombre cuando veo acabarse todos sus esfuerzos por satisfacer algunas necesidades que no tienen más intención que prolongar la desgraciada vida que toda nuestra confianza o tranquilidad sobre ciertos puntos de la ciencia es sólo una resignación fundada sobre quimeras y ensueños y producida por esta ilusión que cubre las paredes de nuestra prisión con pinturas diversas y perspectivas de luz todo esto me deja mudo amigo Guillermo me reconcentro y encuentro en mi ser todo un mundo pero un mundo fantástico creado por presentimientos por deseos sombríos en el que no se haya ninguna acción viva todo nada todo flota ante mí cubierto de una espesa nube y yo me adentro en ese caos de ensueños con una sonrisa en la cara pedagogos maestros todos acuerdan que los niños no saben lo que quieren pero que también nosotros niños grandes damos traspiés por este mundo sin saber de dónde procedemos o a dónde nos dirigimos lo mismo que los pequeños obramos sin intención igual que los niños nos dejamos llevar por golosinas de diferentes tipos o por el castigo esto es lo que nadie quiere creer ni convenir en ello y según yo es sin embargo una cosa evidente en fin concedo gustoso porque sé que lo vas a contestar que los venturosos sean aquellos que como niños viven al día llevan su muñeca de un lugar a otro la visten le quitan la ropa pasan y repasan respetuosos delante del cajón donde mamá tiene las golosinas y que cuando saborean alguna lo hacen ansiosos y a gritos piden más pues bien sí he ahí criaturas afortunadas venturosos también los que bautizan con un nombre pomposo o un título imponente sus fútiles ocupaciones e incluso sus mismas pasiones para presentarlas al género humano como obras gigantescas emprendidas para traerle mayor prosperidad o para salvarle por mi parte repito buen provecho tengan tanto ellos como los que quieran no puedan creer con ellos pero el que en su humildad reconoce lo inútil de todas estas vanidades el que ve al hombre acomodado arreglar su jardín como un paraíso y al mismo tiempo ve pasar a un desgraciado jornalero encorvado bajo el peso de una carga abrumadora sin desanimarse y que ambos en fin muestran el mismo interés en contemplar siquiera un minuto más la luz del sol ese está tranquilo crea su universo en sí mismo y se considera feliz sólo por ser hombre por limitado que sea su poder abriga siempre en su corazón el sentimiento y sabe que puede dejar esta cárcel cuando así lo disponga 26 de mayo tú conoces hace mucho tiempo mi modo de arreglarme sabes cómo me gusta alistar una cabaña en un sitio aislado donde pueda vivir con gran simplicidad pues bien sabrás que he encontrado en este lugar un rinconcito seductor como a una legua de la ciudad se tiende una campiña llamada Valheim situado en la cima de una colina la vista del pueblo es muy pintoresca al subir el camino que lleva a él se ve todo el valle con una sola mirada una mujer buena y servicial ágil para su edad tiene ahí una taberna o expendio de bebidas y se sirve café vino y cerveza lo que llama la atención son dos tilos soberbios de ramas abundantes que dan sombra a la plazuela de la igual cuyo recinto lo cierran casas pajares y corrales con dificultad se encontraría en otra parte un sitio más propicio para mis gustos me hago traer una mesita y una silla tomo mi café y leo mi homero la primera vez que la casualidad me llevó a este sitio era una tarde magnífica encontré el lugar solo porque todo el vecindario estaba en el campo y solo vi a un niño como de cuatro años que sentado en el suelo sostenían sus piernas a otro niño de meses sentado también al que pegaba a su pecho con los brazos a pesar de la vivacidad que brillaba en sus ojos negros estaba muy quieto esta vista me encantó me senté sobre un arado frente a ellos tomé mis lápices y empecé a dibujar este cuadro fraternal con indescriptible placer agregué un seto o la puerta de una granja una rueda rota de carro y algunos otros aperos de labranza mezclados entre sí con poca claridad después de una hora encontré que había hecho un dibujo bien entendido un cuadro muy interesante sin haberlo pensado ni haber puesto nada de mi parte esto me confirmó en mi propósito de no atenerme más que a la naturaleza misma porque ella sola es la que tiene riquezas inagotables y la que forma los verdaderos y grandes artistas mucho puede decirse a favor de las reglas y preceptos del arte y más o menos lo mismo que puede decirse para alabar las leyes sociales un hombre que se conforma y atiene a ellas con rigor no produce nunca nada carente de sentido o positivamente malo lo mismo que aquel que se conduce con arreglo a las leyes y a lo que exigen las conveniencias sociales no será nunca un mal vecino ni un insigne malvado pero tampoco producirá nada notable porque sin importar lo que se diga toda regla todo precepto es una especie de traba que sofocará el sentimiento real de la naturaleza hará estéril el verdadero genio y le quitará su verdadera expresión me dirás que tiene esto mucha fuerza pues bien yo te diré que lo que hace la regla es podar las ramas chuponas impedir que crezcan y se expandan escucha una comparación sucede con esto como con el amor un joven con el corazón virgen y sensible se apasiona por una joven amable y bonita pasa todo el tiempo junto a ella prodiga su fortuna hace uso de todas sus capacidades para probarle en todo momento que es suyo del todo sin la menor reserva y he aquí que se cruza un inoportuno revestido con el carácter de un ministerio público con su traje oficial y le dice caballerito amar es de hombres ama pues pero ama como un hombre arregla tus horas del día consagra unas al estudio al trabajo y otras a tu ídolo haz un cálculo preciso de tus rentas de cuánto será lo superfluo que te quede después de haber cubierto todo lo necesario no te prohíbo le hagas algunos regalos pero raras veces y en épocas mismas como el día de su santo si nuestro joven se conforma a conseguir las indicaciones del entrometido llegará a ser personaje muy útil y yo sería el primero en aconsejarle a todo príncipe que lo colocara en algún ministerio pero en lo que respecta a su amor pronto habría huido y no digo menos de su talento si era artista oh amigos míos por qué desbordan tan rara vez sus olas impetuosas sus almas deslumbradas esto se debe a que en las dos orillas habita gente grave y reflexiva cuyas quintas y casas de descanso sus cuadros de tulipanes y sus huertos se veían inundados arruinados destruidos y estos producen personajes con gran cuidado de construir diques y presas de hacer sangrías al torrente para que el peligro constante desaparezca 27 de mayo como acabas de ver me he dejado llevar por el entusiasmo por la declamación por las comparaciones y olvidado completamente el concluir lo que había empezado a decir de los niños absorto en esta meditación sentimental sobre la pintura de la que en mi carta de ayer no he dado sino algunas partes sin orden ni lación te diré que estuve más de dos horas sentado sobre el arado al atardecer llegó una mujer joven con una cesta en el brazo se dirige presurosa a los dos niños que no se habían movido de aquel lugar y grita desde lejos Felipe eres buen muchacho al pasar me saluda y yo correspondo me levanto me acerco y le pregunto si es la madre de los niños me responde que sí y da al grande la mitad de un bollo levanta al pequeño en brazos y lo acaricia y besa como sólo una madre puede hacerlo confié a Felipe esta criatura me dice y he ido a la ciudad con el mayor a comprar pan azúcar y una tartera de barro vi en efecto todas esas cosas en la cesta cuya tapa se había caído quiero hacer esta noche una papilla para mi Juanito el pequeño mi hijo mayor que es muy travieso rompió ayer la tartera mientras peleaba con Felipe por rebanar lo que había quedado pegado en ella le dije que tendría gusto de ver al mayor y apenas terminó de responder que se había quedado atrás y andaba corriendo por el valle juntando los gansos cuando el chicuelo se presentó brincando y con una ramita de avellano en la mano que dio a su hermano yo seguí hablando con la mujer y me enteré que era hija del maestro de escuela y que su esposo estaba en su guiza lugar al que había ido a recoger la herencia de un primo han querido engañarle me dijo y no contestaban a sus cartas de modo que ha ido allá a ver por sí mismo qué sucede con tal que no haya sucedido una desgracia porque ya hace tiempo que no sé de él tuve pena en separarme de esta mujer le di unos céntimos a cada uno de sus hijos y algunos más a ella para que comprara un bollo al más pequeño cuando fuera a la ciudad y nos separamos te lo repito amigo cuando siento agitarse mi espíritu con violencia la vista de una criatura basta para calmar su malestar recorre el círculo estrecho de su pacífica vida en un feliz abandono vive sin ocuparse más que en allegar lo necesario para vivir en el día ve caer las hojas y no deduce nada más que el invierno se acerca desde ese día voy a menudo a casa de esta buena mujer los niños se han acostumbrado a verme y nunca tomo el café sin que deje de darles su terrón de azúcar y al anochecer parto con ellos mis tostadas y mi leche cuajada el domingo les doy unas monedas y si no estoy a la hora del oficio divino la tabernera tiene la orden de dárselas son muy confiados me cuentan mil historias y nada me gusta más que ver sus pequeñas pasiones y la simplicidad de sus celos y envidias cuando se reúnen alrededor de mí otros niños del pueblo me ha costado trabajo tranquilizar a la madre que temía mucho incomodaran al señor según sus palabras 30 de mayo lo que te contaba sobre la pintura puede decirse también de la poesía solo se trata de reconocer primero lo que es bello en verdad y después atreverse a expresarlo con franqueza esto en efecto es decir mucho en pocas palabras yo he sido hoy testigo de una escena que bien contada daría materia para romper el idilio más hermoso del mundo pero que hacen aquí poesía escena e idilio es necesario trabajar siempre según las reglas del arte sin violarlas ni romper sus trabas para participar de un efecto natural si detrás de esta introducción esperas algo grandioso y sublime te equivocas un poco el que ha producido en mí una emoción tan viva es tan solo un mozo de la aldea según mi costumbre lo diré con torpeza y según la tuya creerás que exagero es todavía Valheim y siempre Valheim que produce estas maravillas bajo los tilos se habían congregado muchas personas para tomar café y como la concurrencia no era de mi completo agrado me alejé con un pretexto salió un joven aldeano de una casa contigua y se puso a componer el arado que yo había dibujado por aquellos días me acerqué a él y le hice algunas preguntas sobre su situación nos conocimos y como me pasa a veces con los de su clase pronto llegamos a las confidencias me contó que servía en casa de una viuda que se portaba muy bien con él me habló tanto de ella tantos elogios tuvo para ella que pronto descubrí que sentía una gran pasión ya no es joven me dijo su primer marido le dio muy mala vida y no quiere volver a casarse todo lo que me decía descubría el atractivo y belleza que conserva para él y con qué ardor deseaba se dignara elegirlo para reparar con su cariño los atropellos padecidos con su primer marido sería necesario repetirte su conversación para dar idea de la inclinación pura de amor y la alegría de este hombre sí sería preciso tener el talento de los mayores poetas para representar lo vivo lo expresivo de sus ademanes lo armonioso de su voz el fuego concentrado y la ternura que se veía en sus ojos no no hay palabras capaces de transmitir el tierno y delicado cariño que embargaba todo su ser y que daban a conocer cada una de sus expresiones y si tratara de hacerlo no produciría más que cosas torpes y frías me llamó la atención sobre todo y me conmovió al extremo su temor de que interpretaran mal las relaciones con su ama y que sospechara de su buena conducta sentí un delicioso encanto al oírle hablar de ella de su gracia que a pesar de haber perdido ya los hechizos de la juventud le atraía y le apasionaba de tal modo este placer no obstante no lo siento sino en lo hondo del corazón nunca había visto deseos más ardientes más apasionados y vehementes acompañados al mismo tiempo de tanta pureza y podría incluso decir que ni siquiera había imaginado ni en sueño que pudiera existir tal pureza no vayas a regañarme si te confieso que al acordarme de esta simple inocencia se exalta mi alma que me persigue por todas partes la imagen de esta ternura tan real tan delicada y vehemente y que como si estuviera poseído de los mismos fuegos me abrazo languidezco y me siento morir devorado trataré de ver lo más pronto posible a esa mujer pero no si estoy en mi juicio no he de hacerlo la veo por los ojos de su amante y esto vale más porque tal vez no se presentará a los míos tal como a él se apetece y con qué fin desfigurar su imagen 16 de junio por qué no te escribo y puedes preguntarlo tú uno de los mayores sabios de la tierra debías adivinar que me encuentro bien muy bien en una palabra que he hecho un conocimiento que toca a mi corazón muy de cerca tengo tengo no sé qué contarte por orden y detalladamente cómo he llegado a conocer a una de las criaturas más amables del universo sería tarea apoteósica estoy contento y soy dichoso por ende soy mal historiógrafo un ángel todos dicen otro tanto del dueño de su alma no es verdad y sin embargo cómo decirte lo perfecta que es porque lo es basta ella abarca todos mis sentidos los domina tanta ingenuidad unida tanto ingenio tanta bondad con tanta fuerza de carácter y la tranquilidad del alma en medio de la vida más agitada todo lo que digo de ella no es más que una plática incoherente lastimosas abstracciones que no dan a conocer ni un ángulo de su personalidad otro día no ahora mismo te lo voy a decir si no lo hago ahora no lo haré nunca porque debo decir que desde que empecé a escribir he estado a punto tres veces de tirar la pluma hacer alistar mi caballo e irme a recorrer el país aunque me hubiera propuesto esta mañana quedarme aquí me asomo a la ventana todo el tiempo para ver si el sol sigue muy alto no he podido resistir he tenido que ir a su casa y ya he regresado mi querido Guillermo cenaré mi manteca mientras te escribo qué delicia para mí contemplar la rodeada de sus ocho alegres y traviesos hermanitos si siguiera escribiéndote de este modo quedarías tan enterado al principio que al final pon atención que voy a violentarme para entrar en detalles ya te escribí en fechas recientes cómo había conocido al mayordomo ese y cómo me había invitado a ir a verle en su retiro o más bien en su pequeño reino hice poco caso de esta invitación y quizá no habría vuelto a recordarlo si la casualidad no me muestra el tesoro oculto en su retiro los mozos del pueblo daban un baile campestre y asistí ofrecí la mano a una graciada señorita amable pero insulsa se acordó que yo conduciría a mi pareja y a su prima en coche al lugar de la fiesta y que recogeríamos a charlotte va usted a conocer a una mujer muy hermosa dijo mi pareja al llegar a la soberbia calle o más bien paseo bordado de árboles generosos que conduce a la quinta cuidado con enamorarse y por qué le pregunté porque está comprometida con un hombre honrado contestó ausente en este momento arreglando negocios por el deceso de su padre y al mismo tiempo para conseguir un empleo ventajoso estos datos te diré los oí con total indiferencia el sol iba a esconderse detrás de las montañas cuando llegamos a la puerta de entrada el aire era pesado y difícil era respirar se veían a remolinarse en el horizonte ingentes y numerosos nubarrones de un color oscuro las jóvenes manifestaban sus temores de una tormenta próxima y aun cuando yo mismo estaba convencido de ello y adelantaba que la fiesta fracasaría traté de calmarlas con mis fingidos conocimientos meteorológicos me bajé del coche y al mismo tiempo se presentó una criada y nos pidió esperar un momento a la señorita Charlotte que iba a bajar enseguida atravesé el patio subí la escalinata que llevaba a la entrada de la linda casa y cuando pasé por el vestíbulo presencé el espectáculo más encantador que hubiera visto seis niños entre dos y once años estaban agrupados en torno a una joven de estatura media pero bien formada cuyo traje era un simple vestido blanco adornado con lazos de color rosa en marchas y pechera tenía un pan casero en la mano y a cada niño le daba un pedazo según su edad y apetito los niños levantaban sus manitas y luego de recibir la merienda los más vivos se fueron con ella muy alegres y los más calmados se dirigieron con prudencia a la puerta para ver a los forasteros y el coche donde debía subir su querida Charlotte pido a ustedes mil perdones me dijo por haberle dado la molestia en llegar a este lugar y por hacer esperar a esas señoras preocupada primero en vestirme y después en arreglar lo que ha de hacerse en mi casa en mi ausencia me olvidé de dar de comer a mis pequeños y no hay quien les haga tomar el pan si yo no lo parto respondí con un trivial cumplido porque mi alma entera estaba fija en sus labios absorta de oír el timbre de su voz y de contemplar su gallardía corrió a su habitación por los guantes y el abanico y mientras pude reponerme de mi trastorno los niños no se atrevían a acercárseme y me miraban de reojo fui hacia el más pequeño que era una criatura preciosa el chiquillo huyó pero en ese momento Charlotte entró y dijo Luis ven a dar la mano a tu primo el muchacho dejó la timidez y obedeció yo no pude menos que besarle efusivo a pesar de que su cara estaba llena de dulce de la merienda primo repetí yo mientras estiré la mano a Charlotte me considera en verdad digno de la dicha de ser familiar suyo contestó ella con maliciosa sonrisa tenemos tantos primos lo que sentiría es que fuera usted el peor de todos al marchar recomendó a Sofía la mayor de sus hermanitas de unos 11 años que tuviera mucho cuidado de los pequeños y que no olvidara dar las buenas noches a su papá cuando volviera a casa a los niños dijo ustedes obedezcan a su hermana Sofía como si fuera yo misma algunos prometieron hacerlo pero una rubita muy viva de a lo mucho seis años le dijo con aire de importancia Sofía no es lo mismo que tú a ti todos te queremos más los dos chicos mayores se habían encaramado al coche y ante mis ruegos Charlotte les permitió que fueran con nosotros hasta el bosque con tal que prometieran no hacer ninguna travesura poco después de instalarnos en el coche y luego de saludarse las señoras e intercambiar algunas observaciones sobre los trajes y sobre todo de los sombreros con su poco de murmuración inevitable en estos casos dirigida contra las personas que habríamos de ver Charlotte hizo detener el carro y pidió a los niños que se bajaran estos obedecieron en el acto rogando a Charlotte que les diera a besar su mano el mayor lo hizo con la tierna efusividad de los quince y el menor con mucha viveza Charlotte les encargó que dieran mil caricias de su parte a los otros hermanitos seguimos nuestro camino la primera le preguntó si había acabado de leer el libro que ella le había enviado no dijo Charlotte no me gusta y puedes llevártelo el anterior no era mucho mejor yo quise saber de qué libro se trataba y quedé admirado al conocer que eran las obras de X encontraba tan buen juicio en sus apreciaciones tanto sentido en todo lo que decía descubría encantos nuevos en todas sus palabras y veía brillar rayos de inteligencia en su cara que la iluminaban que poco a poco se llegaba a distinguir en su semblante la alegría que sentía de que la comprendiera cuando era más joven dijo nada me gustaba como leer novelas Dios sabe qué placer me causaba pasar el domingo entero en un rincón solitario participando de la dicha o de las desgracias de una Miss Jenny no niego que este género no tenga todavía para mí algunos atractivos pero como en el día son muy escasos los momentos libres que me quedan para coger un libro es preciso por lo menos que sea de mi agrado el autor que prefiero es aquel que me pone en contacto con los de mi clase y sabe animar todo lo que me rodea aquel cuyas historias son tan caras a mi corazón como a mi vida interior que sin ser un paraíso es para mí un manantial de inexpresable felicidad hice esfuerzos para ocultar la emoción que me producía en sus palabras pero no mucho tiempo porque al oírla hablar del vicario de Wakefield y de X con precisión y verdad conmovedoras no me pude contener y me empecé a disertar entusiasta como transportado y fuera de mí hasta que Carlota se dirigió a sus dos compañeras me percaté de que estaban allí con los ojos abiertos al extremo pero como si no estuvieran la prima me miró con aire malicioso y socarrón pero fingí no verla enseguida se habló del placer del baile ¿será un defecto esa pasión? dijo Charlotte he de decir que no conozco nada superior al baile cuando alguna pena me embriaga y quiero mitigarla me siento al clave toco una contrananza y de inmediato todo se pasa con avidez miraba sus bellos ojos negros con que ardor contemplaba sus labios rosados sus frescas mejillas tan animadas sintiéndome como encantado mientras hablaba sumido como en un éxtasis de admiración por lo sublime y exquisito que ella decía me sucedía con frecuencia no oír las palabras que pronunciaba ni concentrarme en los términos que utilizaba ah tú que me conoces entenderás lo que me pasaba en una palabra bajé del carruaje como sonámbulo y seguí caminando como un hombre perdido inmerso en un mar de ensueños y cuando llegamos a la puerta de la casa donde era la reunión no sabía donde me encontraba tan absorta estaba mi imaginación que no sentí el ruido de la música que oía en la sala de baile con iluminación brillante los dos caballeros Audrán y un tal N.N. ¿cómo es posible retener en la memoria todos estos nombres? que eran las parejas de baile de la prima y de Charlotte nos recibieron al bajarnos del coche y se apoderaron de sus damas yo conduje a la mía a la sala de baile se empezó a bailar un minué en el que entrelazábamos unos con otros yo saqué a bailar a una señorita luego a otra y me impacientaba ver que eran justo las más feas las que no podían decidirse a darme la mano para terminar Charlotte y su acompañante empezaron a bailar una contradanza qué grande fue mi gozo como debes imaginar cuando le tocó venir a hacer figura delante de mí verla bailar es admirarla su corazón su alma completa todo su cuerpo tiene en perfecta armonía son tan libres tan sueltos sus movimientos que parece que en esos momentos no ve ni siente ni piensa en otra cosa y se diría que por instantes todo se desvanece y desaparece ante sus ojos yo la comprometí para la segunda contradanza pero ella me prometió la tercera al decirme con total confianza que le encantaba bailar las alemanadas aquí se acostumbra y es moda me dijo que para las alemanadas cada uno conserve su pareja pero mi caballero balsea mal y me dispensará con gusto si yo le dejo el excuso de ello su pareja está poco al corriente de ese baile y tampoco procura aprenderlo en cambio he notado en la contradanza que usted lo hacía muy bien propongo a mi caballero que le ceda su turno de vals y yo haré la misma solicitud a su pareja yo le di la mano en señal de aceptación del convenio y de inmediato quedó arreglado que su caballero entretendría durante la pieza a mi pareja el baile dio inicio al principio nos entretuvimos en hacer varias figuras con los brazos qué gracia qué soltura en todos sus pasos cuando llegó el vals si empezamos a dar vueltas unos alrededor de otros aunque en un inicio nos explayamos con desahogo como había pocos bailarines que estuvieran al corriente se dio una confusión extraordinaria nosotros tuvimos la prudencia de dejarlos desenredarse poco a poco y los más torpes abandonaron el lugar entonces nos adueñamos nosotros del salón y empezamos a bailar con nuevo ardor Audrán y su pareja fueron los únicos que siguieron con nosotros jamás me había sentido tan ágil ya no era un hombre tener entre sus brazos a la más amable de las criaturas volar con ella como un torbellino que anuncio la tempestad ver pasar todo eclipsarse todo ante mis ojos y a mi alrededor sentir oh amigo mío si he de ser franco diré que entonces hice el juramento de no permitir nunca que una joven que yo amara y sobre la cual tuviera algún derecho bailare con ningún otro hombre aunque para impedirlo corriera el riesgo de perecer creo que me comprendes para recuperar el aliento y descansar un poco dimos algunas vueltas por la sala paseando y ella se sentó enseguida yo le ofrecí dos naranjas que había reservado porque ya no había ninguna en el aparador y fueron recibidas a la perfección en aquel calor yo estaba enajenado pero una indiscreta vecina que se encontraba al lado de Charlotte me daba una puñalada al corazón cada vez que aceptaba un gajo de naranja que se le ofrecía en la tercera contradanza inglesa formábamos la segunda pareja al recorrer toda la columna dios sabe con qué delirio seguía yo sus pasos como me embriagaba con sus ojos negros en los que veía brillar el placer en su pureza completa nos tocó hacer figura delante de una mujer que sin ser muy joven me había llamado la atención por su grata fisonomía esta mujer miró a Charlotte sonriendo y amenazándola con un dedo pronunció dos veces al pasar el nombre de Albert con un tono significativo ¿quién es Albert? le dije a Charlotte si no es indiscreción preguntar iba a contestar pero nos tuvimos que separar para formar la gran cadena de ocho y me pareció ver ensombrecida su frente cuando volví a pasar frente a ella ¿por qué se lo iba a ocultar? me dijo al darme la mano para el paseo Albert es un hombre honrado con quien estoy comprometida esta no era noticia para mí pues sus amigas me lo habían advertido durante el camino pero ahora después de que habían bastado algunos instantes para tomarle tanto cariño y aprecio estas palabras me perturbaron como si hubiera recibido un golpe inesperado esta noticia me trastornó por completo y su recuerdo me dejó atontado y en términos que ni sabía lo que hacía ni dónde estaba y este olvido de mí mismo fue tan grande que no supe ni pude hacer a tiempo la figura que seguía y de tal modo confundí el baile por lo que fue necesario que con toda su presencia de espíritu Charlotte me tomara de la mano como un niño y me sacara de aquel caos para poder restablecer el orden los relámpagos que brillaban en el horizonte y que yo calificaba de simples exhalaciones de calor empezaron a ser cada vez más frecuentes y el estampido del trueno llegó a esconder los acordes de la orquesta tres señoritas dejaron en el acto de bailar y sus parejas le siguieron se generalizó la desbandada y embudeció la música cuando una desgracia nos sorprende en medio del placer parece natural que suframos una impresión más viva que cuando se produce en otras condiciones bien porque el contraste se deje de sentir con mayor viveza o porque nuestra impresionabilidad sea mayor a una de estas razones debo atribuir las singulares actitudes que noté en algunas señoras una de ellas se metió en un rincón de espalda a la ventana y cubrió sus oídos otra se arrodilló delante de la primera y ocultó la cabeza entre las piernas de ella una tercera se acercó y las estrechó en sus brazos derramando un copioso torrente de lágrimas algunas querían volver a casa otras todavía más fuera de control ni siquiera conservaban la entereza para rechazar las travesuras de nuestros perillanes muy solícitos y presurosos en robar de los labios de las bellas atemorizadas los fervientes ruegos que dirigían al cielo parte de los hombres habían salido de la sala de baile y bajado al patio para fumar sus pipas con tranquilidad el resto de la concurrencia siguió a la dueña de la casa que tuvo la gran idea de hacernos pasar a otra sala cerrada con contraventanas y cortinas apenas llegamos ahí charlotte hizo un círculo con las sillas tocó a todos sentarse y propuso un juego de prendas al oír esta proposición vi a muchos fruncir alegremente los labios con esperanza sin duda de conseguir un beso para desempeñar la prenda cuando todos se sentaron vamos a jugar dijo el juego de la cuenta escuchen y pongan atención yo daré vueltas en el círculo de derecha a izquierda y mientras ustedes contarán cada uno tiene que decir el número correspondiente y todas estas cifras deben sucederse como un fuego graneado el que se pare o se equivoque recibirá una cachetada y así debemos contar hasta mil oh qué hermosa Lucía en aquellos momentos empezó a dar vueltas con los brazos estirados contando el primer uno dos el siguiente tres el tercero y así sucesivamente poco a poco la joven aceleró el paso uno se equivocó y pum recibió una cachetada el siguiente se rió y perdió la cuenta y para ese momento Charlotte iba más a prisa a mí me tocaron dos bofetones y creí notar con honda satisfacción que fueron más fuertes que las de mis compañeros la risa y algarabía general terminaron el juego antes de que alcanzáramos el mil algunas parejas formaron grupos separados había pasado ya la tormenta y acompañé a Charlotte a la sala donde habíamos bailado en el camino me dijo los golpes les han hecho olvidar la tormenta y todo lo demás no atiné a responder yo era una de las más medrosas pero haciéndome la valiente para animar a las demás he logrado en verdad no tener miedo en seguida nos asomamos a la ventana aún se oía a lo lejos el rugido del trueno la lluvia refrescante caía con un murmullo y los más deliciosos aromas llegaban a nosotros un aire puro y fresco nos traía los balsámicos perfumes que se desprendían de todas las plantas recargada en su codo con aspecto pensativo sus miradas recorrían toda la campiña fijó sus ojos en el cielo luego en mí y noté en este momento anegado sus ojos de lágrimas puso su mano en la mía y dijo clovstock recordé la magnífica oda a la que se refería aquella en la que el poeta celebra la belleza de la naturaleza después de una tempestad y el nombre de clovstock me produjo gran cantidad de impetuosas sensaciones a las que me abandoné con toda mi alma no pude resistir los impulsos de mi corazón estaba conmovido en lo más hondo lloraba de felicidad e inclinándome hacia charlotte besé sus manos y luego levanté la mirada en busca de los suyos clovstock noble poeta genio sublime ¿por qué no has podido ver tu apoteosis en estas miradas? ojalá no oyera nadie profanarle a tu augusto nombre ¿a dónde llegaba con mi relación? te aseguro que yo lo ignoro todo lo que sé y lo que recuerdo es que cuando me fui a dormir eran las dos de la mañana ah si hubiera estado junto a ella en lugar de escribir te habría hablado quizá hasta la mañana no te he contado aún lo que me sucedió cuando regresamos del baile y hoy no tengo tiempo para hacerte una relación detallada el sol salía con toda su majestad iluminaba el bosque se veían brillar las extremidades de las ramas y en las hojas de los árboles las gotas de la lluvia o del rocío y el verdor de los campos era más fresco y vivo nuestras dos acompañantes dormían y ella me preguntó si no haría lo mismo si tiene sueño me dijo no gaste cumplidos dormir dormir yo mientras vea esos ojos abiertos le respondí con mi mirada fija en la suya me sería imposible cerrarlos y en efecto ambos seguimos despiertos hasta llegar a su puerta una criada la abrió sin ruido y después de interrogarla le respondió que sus padres y los niños dormían profundamente yo me separé de ella tras haberle pedido permiso para visitarla aquel mismo día ella aceptó y estoy de regreso desde entonces el sol la luna y las estrellas pueden salir y ocultarse cuando y como quieran yo no sé ya cuando es de día ni cuando es de noche cuando hace sol o cuando hace luna para mí ha desaparecido el universo en su totalidad 21 de junio mis días son tan felices como los que Dios reserva y hace gozar para los elegidos pase lo que pase en adelante no podré decir que no he conocido el gozo y la alegría el gozo y la alegría más puros de esta vida tú conoces mi Valheim en él me he instalado en definitiva desde aquí sólo tengo que caminar media legua para ir a casa de Charlotte en la cual gozo de mí mismo disfruto de toda la felicidad que puede gozar el hombre como hubiera podido imaginar cuando escogí Valheim para mis paseos que se hallaba tan cerca del paraíso cuántas veces al vagar sin objeto por esos lugares bien fuera por la cumbre de la montaña o por la llanura o más bien más allá del río he dirigido la mirada a ese pabellón que encierra hoy el objeto de todos mis deseos mil veces he reflexionado querido Guillermo sobre ese deseo natural que tiene el hombre de ampliarse de hacer descubrimientos de abarcar y dominar todo lo que le rodea y después por otro lado sobre ese segundo pensamiento interior que le asalta de enterrarse a voluntad en ciertos límites de no salir del surco trazado por la costumbre sin ocuparse de lo que sucede y pasa a diestra y siniestra qué extraña sensación cuando yo vine aquí y recorriendo por vez primera estas colinas descubrí un valle muy risueño sentí de inmediato atracción por estos sitios como por efecto mágico allá a lo lejos el bosque ah pensaba yo de mí si pudieras pasearte por sus sombras más alto la cima de los montes ah si pudieras pasear la mirada desde ahí por este extenso y exquisito paisaje sobre esta cadena de colinas sobre estos pacíficos valles oh qué placer de perderme de extraviarme en estos lugares yo iba venía lo recorría todo sin encontrarlo buscado hay cosas distantes que vemos como un confuso futuro y nuestra alma llega a entrever como por un velo un extenso universo todos nuestros sentidos aspiran a encontrarse en él y a él se dirigen y en esos momentos nos gustaría despojarnos de todo nuestro ser para penetrar en él y gozar por completo de la sensación deliciosa y única y entonces corremos volamos pero ah cuando hemos llegado al término del recorrido estamos en el mismo punto nos encontramos con nuestra pobreza en estrecho límite se agobia del alma por el peso de ese fantasma que la oprime suspira sin consuelo y ansía probar el bálsamo refrigerante que ha desaparecido frente a ella así suspira el hombre errante en medio de su existencia accidentada e inquieta por su patria en su cabaña en los brazos de su mujer rodeado de sus hijos y en los deberes que le imponen y en las preocupaciones que le traen los deberes que exige su conservación encuentra el verdadero gozo la satisfacción real que buscaba de manera vana e inútil en todos los rincones de este enorme mundo con mucha frecuencia al despuntar el alba salgo corriendo y voy a mi querido Valheim voy a buscar yo mismo mis guisantes al huerto de mi huéspeda y me distraigo en montarlos mientras leo a Homero después me voy a la cocina a elegir una vasija a cortar mi mantequilla y poner los guisantes en la lumbre me siento al pie del hogar y los meneo de vez en vez en esos momentos me represento a los fieros amantes de Penélope degollando despedazando y haciendo asar los bueyes y los cerdos no hay nada en este mundo que dé más placer que el considerar estos rasgos característicos de la vida patriarcal con los que gracias al cielo puedo sin daño entrelazar el tejido de mi vida qué dichoso me siento de poder sentir la inocente y sencilla felicidad del moral que me ve sobre su mesa figurar la berza que él ha plantado no disfruta sólo el placer de saborearla sino del recuerdo de la hermosa mañana en que la plantó de las apacibles tardes en que la regó y del gusto que le traía verla crecer y redondearse cada día todos estos placeres y fruiciones la saborea él en aquel solo momento 29 de junio anteayer vino el médico de la ciudad a visitar al mayordomo y me halló sentado en el suelo en medio de los niños de Charlotte unos saltaban alrededor de mí o se subían en mis rodillas otros me hacían gestos yo les hacía cosquillas y la algaraza era grande y la alegría muy ruidosa el doctor es un arlequín pedante que al hablar cuida más de estirarse los puños de la camisa de arreglarse las chorreras que de lo que dice al verme en esta posición jugando con los niños le pareció que yo me rebajaba en mi dignidad de hombre sensato y juicioso pero a pesar de que yo me di cuenta de ello por sus modos no cambié de postura por eso y seguí divirtiéndome le dejé decir todas las cosas razonables y justas que se le ocurrieron y me ocupé de volver a levantar el castillo de naipes que los niños habían derribado en cuanto volvió a la ciudad lo primero que hizo fue contar a las personas que encontraba y querían oírle los niños del magistrado estaban ya muy mal educados pero ese verter los acaba de echar a perder por completo sí querido Guillermo los niños son los que conmueve más mi corazón en la tierra cuando me detengo a mirarlos y veo en esos pequeños el germen de todas las facultades que necesitarán practicar algún día cuando descubro en sus caprichos o terquedades la futura constancia y firmeza de carácter o en sus travesuras y en su malicia el humor fácil y alegre que hace olvidar las penas y los contratiempos de la vida y todo esto de una manera franca y total no dejo de repetirme siempre estas palabras divinas del maestro mientras no llegues a ser como estos pues bien mi amigo a estos niños estas amables criaturas que deberíamos considerar modelos los tratamos como esclavos porque no han de tener ellos también una voluntad personal no tenemos nosotros la nuestra en que se basa o está fundada esta prerrogativa es porque nosotros tenemos más edad y somos más serios dios piadoso desde la inmensidad de tu gloria ves a los niños grandes y a los pequeños y nada más y hace mucho tiempo que has declarado por boca de tu hijo quienes son con los que más te complaces los hombres creen en él pero no lo escuchan y nunca han obrado de otra manera forman a sus hijos semejantes a ellos y adiós prefiero callar que seguir con este desvarío 1 de julio ¿quién puede saber mejor lo que debe ser Charlotte para un enfermo sino mi propio corazón más adolorido que el desgraciado paciente acostado en su lecho? algunos días va a visitar a una señora respetable de la ciudad que según dictamen de los facultativos le queda poco tiempo de vida y desea tener a Charlotte a su lado en sus últimos instantes le acompañé la semana pasada a hacer una visita al pastor de San a una legua de aquí en la montaña llegamos cerca de las 4 de la tarde acompañados de la segunda hermanita de Carlota al entrar en el patio de la casa sombreado por dos grandes nogales vimos a un buen anciano sentado en un escaño en la puerta de su casa tan pronto vio a Charlotte se sintió reanimado con un vigor juvenil y sin recoger su báculo nudoso se aventuró a levantarse para acudir a su encuentro Charlotte corrió hacia él y lo hizo volver a su lugar se sentó a su lado le dio los afectuosos recuerdos de su padre y acarició y besó a un pequeño que era el niño mimado del anciano a pesar de lo feo que era y de lo sucio que estaba necesario fuera que hubieras visto las atenciones delicadas que tenía con el anciano pastor cómo elevaba la voz para alcanzar a los débiles y medio cerrados oídos cómo le hablaba de las personas jóvenes y robustas que habían muerto de manera súbita de la excelencia de las aguas del Carlsbad y de su acertada decisión de tomarlas el verano próximo sin omitir al mismo tiempo que le hallaba muy mejorado con relación a la última vez que le había visitado mientras yo saludé y presenté mis cumplidos a la esposa el buen anciano se mostraba alegre al extremo y no pude menos de expresar la admiración que me provocaban la hermosura y abundancia de los dos nogales en cuya sombra nos cubríamos de inmediato aunque de una manera un poco pesada empezó a contarnos la historia de estos árboles el más viejo dijo no se sabe quién lo plantó tal pastor dicen estos tal otro dicen aquellos sobre el más joven precisamente es de la edad de mi mujer que cumplirá cincuenta años en octubre su padre lo plantó en la madrugada del día en que nació por la tarde su padre fue mi antecesor y no puede decirse con justicia hasta qué punto quería él este árbol aunque seguro no mucho más que yo la primera vez que vine aquí siendo entonces un pobre estudiante mi mujer estaba sentada en un madero haciendo media al pie de ese árbol en este mismo patio hará de esto como como unos treinta y siete años sí treinta y siete años Carrota le dijo que tendría gusto de ver a su hija Federica pero ésta había bajado a la pradera con Schmitt para ver a los trabajadores y el buen hombre prosiguió con su historia nos dijo que su predecesor le había tomado afecto así como también su hija como llegó a ser su vicario y por último su sucesor apenas acababa de terminar la historia cuando entró la joven al patio acompañada de Schmitt y dio a Charlotte una bienvenida amistosa Charlotte le dijo que tendría gusto de ver a su hija Federica debo confesar que no me desagradó es una joven trigueña vivaracha bien formada y su trato haría pasar algunas horas muy gratas en el campo a su lado su pretendiente pues por supuesto juzgué que lo era Schmitt es un hombre bien educado pero frío y no despegó los labios ni participó en la conversación por más que trató Charlotte para invitarle lo que más me desagradó fue observar en su fisionomía que obraba así más bien por capricho y mal humor que por falta de ingenio o de instrucción esta suposición se confirmó con lo que ocurrió después en el paseo porque hallándose Federica separada por casualidad de Carlota unos cuantos pasos y a mi lado vi enfadarse el semblante de nuestro enamorado y su rostro bastante encapotado ya sin eso tomó un aspecto sombrío de mal género felizmente Charlotte después de notarlo me jaló de la manga dándome a entender con señas que yo me mostraba demasiado amable con Federica nada me desconsuela más que ver a los hombres atormentarse unos a otros y sobre todo me irrito cuando veo a jóvenes en la flor de la juventud cuyo corazón debería estar más abierto y accesible a todos los goces sembrar en él la perturbación y la desconfianza y arruinar de ese modo los cortos instantes de dicha que se les concede muy escasos dicho sea de paso momentos que unavecidos no regresan nunca y que no dejan en su lugar sino pesares estériles yo me sentí picado casi ofendido al ver caer la tarde volvimos al patio a tomar leche y se orientó la conversación hacia las penas y los goces de este mundo aprovechando la ocasión tomé la palabra y me puse a atacar con viveza el mal humor nos quejamos muchas veces dije de lo raros que son los días felices y lo muy abundantes y frecuentes que son los días malos y a mi parecer nos quejamos sin motivo si tuviéramos listo el corazón en todo momento para gozar del bien que Dios nos envía tendríamos de igual forma la fuerza de soportar el mal cuando sobreviene pero nuestro humor no está en nuestro poder no somos dueños de él expresó la mujer del pastor con mucha frecuencia depende de nuestra condición física la menor indisposición nos hace mirarlo todo con colores sombríos ante lo cual ante lo cual estuve de acuerdo vamos a considerarlo entonces una enfermedad continué y descubramos si tiene remedio o no admitido dijo Carlota pero yo creo que depende de nosotros en gran medida y esto lo sé por experiencia cuando me molesta o me apena algo no tengo más que dar unas cuantas vueltas por el jardín tarareando alguna contradanza y en el acto se me quita el mal humor es eso lo que quería decir agregué sucede con el mal humor lo mismo que con la pereza a la que nuestra naturaleza es muy propensa y sin embargo tenemos bastante fuerza para sacudirla y alejarla el trabajo sale sin esfuerzo de nuestras manos y sentimos un verdadero goce con nuestra actividad Federica escuchaba atenta y el joven me presentó la objeción de que algunas veces no se es dueño de sí mismo o que al menos no se puede controlar los sentimientos aquí se trata repuse de un sentimiento poco grato del que todos se podían deshacer con gusto y nadie sabe hasta dónde puede llegar su fuerza mientras la haya probado de seguro que el que se siente enfermo recurrirá a los facultativos y no se negará a respetar el régimen que le impongan por rígido que sea ni a tomar las medicinas que le prescriban por amargas que resulten con el interés de recobrar la salud que nos es tan preciada advertí que el buen anciano oía con atención para tomar parte en nuestra charla y alzando la voz dirigiéndole la palabra agregué se predica contra muchos vicios pero nunca he oído a alguien decir que se predicara desde el púlpito contra el mal humor eso corresponde a los predicadores de la ciudad respondió el anciano porque los aldeanos no conocen ni el mal humor ni el capricho no dañaría a nadie sin embargo tocar de vez en cuando este punto sería una lección para la esposa del pastor por lo menos y para el señor magistrado todos soltamos la risa y él con nosotros de muy buen ánimo hasta que le sobrevino la tos que interrumpió por un momento la plática el joven tomó la palabra de inmediato ustedes califican el mal humor de vicio y eso me parece extremoso extremoso todo lo que perjudica al hombre y al prójimo merece ese calificativo no basta con no poder hacernos mutuamente dichosos es necesario también privarnos unos a otros del placer que cada uno puede proporcionarse en el fondo de su corazón a ver quién es el mortal que de mal humor tenga el valor de ocultarlo de tolerarlo solo para no trastornar la alegría de los que le rodean no es esto en el fondo el sentimiento interior de nuestra insuficiencia un descontento de nosotros mismos mezclado siempre con la envidia hija de una loca vanidad vemos hombres felices y alegres que no nos deben su dicha y no podemos tolerar su presencia Charlotte sonreía viendo el calor y la emoción con que yo hablaba y una lágrima que vi brotar en los ojos de Federica me hizo seguir desgraciados exclamé quienes usan del control que tienen sobre un corazón para negarle los placeres puros y simples que surgen y brotan de él de manera espontánea todos los regalos todas las complacencias del mundo no sustituyen ni compensan un solo instante de verdadero placer contaminado por las envidiosas vejaciones de un tirano en aquel momento mi corazón se desbordaba el recuerdo de muchos sucesos del pasado oprimía mi alma y mis ojos se humedecían ah dije si cada uno se dijera a sí mismo todos los días tu primera obligación con tus amigos es respetar sus placeres aumentar su dicha al participar en ella la más dulce de tus obligaciones es la de derramar una gota de bálsamo en su alma cuando está agitada por una pasión violenta o angustiada por la tristeza ah como te acusará la conciencia cuando la víctima de tus bárbaros caprichos han sacrificado en la flor de la edad devorada por la fatal enfermedad que va a cortar el curso de su vida se halle tendida ante ti desfalleciente y moribunda sus ojos inertes y apagados tratan de dirigir hacia el cielo en vano una débil mirada por última vez el sudor frío de la muerte baña su rostro pálido y demacrado acércate te digo entonces y que el infierno tome tu corazón sientes que ya es muy tarde y que todos sus tesoros son inútiles la angustia se apodera de tu alma quisieras desprenderte de todo lo que tienes para dar a la pobre criatura moribunda un momento de consuelo un soplo de vida reanimarla en fin esta escena inspirada en un cuadro similar que había presenciado llenó mis ojos de lágrimas me sentí muy conmovido y mientras cubría mi cara con el pañuelo para ocultar la emoción me alejé del grupo no me calmé ni me repuse hasta oír la voz de charlotte que me llamaba vamos vamos que es tiempo de irnos qué cariñosos comentarios me hizo después en el camino por la parte apasionada al extremo que tomaba en todo de ese modo llegará a matarse decía debe ser más razonable y no dejarse impresionar de ese modo oh mujer angelical quiero vivir vivir para ti 6 de julio charlotte está siempre al lado de su amiga moribunda y siempre es la misma siempre la criatura afable y benéfica cuya mirada donde quiera que va dulcifica el dolor y hace felices a las personas ayer por la tarde fue a pasear con mariana y la pequeña amelia yo lo sabía me reuní con ellas y caminamos juntos después de caminar como legua y media regresamos a la ciudad y llegamos a la fuente que ya me gustaba mucho y ahora me gusta mil veces más charlotte se sentó sobre el pequeño muro los demás estábamos frente a ella miré alrededor y recordé el tiempo en que mi corazón estaba solitario fuente querida me dije cuánto tiempo hace que no gozo de tu frescura y al pasar de prisa junto a ti ni siquiera te he mirado bajé los ojos y vi que subía la pequeña amelia con su vaso mariana trató de quitárselo no dijo la niña con la más dulce expresión no tú has de beber antes que todos la verdad la bondad con que aquella niña pronunciaba estas palabras me arrebataron hasta el punto de expresar mis sentimientos no supe hacer otra cosa que tomarla en brazos y besarla con tal efusividad que empezó a gritar y a llorar eso no está bien hecho me dijo Carlota me quedé confundido ven amelia continuó y la tomó de la mano para bajar los escalones lávate enseguida con agua fresca eso no es nada fijé mi atención en la niña que con esmero se frotaba las mejillas con las manos mojadas convencida de que la fuente milagrosa le quitaría toda mancha y retiraría la afrenta de que una barba impura la hubiera tocado Charlot decía basta ya y ella seguía frotándose con nuevo ánimo como si mientras más lo hiciera fuera mejor Guillermo te aseguro que no he asistido a ninguna ceremonia con más respeto y cuando Charlot subió con gusto me hubiera postrado a sus pies como ante los de un profeta redentor de los pecados de un pueblo no pude resistir al deseo de contar por la noche lo sucedido con toda la alegría de mi corazón a alguien que yo creía sensible porque tiene agudeza como me equivocaba censuró la conducta de Charlot dijo que no se debía hacer creer nada a los niños que estos abusos eran origen de errores y supersticiones innumerables que hay necesidad de evitar desde la infancia entonces recordé que ocho días antes había hecho este charlatán bautizar a un niño por lo cual oyéndole como el que oye la lluvia prevalecí fiel con todo mi corazón a esta verdad es preciso actuar con los niños como actúa con nosotros el señor que nunca nos hace más felices que cuando nos deja embriagarnos con una agradable ilusión ocho de julio qué niños somos verdaderamente y qué valor tan elevado damos a una mirada qué niño es el hombre habíamos ido a Valheim las señoras iban en coche y durante el paseo creí ver los ojos negros de charlotte estoy loco perdona sería preciso haber visto aquellos ojos en fin para terminar porque estoy cayéndome de sueño te diré que las señoras iban en una carroza y el joven V Scheldstad a Udrán y yo seguíamos a pie estos caballeros siempre vivos turbulentos y ligeros no dejaban de dar vueltas alrededor del carruaje yendo de un lado a otro y charlando la señora seguía en la plática y contestaban yo buscaba los ojos de charlotte y vi que se fijaban o más bien que erraban de un lugar a otro pero que nunca ni una sola vez se detenía en mí yo que no veía más que a ella mi corazón la saludaba mil veces y ella no me miraba el carruaje nos adelantó y una lágrima humedeció mis ojos yo la seguí con la vista y vi el tocado de su cabeza fuera de la puerta inclinándose para buscar para ver ¿a quién? ¿a mí? oh amigo estoy flotando en esta incertidumbre misma que es mi consuelo quizá era a mí a quien buscaba a mí a quien quería ver tal vez buenas noches qué niño soy 10 de julio quisiera que vieras la estúpida cara que pongo cuando la gente habla de charlotte y sobre todo cuando me preguntan si me gusta gustarme odio de muerte esta palabra ¿a qué hombre no le gustará? no le robará el pensamiento y todo el corazón gustar el otro día me preguntaron si o sean me gustaba 11 de julio la señora M está muy enferma ruego a Dios por su vida porque sufro viendo que charlotte sufre no la veo sino a veces en casa de una de sus amigas donde hoy me ha contado una historia singular el señor M es un viejo avaro perverso y repugnante que ha tenido atormentada y muy sujeta a su mujer toda la vida ella sin embargo ha sabido sacar fruto de la situación habiéndola desahuciado el médico hace algunos días mandó llamar a su marido y en presencia de charlotte le habló en estos términos debo confesarte algo que después de mi muerte podría ser motivo de inquietud y pesar hasta hoy he gobernado la casa con todo el orden y la mejor economía posible pero debo pedirte perdón porque te he engañado durante 30 años desde nuestro matrimonio fijaste una cantidad muy pequeña para los gastos de comida y demás de la casa cuando ésta ha prosperado y nuestros negocios han mejorado no he podido lograr que aumentes la suma destinada cada semana tú sabes que en el tiempo de nuestros mayores gastos me obligabas a atender a todo con un florín diario he obedecido sin reprochar y cada semana he tomado del cofre del dinero lo indispensable para cubrir mis atenciones segura de que jamás se sospecharía que una mujer robara a su marido nada he malgastado e incluso sin hacer esta confesión hubiera entrado sin preocupación en la eternidad pero sé que la que me suceda en el gobierno de la casa no podrá manejarse con lo poco que tú das y no quiero que llegues a echarle en cara que tu primera mujer se contentaba con ello he hablado con Charlotte sobre la increíble ceguera que hace que un hombre no sospeche manejo alguno en una mujer que con siete florines cubre de domingo a domingo todos los gastos cuando se ve que estos pasan del doble sin embargo conozco gente que hubiera recibido en su casa sin asombrarse el inagotable cántaro de aceite del profeta 13 de julio no no me engaño leo en sus ojos negros el verdadero interés que le inspira en mi persona y mi suerte conozco y en esto debo confiar en mi corazón que ella podré y me atreveré a manifestar con estas palabras la dicha celestial que me embarga sé que me ama soy amado si vieras cómo me quiere ahora si vieras te lo diré porque tú sabrás comprender si vieras lo mucho más que valgo a mis propios ojos desde que soy dueño de su amor es esto presunción o sentimiento de nuestra relación verdadera no conozco hombre alguno capaz de robarme el corazón de Charlotte y no obstante cuando ella habla de su futuro esposo con todo el amor posible me encuentro como el desgraciado a quien despojan de todos sus títulos y honores y le fuerzan a entregar su espada 16 de julio ah qué sensación tan agradable inunda todas mis venas cuando por casualidad mis dedos tocan los suyos o nuestros pies se encuentran debajo de la mesa los aparto como un rayo y una fuerza secreta me acerca de nuevo en contra de mi voluntad el vértigo se apodera de todos mis sentidos y su inocencia su alma cándida no le permiten siquiera imaginar cuánto me hacen sufrir estas insignificancias si pone su mano sobre la mía mientras hablamos y si en el calor de la conversación se aproxima tanto a mí que su divino aliento se confunde con el mío creo morir como herido como herido por el rayo Guillermo y este cielo esta confianza si llego a atreverme tú me entiendes no mi corazón no está tan corrompido es débil demasiado pero en esto no hay corrupción Charlotte es sagrada para mí todos los deseos desaparecen en su presencia nunca sé lo que siento cuando estoy con ella creo que mi alma se dilata por todos mis nervios hay una sonata que ella ejecuta en el clave con la expresión de un ángel tiene tal sencillez y tal encanto es su música favorita y le basta tocar su primera nota para alejar de mí zozobras preocupaciones y aflicciones no me parece inverosímil nada de lo que se cuenta sobre la antigua magia de la música cómo me esclaviza ese sencillo canto y cómo sabe ella ejecutarlo en aquellos momentos en que yo colocaría contento una bala en mi cabeza entonces disipándose la turbación y las tinieblas de mi alma respiro más libremente 18 de julio Guillermo que es el mundo para nuestros corazones cuando no hay amor una linterna mágica sin luz pero en cuanto empieza a brillar en su interior la llama se ven aparecer en sus paredes todo tipo de figuras formas y colores aun cuando todo lo que se presenta a la vista no fuera más que eso aun cuando todas esas apariciones no fueran más que fantasmas pasajeros no es gran fortuna tomar parte en este espectáculo de ilusiones la alegría el gozo de los niños y los transportes de su entusiasmo inocente y simple no podía ir hoy a verla Charlotte estaba como prisionero entre mis amigos y conocidos de cuya compañía no podía deshacerme qué hacer en esta situación mandé a mi sirviente para verla con el fin de tener a mi lado a alguien por lo menos que hubiera estado cerca de ella en el día y esperaba que volviera con gran impaciencia sólo comparable a la alegría que sentí viéndole regresar hubo un momento en que me hubiera aventado hacia él que lo hubiera abrazado tal era mi felicidad pero me refrené se dice de la piedra de Bolonia que al exponerse al sol atrae sus rayos los capta y alumbra y resplandece por la noche durante algún tiempo pues bien otro tanto era para mí este sirviente la idea de que los ojos de Charlotte se habían fijado en él sobre su cara sobre sus botones sobre el cuello de su camisa hacía para mí todos esos objetos de tanto interés tan preciados no en este momento yo no hubiera cedido este mancebo aunque me hubieran ofrecido quinientos talegos su sola vista me producía un placer infinito procura no reír de esto dime Guillermo no es en realidad una ilusión lo que nos brinda tanta dicha 19 de julio la veré exclamo con júbilo por la mañana cuando al despertarme lleno de alegría dirijo mi mirada hacia el sol que sale la veré y no tengo otro deseo en todo el día lo demás desaparece ante esta esperanza 20 de julio tu idea de que me vaya con el embajador de no es la mía todavía no me gusta depender de nadie y además sabemos que ese hombre es repulsivo dices que mi madre se alegrará de verme ocupado deja que ría no tengo ya suficiente que hacer y en el fondo no es lo mismo contar guisantes que lentejas todas las cosas del mundo vienen a terminar en vagatelas y el que por complacer a los demás contra su gusto y sin necesidad se fatiga persiguiendo la fortuna los honores o cualquier otra cosa es siempre un loco 24 de julio dado el interés que manifiestas en que no descuide el dibujo casi preferiría callar a decirte que desde hace mucho apenas lo he atendido jamás he sido tan feliz nunca me ha impresionado la naturaleza de manera tan honda hasta una piedra un tallo de hierba y sin embargo no puedo expresarme mi imaginación está tan débil todo vaga y oscila de forma que ni siquiera puedo captar un contorno a pesar de ello me figuro que si tuviera barro o cera modelaría a la perfección todo lo que concibo si esto dura me entretendré con barro común aunque solo haga bolitas tres veces he comenzado el retrato de Charlotte y las tres me ha salido mal esto me es tanto más sensible cuanto que hace poco tenía gran facilidad para sacar el parecido en fechas recientes he hecho su retrato de perfil tendré que contentarme con él 25 de julio sí amada Charlotte todo se encargará y todo se ejecutará vengan en cargos con más frecuencia vengan en todo momento ah solo pido un favor que no haya arenilla en los billetes que recibo mi primer movimiento fue llevar a mis labios el de esta mañana y he sentido la arenilla hacer ruido en mis dientes 26 de julio cuántas veces me he prometido no verla tanto quién puede resistir y cumplir este objetivo todos los días caigo en la tentación y al regresar de verla me digo como por excusa o consuelo mañana no irás llega ese mañana y con él sin explicación un motivo inexcusable para visitarla y antes de que haya tenido tiempo para reflexionar sobre ello me halla en su casa una vez porque me dice al despedirnos vendrá usted mañana es posible no aceptar semejante oferta a veces me da un encargo y yo pienso que sería una falta de atención no llevarle yo mismo la contestación y otras veces en fin haciendo un tiempo tan magnífico es imposible no salir del cuarto y disfrutarlo entonces salgo y camino hasta Valheim y al llegar como no es más que media legua hasta su casa me siento como atrapado en su misma atmósfera y sin saber cómo llegó a su lado mi abuela nos contaba la historia de la montaña Imán todos los barcos que pasaban cerca de ella perdían su herraje los clavos como si tuvieran alas volaban hacia la montaña se desunían de la madera y los pobres marineros quedaban perdidos y sin más remedio que tomarse de los tablones flotantes 30 de julio Albert ha llegado y yo me marcharé aunque él fuera el mejor y más noble de los hombres y yo reconociera mi inferioridad bajo todo concepto no soportaría que a mi vista tuviera tantas perfecciones tener basta Guillermo el novio está aquí es un joven bueno y honrado que inspira cariño por suerte no he presenciado su llegada me hubiera desgarrado el corazón es tan generoso que ni una vez se ha atrevido a abrazar a Charlotte delante de mí Dios se lo pague la respeta tanto que debo apreciarle se muestra muy afectuoso conmigo y supongo que esto es más obra de Charlotte que el efecto de su propia inclinación las mujeres son muy mañosas en este sentido y son firmes cuando pueden hacer que dos de sus adorados vivan en buena inteligencia lo que sucede pocas veces lo logran y el beneficio es sin duda para ellas sin embargo no puedo negar mi estima a Albert su exterior tranquilo hace un contraste muy marcado con mi carácter turbulento que en vano me gustaría ocultar es sensible y no desconoce el tesoro que tiene en Charlotte parece poco dado al mal humor que como sabes es el vicio que más detesto me considera un hombre talentoso y mi amistad con Charlotte unida al vivo interés que tomo en todas sus cosas da más valor a su triunfo y la quiere cada vez más no averiguaré si suele atormentarla a solas con algún arranque de celos pero confieso que si yo estuviera en su lugar lo sentiría sea lo que sea la alegría que sentía al lado de Charlotte se ha ido diré que esto es locura o ceguera pero que importa el nombre el asunto no puede ser más claro no sé hoy nada que no supiera antes de que llegara Albert sabía que no debía formar ninguna pretensión con Carlota y yo la había formado quiero decir únicamente sentía lo que no se puede evitar al contemplar tantos hechizos y con todo no sé qué me pasa al ver que el otro llega y se queda con la dama estoy quebramo y me burlo de mi miseria y hay más aún lanzaría mi sarcasmo sobre quien diga que debo resignarme y que como esto no podía suceder de otro modo vayan al diablo los razonadores vago por los bosques y cuando llego a casa de Charlotte y veo a Albert sentado a su lado entre el follaje del jardín y tengo que controlarme me vuelvo loco y hago mil necedades en el nombre del cielo me ha dicho ella hoy te ruego no repitas la escena de anoche eres espantoso cuando te pones tan contento te diré entre nosotros que acecho todos los momentos que él tiene que hacer de un salto me meto en la casa y me vuelvo loco de gozo siempre que está sola 8 de agosto te suplico te suplico querido amigo que no vayas a creer que hablaba de ti al tratar de insoportables a los hombres que exigen resignación total ante los inevitables golpes del destino no me imaginaba que pudiera tener semejantes opiniones sin embargo en el fondo tienes razón pero permíteme hacer un comentario sucede rara vez en este mundo que los eventos se encuentran sometidos a la ley absoluta del sí o del no hay tantos grados tan diversos tonos en los sentimientos y en los procedimientos como líneas distintas en una nariz chata o aguileña y tú no extrañarás ni estarás incómodo si yo sin dejar de aceptar tu principio trato de escurrirme entre el sí y el no aquí está tu argumento o tienes esperanza de ver hecho realidad tus deseos con Charlotte o no la tienes en el primer caso trabaja sin cejar para lograr tu fin en el segundo trata de ser hombre y refrena y doma una pasión condenable que debe consumir toda tu fuerza amigo mío todo está bien dicho y es fácil decirlo ves a ese desgraciado que empeora que se extingue devorado por una lenta pero continua enfermedad puedes tú acaso exigirle terminar sus tormentos con una puñalada el mal mismo que lo extermina que lo mina no le quita la fuerza y el valor para librarse de él de manera violenta podrías tienes razón responder con otra comparación semejante quien no se dejaría cortar un brazo con gangrena antes de arriesgar la vida yo no lo sé y además no nos gusta lastimarnos con comparaciones sí Guillermo algunas veces tengo raptos del valor más determinado y del más aventurado y en estos momentos si supiera dónde ir lo haría en el acto por la noche mi diario que está abandonado desde hace unos días ha llegado hoy a mis manos y me he confundido al ver señalados en él todos mis pasos es con entero detalle como he llegado tan lejos no es sorprendente que haya visto con tal claridad mi estado y me haya comportado como un muchacho hoy lo veo todo muy claro y sin embargo no hay indicios de que me corrija 10 de agosto si no fuera un loco podría pasar la vida con más felicidad y sosiego pocas veces se reúnen para alegrar un alma circunstancias tan favorables como las que tengo hoy esto afirma mi creencia de que nuestra felicidad depende del corazón formar parte de esta amable familia ser querido del padre como un hijo de los niños como un padre y de Charlotte y este excelente Albert que no turba mi dicha con celos ni mal humor que me profesa verdadera amistad y que ve en mí a la persona que más estima en el mundo después de Charlotte Guillermo es un placer oírnos cuando vamos de paseo y hablamos de ella nunca se ha imaginado nada tan ridículo como nuestra situación y sin embargo las lágrimas algunas veces humedecen mis ojos cuando me habla de la virtuosa madre de Charlotte y me cuenta que poco antes de morir dejó al cuidado de ella la casa y los niños y al de él a Charlotte que desde entonces la joven ha revelado dotes inusitadas que se ha vuelto una verdadera madre con la dirección de los asuntos domésticos que todos los momentos de su vida están esmaltados por la ternura y el trabajo sin que jamás hayan sufrido alteración su buen humor y su alegría yo camino junto a él tomando las flores que encuentro a mi paso con las que hago un bonito ramillete y lo arrojo al río siguiéndole con la mirada mientras se aleja en las ondas mansamente no sé si te he dicho que Albert estará en la ciudad permanentemente y que espera de la corte donde goza de aprecio un buen empleo con buen salario conozco pocas personas que le igualen en el orden y el celo por los negocios 12 de agosto Albert es sin duda el mejor de los hombres que existen ayer me pasó con él un lance peregrino había ido a su casa a despedirme pues se me antojó dar un paseo a caballo por las montañas desde donde te escribo en este momento yendo y viniendo por su cuarto vi sus pistolas préstamelas para el viaje le dije con mucho gusto respondió si quieres tomarte el tiempo de cargarlas aquí solo están como un mueble de adorno tomé una él continuó desde el chasco que me ha ocurrido por mi exceso de precaución no quiero tener que ver con estas armas tuve curiosidad de saber esa historia y él dijo habiendo ido a pasar tres meses en el campo con un amigo llevé un par de pistolas estaban descargadas y yo dormía tranquilo una tarde lluviosa en que no tenían nada que hacer tuve la idea no sé por qué de que podían sorprendernos hacer falta las pistolas y tú sabes que son las apreciaciones di mis armas para que las limpiara y las cargara jugando este con las criadas quiso asustarlas y al tirar del gatillo la chimenea Dios sabe cómo se encendió y despidiendo la baqueta que estaba en el cañón hirió en un dedo a una pobre muchacha para consolarla tuve que pagar la cura y desde entonces dejo siempre las pistolas vacías ¿de qué sirve la previsión mi buen amigo? el peligro no se deja ver por completo sin embargo ya sabes cuánto quiero a este hombre pero me molestan sus sin embargo ¿qué regla general no tiene excepción? este Albert es tan meticuloso que cuando cree haber dicho algo atrevido absoluto casi un axioma no deja de limitar modificar quitar y agregar hasta que desaparece todo lo que ha dicho no fue esta vez infiel a su costumbre yo acabé por no escuchar y zambulléndome en un mar de sueños con repentino movimiento apoyé el cañón de una pistola sobre mi frente arriba del ojo derecho quita eso dijo Albert mientras tomaba la pistola ¿qué quieres hacer? no está cargada la repuse ¿y qué importa? ¿qué quieres hacer? repitió impaciente no comprendo que haya alguien que pueda volarse la tapa de los sesos solo pensarlo me da horror ah hombres exclamé no sabrás hablar de nada sin decir esto es una locura esto es razonable eso es bueno eso otro es malo ¿qué significan todos esos juicios? para emitirlos habrás profundizado los resortes secretos de un acto ¿sabes acaso distinguir con seguridad sus causas lógicas? si tal cosa sucediera no juzgarías con tanta ligereza estarás de acuerdo dijo Albert que ciertas cosas siempre serán crímenes sin revelar el motivo concedido respondí encogiéndome de hombros sin embargo considera a mi amigo que ni eso es verdad absoluta sin duda el robo es un crimen pero si un hombre está a punto de morir de hambre y con él su familia y ese hombre por salvarla y salvarse se atreve a robar ¿merece compasión o castigo? ¿quién puede acusar a la sensible doncella que en un momento de gran éxtasis se deja llevar por las irresistibles delicias del amor? hasta nuestras leyes que son pedantes e insensibles se dejan conmover y detienen la espada de la justicia eso es distinto dijo Albert el que sigue los impulsos de una pasión pierde la facultad de reflexionar y se le mira como a un borracho o un loco a hombres juiciosos dije con una sonrisa pasión embriague demencia todo es letra muerta para ustedes impasibles moralistas condenan al ebrio y detestan al demente con la frialdad del sacerdote que sacrifica y dan gracias a Dios como el fariseo porque son ni locos ni borrachos más de una vez me he embriagado más de una vez me han puesto mis pasiones al borde de la locura y no lo siento porque he aprendido que siempre se ha dado el nombre de beodo o insensato a todos los hombres fuera de serie que han hecho algo grande algo que lucía imposible hasta en la vida privada es insoportable ver de quien piensa lograr cualquier acción noble generosa inesperada se dice a menudo está borracho está loco vergüenza para ustedes los obrios vergüenza para ustedes los sabios siempre es travagante dijo Alberto todo lo aumenta si esta vez llevas el humor al extremo de comparar con las grandes acciones el suicidio que es de lo que se trata y que sólo debe mirarse como una debilidad humana porque con toda certeza es más fácil morir que soportar sin descanso una vida llena de amargura estuve a punto de cortar la charla no haya nada que me exaspere más que el razonar con quien sólo responde cosas sin importancia cuando hablo con todo el corazón no obstante me contuve porque no era la primera vez que escuchaba tales vulgaridades que me sacan de quicio le respondí con alguna viveza a eso llamas debilidad te ruego que no te dejes llevar por las apariencias te atreverías a llamar débil a un pueblo que gime bajo el insoportable yugo de un tirano si al fin estalla y rompe sus cadenas un hombre que al ver con espanto arder su casa siente que se multiplican sus fuerzas y carga fácilmente con un peso que sin la excitación apenas podría levantar del piso un hombre que iracundo por sentirse insultado acomete a sus contrarios y los vence a estos dos hombres se les puede llamar débiles créeme si los esfuerzos son la medida de la fuerza porque un esfuerzo magnífico debe ser algo más Albert me miró y dijo no te enojes pero esos ejemplos no tienen verdadera aplicación puede ser le dije no es la primera vez que califican mi lógica de palabrería veamos si podemos representar de otra forma lo que debe sentir el hombre que se decide a deshacerse del peso tan ligero para otros de la vida pues solo esmerándome por sentir lo que él siente podemos hablar del tema con honestidad la naturaleza del hombre continué tiene sus límites puede tolerar hasta cierto grado la alegría la pena el dolor si sigue más allá sucumbe no se trata entonces de saber si un hombre es débil o fuerte sino de si puede soportar la extensión de su desgracia sea moral o física y me parece tan ridículo decir que un hombre que se suicida es cobarde como absurdo sería dar el mismo nombre al que muere de una fiebre paradoja extraña paradoja no tanto como piensas repliqué acordarás en que llamamos enfermedad mortal a la que ataca la naturaleza de tal modo que su fuerza mermada en forma parcial paralizada se incapacita para reponerse y restaurar por una revolución favorable el curso normal de la vida pues bien amigo mío apliquemos esto al espíritu mira al hombre en su limitada esfera y verás cómo le aturden ciertas impresiones cómo le esclavizan ciertas ideas hasta que al arrebatarle una pasión todo su juicio y toda su fuerza de voluntad le arrastra a su perdición en vano un hombre razonable y de sangre fría verá clara la situación del desdichado en vano la exhortará es semejante al hombre sano que está junto al lecho de un enfermo sin poder darle la más pequeña parte de sus fuerzas estas ideas parecieron poco concretas albert le hizo recordar a una joven que había hallado ahogada poco tiempo atrás y le conté su historia era una dama bondadosa encerrada desde la infancia en el estrecho círculo de las ocupaciones domésticas de un trabajo monótono que no conocía otros placeres que los de ir algunas veces a pasear los domingos por los límites de la ciudad con sus compañeras engalanada con la ropa que poco a poco había podido conseguir o bailar una sola vez en las grandes celebraciones y charlar algunas horas con una vecina con toda la entrega del más sincero interés sobre tal chisme o cual disputa el ardor de su edad le hace sentir deseos desconocidos que aumentan con las lisonjas de los hombres sus placeres del pasado llegan poco a poco a carecer de sabor al final encuentra un hombre hacia el cual le empuja con incontrolable fuerza un sentimiento nuevo para ella y pone en él todas sus esperanzas se olvida de todo el mundo nada oye nada ve nada ama solo a él no suspira más que por él solo por él no está corrompida por los frívolos placeres de una inconstante vanidad y su deseo se dirige a su objeto quiere ser de él quiere en una unión eterna encontrar toda la felicidad que le falta disfrutar de todas las alegrías juntas al lado de su amado promesas continuas ponen el sello a todas sus esperanzas atrevidas caricias aumentan sus deseos y sojuzgan su alma por completo flota en un sentimiento vago en una idea anticipada de todas las alegrías ha llegado al colmo de la exaltación en fin tiende los brazos para abarcar todos sus deseos y su amante la abandona se encuentra ante un abismo inmóvil de mente una noche profunda la rodea no hay horizonte no hay consuelo no hay esperanza la abandona quien era su vida no ve el inmenso mundo que tiene delante ni los muchos amigos que podrían hacerla olvidar lo que ha perdido se siente separada abandonada de todo el universo y ciega triste por el horrible martirio de su corazón para huir de sus angustias se entrega a la muerte que todo lo devora Albert esta es la historia de muchos y no es este el mismo caso de una enfermedad la naturaleza no encuentra ningún medio para salir del laberinto de fuerzas encontradas que la agitan y es necesaria la muerte infeliz el que lo sepa y diga insensata si hubiera esperado si hubiera dejado actuar al tiempo la desesperación trocada en calma hubiera encontrado otro hombre que la consolara esto es lo mismo que decir loca morir de una fiebre si hubiera esperado a recuperar las fuerzas a que se purificaran los malos humores a que cediera el arrebato de su sangre todo se hubiera arreglado y aún estaría viva como Alberto no juzgó muy exacta esta comparación hizo nuevas objeciones entre otros puntos dijo que yo no había hablado más que de una joven inocente y que no debe juzgarse del mismo modo a un hombre de talento cuya inteligencia menos limitada le permite ver el reverso de las situaciones amigo mío dije el hombre siempre es hombre y la chispa del entendimiento que tengan este o el otro es de poca o nula utilidad cuando al fermentar una pasión la naturaleza se arroja a los límites de sus fuerzas más aún ya volveremos a hablar de esto dije al tomar mi sombrero mi corazón estaba a punto de estallar y nos separamos sin haber llegado a entendernos es verdad que en este mundo pocas veces sucede de otro modo 15 de agosto es muy cierto que sólo el amor hace que el hombre necesite de sus semejantes sé que Charlotte sentiría perderme y los niños sólo piensan cada día más en volver a verme el día siguiente hoy fui a contemplar el monocordio de Charlotte estas angelicales criaturas insistieron en que les contara algún cuento y la propia Charlotte me suplicó que los complaciera les corté su pan y lo tomaron de mi mano con el mismo gusto que si viniera de la mano de Charlotte luego les conté la famosa historia de la princesa que era servida por manos encantadas te aseguro que yo mismo saco algún provecho de contar estas historias y me admiro de la impresión que crean en los niños viéndome a veces obligado a inventar algún incidente me pasa que a la segunda vez lo olvido y de inmediato me gritan que la de antes no era así de modo que ahora tengo mucha cautela de repetir siempre lo mismo de contarlo con el mismo tono de voz y sin cambiar nada esto me ha enseñado y hecho conocer que un autor daña su obra al hacer una segunda versión se introduce en ella cambio alguno cuando la obra es de pura imaginación aunque en verdad fuera mejor y más poética con dichos cambios la primera impresión no se encuentra dispuestos a recibirla y el hombre está hecho de tal modo que puede hacérsele creer hasta lo imposible pero una vez admitidas en su imaginación estas ideas se fijan de tal modo y con tal profundidad que gran trabajo será borrarlas o quitarlas 18 de agosto es preciso que lo que constituye la felicidad del hombre sea de igual forma el origen de su miseria aquel sentimiento cálido y pleno de mi corazón ante la vivaz naturaleza que inundaba mi alma con torrentes de delicias y convertía en un paraíso el mundo que me rodea ha llegado a ser un insoportable verdugo un espíritu que me atormenta y me persigue por todas partes cuando miraba otras veces desde las crestas de las rocas más allá del río hasta las lejanas colinas el fértil valle y veía que todo germinaba con lozanía a mi alrededor cuando veía estas montañas bordadas desde la falda hasta la cima de espesos y corpulentos árboles estos valles salpicados de risueña floresta en todos sus contornos el arroyo apacible que deslizaba adormecido por leve ruido de los cañaverales reflejando las matizadas nubes que la brisa suave de la tarde se balanceaba en el cielo cuando oía los pájaros animando con su voz la enramada mientras copiosísimo enjambre de insectos jugueteaba alegre en los últimos rayos del sol a cuyo destello el escarabajo oculto antes debajo de la hierba abandonaba zumbando su prisión cuando el ruido y la vida llamaban mi atención hacia la tierra y el musgo que arranca su alimento a la dura roca y las retamas que crecen en la pendiente de la seca colina me descubría la íntima ardiente y santa existencia de la naturaleza con qué júbilo tomaba todos esos objetos mi corazón emocionado yo estaba como un dios en este mar de riqueza en este enorme universo cuyas formas sublimes parecían moverse animando toda mi creación en lo más profundo de mí me rodeaban enormes montañas tenía delante de mí desfiladeros de gran hondura donde se precipitaban torrentes de tempestad los ríos se deslizaban bajo mis pies oía un rugido en los bosques y los montes agitándose y confundiéndose todas estas fuerzas enigmáticas en las profundidades terrestres mientras sobre ella bajo el cielo revoloteaban las razas infinitas de los seres que lo pueblan todo de mil maneras diferentes y los hombres se consideran reyes de este vasto universo acurrucándose juntos en el nido de sus pequeñas moradas pobre loco a quien todo debe parecer mezquino porque eres muy pequeño desde la inaccesible montaña y el desierto que ningún pie ha pisado a la fecha hasta la última orilla de los océanos desconocidos lo anima todo el espíritu del creador gozándose en esos átomos de polvo que viven y lo entienden ¡ah! cuántas veces deseaba entonces con las alas de la garza que pasaba sobre mi cabeza trasladarme a las costas de este inmenso mar para beber en la espumosa copa de lo infinito esas dulces delicias y sentir aunque sólo fuera por un instante en el corazón una gota de felicidad del ser que todo lo engendra en él y por él hermano mío el recuerdo de tales momentos es suficiente para darme fuerza más aún los esfuerzos que hago para recordar estos sentimientos inexpresables para alcanzar a entenderlos elevan mi alma sobre sí misma y me obligan a sentir la doble angustia de mi estado actual parece que se ha levantado un velo delante de mi alma y el escenario de la vida interminable no se convierte ante mis ojos en el abismo de la tumba siempre abierta puedes decir esto existe cuando todo pasa cuando todo se precipita con la rapidez del rayo sin conservar casi nunca sus fuerzas y se ve ahí encadenado tragado por el torrente y despedazado contra las rocas no hay momento que no te consuma que no acabe con los tuyos no hay instante en que no debas ser destructor tu paseo más inocente cuesta la vida a millares de pobres insectos uno solo de tus pasos destruye los dedicados edificios de las hormigas y sumerge todo un pequeño mundo en una tumba no son las enormes y escasas catástrofes del mundo no son las inundaciones los temblores de tierra que acaban con nuestras ciudades lo que me conmueve no lo que me lastima el corazón es la fuerza devoradora que se oculta en la naturaleza que no ha producido nada que no destruya a su prójimo y a sí mismo de este modo avanzo yo con angustia por mi camino de poca seguridad cubierto por el cielo la tierra y sus fuerzas activas y solo veo un monstruo dedicado noche y día a devorar y destruir al agitar por las mañanas el yugo de una pesadilla es en vano que extienda los brazos hacia ella en vano que la busque por la noche en mi lecho cuando un sueño alegre y simple me hace creer que estoy en el campo sentado a su lado tomando de su mano y colmándole de besos cuando todavía embriagado por el sueño busco esa mano y me despierto un raudal de lágrimas brota de mi apretado corazón y lloro sin remedio pensando en las tinieblas del futuro 22 de agosto es algo fatal Guillermo mi actividad se consume en una inquieta indolencia no puedo estar sin hacer nada y sin embargo nada hay que pueda hacer mi imaginación y mi sensibilidad no se conmueven ante la naturaleza y los libros me causan aburrición cuando el hombre no se encuentra así no haya nada te juro que muchas veces me encantaría ser un jornalero para tener por lo menos al despertar la perspectiva de un día ocupado un móvil una ilusión envidio a menudo al ver cuando lo veo lleno de papeles hasta los ojos y creo que sería feliz en esa posición más de una vez he estado tentado a escribirte y de escribir al mismo tiempo solicitando ese empleo en la embajada que por lo que me dices me concederían en el acto así lo creo hace tiempo que me estima el ministro y antes me ha insistido para que acepte un empleo suele preocuparme esto durante una hora pero cuando lo pienso y recuerdo la fábula del caballo que harto de su libertad se deja poner la silla y la brida para estar poco después rendido de cansancio no sé lo que debo hacer por otro lado querido Guillermo este deseo de cambiar de estado que me subyuga no será una oculta intolerable impaciencia que me seguirá todo lugar 28 de agosto sin duda si mi enfermedad tuviera cura esta gente lo curaría es mi cumpleaños hoy y muy temprano he recibido un paquete de Albert lo primero que ha herido mis ojos al abrirlo ha sido un lazo color rosa que llevaba Charlotte la primera vez que la vi mismo que más tarde le pedí en repetidas ocasiones lo segundo dos tomitos de Lomero de Westein edición que tanto he deseado para no ir de paseo cargando con la de Ernesti ya ves como previenen mis deseos como buscan formas para darme estas pequeñas pruebas de mi amistad mil veces más preciosas que los presentes magníficos con que nos humilla la vanidad del que nos obsequia beso el lazo muchas veces al día y en cada respiro saboreo el recuerdo de las felicidades con que me embriagaron esos pocos días de dicha que se han ido para no volver Guillermo así debe ser y no me quejo las flores de la vida no son sino vanas vivencias cuántas se marchitan sin dejar el más pequeño rastro cuán pocas fructifican y que pocos de estos frutos llegan a madurar y sin embargo hartos quedan a mi hermano podemos no hacer caso de los frutos maduros despreciarlos y dejarlos podrir sin disfrutarlos adiós el verano es magnífico trepo algunas veces a los árboles del jardín de charlotte y con una percha larga tomo las peras de las ramas más altas charlotte está abajo y levanta los frutos que yo dejo caer 30 de agosto desgraciado no estás loco no te engañas a ti mismo a donde te llevará esta pasión indómita y sin propósito no hago más oración que la que le dirijo a ella ya no cabe en mi imaginación otra figura que la suya y todo lo que me rodea no lo veo sino con relación a ella esto me da algunas horas de felicidad que han de irse tan pronto como tengamos que separarnos ah Guillermo a donde me lleva con frecuencia mi corazón siempre que paso dos o tres horas con ella en la contemplación de su figura de sus movimientos de la maravillosa expresión que da a sus palabras todos mis sentidos se exaltan sin sensibilidad una sombra se extiende ante mí y mis oídos pierden la percepción siento que aprieta mi garganta una mano asesina mi corazón en sus latidos precipitados busca consuelo a mis sentidos oprimidos y no hace más que aumentar el desorden Guillermo muchas veces no sé si estoy en el mundo y cuando me ataca la tristeza y Charlotte me concede el consuelo de aliviar mi martirio dejándome bañar su mano con mis lágrimas necesito salir necesito huir y corro a esconderme en la nejanía de los campos entonces disfruto subiendo una montaña escarpada abriéndome paso entre un bosque espeso por entre las breñas que me hieren y los zarzales que me despedazan entonces me hallo un poco mejor un poco y cuando muerto de sed y cansancio sucumbo y hago una pausa cuando en la noche profunda con la luna llena sobre mi cabeza me siento en el bosque sobre un tronco torcido para descansar los pies desgarrados o me entrego a un sueño tranquilo durante la claridad del crepúsculo oh guillermo el silencioso albergue de una celda un sallal y el cilicio son los únicos consuelos que mi alma espera adiós no veo para esta miserable vida más fin que la muerte 3 de septiembre tengo que partir guillermo te agradezco que hayas fijado mi decisión dudosa desde hace 15 días he pensado en la posibilidad de dejarla tengo que irme está de nuevo en la ciudad en casa de una amiga y Albert y... tengo que irme 10 de septiembre qué noche qué noche tan horrible he tenido ahora tengo valor para tolerar todo no la veré más que no pueda ir volando arrojarme a sus brazos que no pueda mi hermano decirte con un torrente de lágrimas los sentimientos que oprimen mi corazón estoy aquí delante de la mesa casi sin aliento tratando de calmarme y esperando que amanezca pues los caballos estarán ensillados al despuntar el alba Charlotte duerme tranquila sin sospechar que nunca me verá de nuevo he tenido el valor suficiente para separarme de ella sin revelar mi secreto después de una conversación de dos horas y qué conversación Dios mío Albert me había ofrecido que iría al jardín con ella después de cenar yo estaba en la explanada bajo los corpulentos castaños viendo por última vez el sol que se oculta más allá del valle y el río que se desliza con calma había estado tantas veces con ella en aquel sitio había contemplado tantas veces el mismo magnífico espectáculo y ahora comencé a ir y venir por aquella alameda tan querida donde un secreto y simpático atractivo me había retenido a menudo antes de conocer a Charlotte con qué placer al iniciar nuestra amistad nos dimos cuenta juntos de la preferencia que nos inspiraba este lugar que sin duda es uno de los más románticos que conozco de las creaciones artísticas a través de los castaños se descubre una enorme vista recuerdo que te he hablado en mis cartas de esos altos muros de hallas y de la alameda en que sin sensibilidad va desapareciendo la luz cuanto más cerca está un pequeño bosque donde termina y donde todo se confunde en un lugar que parece impregnado con toda la melancolía de la soledad aún me dura la inefable sensación que tuve cuando estuve ahí la primera vez en el momento en que el sol se hallaba en lo más alto de su camino ya entonces tuve un presentimiento ligero de que el paraje sería para mí escenario de infinito dolor y grandes alegrías hacía media hora que estaba absorto en los dulces y crueles pensamientos de la partida y del regreso cuando la vi subir por la explanada corrí hacia ella tomé su mano con la mayor emoción y se la besé llegábamos a lo más alto cuando apareció la luna por detrás de las zarzales y cubría la colina hablábamos de cosas diferentes y nos acercamos a la sombría plazoleta Charlotte entró y se sentó al ver se puso a un lado de ella y yo al otro pero mi inquietud no me permitía estar sentado mucho tiempo me levanté me coloqué delante de ella di algunos pasos y volví a sentarme sentía algo parecido a la agonía Charlotte nos hizo ver el bello efecto de la luna que desde la punta de las hallas alumbraba toda la esplanada la escena era soberbia y tanto más sublime para nosotros pues nos rodeaba una oscuridad casi total después de un breve rato en que todos estuvimos callados Charlotte tomó la palabra nunca dijo nunca me paseo a la claridad de la luna sin recordar a mis queridos difuntos sin sentirme conmovida por la idea de la muerte y del futuro subsistiremos añadió con acento que revelaba la sensación más viva pero Herter volveremos a encontrarnos nos reconoceremos ¿qué piensas? ¿cuál es tu opinión? Charlotte exclamé dándole la mano y con los ojos llenos de lágrimas sí volveremos a vernos en esta vida y en la otra no atiné a decir más Guillermo era necesario que ella me hiciera alguna pregunta cuando todo mi ser estaba lleno con la idea de esta cruel separación y nuestros queridos muertos siguió ella ¿saben algo de nosotros? ¿tienen alguna idea de que los llevamos en la memoria con inefable cariño en nuestros momentos de felicidad? ¡Ah! la imagen de mi madre siempre vaga a mi alrededor cuando estoy sentada en la noche en medio de sus hijos de mis hijos que se agrupan a mi alrededor como lo hacían al suyo si entonces dirijo al cielo mis ojos bañados por una lágrima de deseo anhelando que vea cómo cumplo la palabra que le entregué en su lecho de muerte de ser la madre de sus hijos exclamó llena de emoción perdóname madre amada si no soy para ellos lo que tú fuiste hago todo lo que puedo están vestidos y alimentados y sobre todo los cuido y los amo si pudieras ver nuestra unión alma queridísima elevarías las más vivas acciones de gracias a ese dios a quien pedías con amargo llanto el último que brotó de tus ojos que hiciera felices a tus hijos esto decía Charlotte guillermo quien puede repetir su dicho como la letra fría insensible podría reproducir su palabra que era flor celestial de su alma Albert la interrumpió y le dijo dulcemente Charlotte eso te afecta demasiado comprendo que esas ideas te son queridísimas pero te ruego Albert dijo Carlota ya sé que no has olvidado aquellas noches en que nos sentábamos alrededor del velador cuando papá no estaba y habíamos acostado a los niños tú tenías casi siempre un buen libro y casi nunca nos leías en él la conversación de aquella criatura sublime no era preferible a todo qué mujer amable bella siempre alegre y siempre trabajadora Dios sabe las veces que arrodillada sobre mi lecho y llorando le había pedido que me hiciera semejante a mi madre Charlotte dije arrojándome a sus pies y estrechando su mano que bañaba con mis lágrimas Charlotte que siempre te acompañe en la bendición de Dios y el espíritu de tu madre si la hubieras conocido dijo apretándome la mano era digna de que la conocieras creía que me anonadaba nunca se había pronunciado en mi elogio palabra más grande más gloriosa prosiguió y esta mujer y esta mujer ha muerto en la flor de la edad cuando su último hijo no tenía seis meses de vida su enfermedad no fue larga estaba resignada y tranquila su única pena era abandonar a sus hijos sobre todo al más pequeño cuando entraba en agonía me dijo tráemelos yo los llevé los menores no comprendían su desgracia los más grandes estaban muy afectados cuando rodearon su lecho levantó las manos al cielo y rogó por ellos luego uno tras otro los besó después les dio el último adiós y me dijo tú serás la madre como respuesta estreché su mano mucho me prometes hija mía me dijo a menudo he visto en tus lágrimas de reconocimiento que entiendes lo que hay en las miradas y el corazón de una madre ten ambas cosas para tus hermanos y para tu padre la fidelidad y obediencia de una esposa será su consuelo pidió que entrara mi padre que había salido para esconder el inmenso dolor que le abrumaba tenía el corazón hecho pedazos tú al ver estabas en la alcoba oyó que alguien se paseaba preguntó quién era y dijo que te acercaras nos miró fijamente y su mirada tranquila mostraba la idea de que juntos seríamos felices al ver se arrojó en sus brazos y dijo lo somos lo seremos el flemático al ver estaba fuera de sí yo no me conocía a mí mismo Werther siguió ella y esta mujer debía morir oh dios cuando algunas veces pienso cómo nos dejamos robar lo que más amamos en el mundo y nadie lo siente con tanta fuerza como los niños los míos mucho después se quejaban de que los hombres negros se habían llevado a mamá Charlotte se levantó yo temblando pero dejando el letargo que me dominaba seguí sentado y estrechando con mis manos una de las suyas debemos volver a casa dijo ya es hora quiso retirar su mano y la retuve con brío volveremos a vernos exclamé volveremos a encontrarnos sea la que sea nuestra forma nos reconoceremos me voy continué me voy por voluntad propia pero si creyera que nuestra separación sería eterna no podría soportarlo adiós Charlotte adiós Albert nos volveremos a ver creo que mañana dijo ella en tono de broma este mañana atravesó mi corazón ella no sabía cuando separó su mano de la mía se fueron alejando yo me quedé inmóvil siguiéndolos con la mirada a la luz de la luna me arrodillé lloré sin reserva me levanté de repente corrí a la explanada y todavía a lo lejos bajo la sombra de los altos tilos cerca de la puerta del jardín vi brillar su blanco vestido extendí los brazos hacia ella y desapareció libro segundo 20 de octubre llegamos ayer el embajador está indispuesto y estará en cama algunos días si cuando menos fuera un hombre de buen trato todo marcharía bien lo veo lo veo la suerte me ha deparado pruebas difíciles pero ánimo un carácter ligero lo soporta todo un carácter ligero risa me da ver que esta frase ha escapado de mi pluma ah si fuera más superficial sería el hombre más feliz del mundo otros pobres de fuerza y de talento se pavonean delante de mí con aire de suficiencia y yo me desespero de mis energías y de mis dotes tú señor que me has dado todos estos bienes por qué no me negaste la mitad para concederme la confianza y la satisfacción de mí mismo paciencia paciencia todo mejorará si amigo mío confieso que tienes razón desde que paso todos los días entre la multitud y veo lo que son los demás y cómo se conducen estoy mucho más alegre de ser como soy sin duda pues nos han hecho de un modo que todo lo que comparamos con nosotros mismos o sea nosotros mismos con todo el bien o el mal está en los objetos que nos sirven para el paralelo y por tanto nada me parece más dañino que la soledad nuestra imaginación tendiente por naturaleza a exaltarse alimentada por imágenes fantásticas de la poesía se forja una serie de seres entre los que ocupamos el último lugar y todo nos parece más grande fuera de nosotros y todas las personas mejores que la nuestra sin duda esto es natural a cada paso notamos que nos faltan muchas cosas y precisamente creemos que otro posee lo que nos falta le atribuimos todo cuanto tenemos y le encontramos además cierto atractivo ideal entonces ese hombre feliz es perfecto es la creación de nuestra fantasía al contrario cuando con toda nuestra debilidad y nuestro esmero continuamos nuestro trabajo sin distracción vemos a menudo que caminando lentamente y bordeando avanzamos más que otros a fuerza de velas y remos y sin embargo siempre está contento de sí el que marcha al lado de los demás o logra adelantarlos 26 de noviembre a decir verdad empiezo a estar muy bien aquí lo mejor es que no me falta trabajo y que esta gente y estas fisonomías de todas clases nuevas para mí me divierten he hecho conocimiento con el conde de fe a quien estimo más día con día persona de superior inteligencia no es sin embargo un corazón frío aun cuando sus luces abarquen amplias extensiones su trato muestra una alma formada para la amistad y la ternura se ha encariñado conmigo por un negocio cuyo arreglo se me encomendó desde las primeras frases vio que nos entendíamos y que podía hablarme de modo distinto que a los demás no recuerdo palabras para alabar la franqueza con que me honra ni hay nada en el mundo que produzca alegría tan grande y real como hallar un alma privilegiada que nos abre su corazón 24 de diciembre el embajador me hace pasar muy malos ratos lo que yo ya preveía es el tonto más puntilloso de la tierra camina paso a paso y es meticuloso como una solterona nunca está contento consigo mismo ni hay forma de contentarle me gusta trabajar deprisa y no retocar lo que escribo él es capaz de devolverme una minuta y decir está bien pero repásala siempre se encuentra una expresión mejor o un término más adecuado cuando así sucede me daría todos los demonios no ha de faltar una conjunción es el enemigo mortal de las inversiones gramaticales que a veces se me van no entiende más periodo que el que se escribe con la cadencia tradicional es un suplicio entenderse con un hombre así lo único que me consuela es la amistad del conde C hace unos días me mostró con la mayor franqueza que le fastidian la lentitud y la nimiedad características del embajador esta gente es una polilla para sí misma y para los demás decía pero hay que padecerla como cualquier viajero enfrenta el estorbo de una montaña si esta no estuviera el camino sin duda sería más sencillo y más corto pero la montaña existe y hay que superarla el viejo conoce bien la preferencia que sobre él me tiene el conde esto lo quema y usa las oportunidades que se le dan para hablar mal de él en presencia mía desde luego lo contradigo y ya tenemos altercado ayer por ejemplo me tomó por su cuenta y me sacó de mis casillas decía el conde conoce bien los negocios del mundo tiene facilidad para el trabajo y escribe bien pero como casi todo literato carece de conocimientos profundos después hizo una mueca que podía entenderse como te llega a ti este dardo pero no tuvo efecto en mí desprecio a quien piensa y se conduce de este modo y le respondí con viveza que el conde merece mayor respeto tanto por su carácter como por su instrucción agregué no conozco a nadie que haya desarrollado mejor su talento y haya podido aplicarlo a gran cantidad de objetos sin perder toda la actividad necesaria para la vida cotidiana hablar así a este imbécil era hablarle en griego y me despedí de él para evitar que me agitara más la bilis con sus majaderías y toda la culpa es de los que me han amarrado a este yugo con todas las maravillas sobre la actividad actividad remaría por propia voluntad diez años más en la galera donde ahora estoy si el que no tiene otra ocupación que la de plantar patatas y vender su grano a la ciudad no hace más que yo y la miseria brillante que veo el tedio que priva entre esta gente esta manía de clases que les hace acechar y buscar la oportunidad de levantarse unos sobre otros fútiles y mermadas pasiones que se presentan al desnudo aquí por ejemplo hay una mujer que no habla a nadie más que de su nobleza y sus fincas de tal modo que los forasteros dirán para sí esta es una sandía a quien poco de nobleza y cuatro terrones le han devuelto el juicio pero esto no es lo peor la susodicha es tan solo hija de un escribano de estos lugares no puedo comprender a la especie humana que tiene tan poco juicio que se prostituye con mezquindad Guillermo cada día me convenzo más de lo estúpido que es querer juzgar a los demás tengo tanto que hacer conmigo mismo y con mi corazón tan turbulento dejaría gustoso seguir a todo su camino si ellos también me dejaran caminar el mío lo que más me irrita son las miserables distinciones sociales sé como cualquiera lo necesaria que es la diferencia de clases y conozco sus puntos favorables de los que yo mismo tomo ventaja pero no quisiera que vinieran a estorbarme el paso justo cuando podría tener alguna leve alegría algún indicio de felicidad he hecho conocimiento en el paseo con la señorita B criatura amable que en medio del mundo infatuado en que vive conserva naturalidad nuestra plática nos fue grata a los dos y al separarnos le pedí permiso para visitarla me lo concedió con tal franqueza que apenas pude esperar la hora de acudir a su encuentro no es de aquí y vive con una tía la fisonomía de la vieja me desagradó yo me mostré atento con ella le dirigí casi siempre la palabra y en menos de 30 minutos adiviné lo que la sobrina me confesaría más tarde resulta que su tía a su edad carece de todo de fortuna y de talento no tiene más recursos que una larga lista de abuelos en la que se protege como detrás de un muro ni más diversión que la de mirar altanera a la gente que pasa bajo su balcón debe haber sido hermosa cuando joven y ha pasado la vida en cosas sin importancia ha sido por capricho el tormento de algunos jóvenes infelices y después en la madurez aceptó con humildad el yugo de un oficial de edad avanzada que por un mediano pasar sufrió con ella sus últimos días y murió pero ahora ella se ve sola y nadie la miraría si su sobrina no fuera tan amable 8 de enero de 1772 qué pobres hombres son los que entregan su alma a los cumplimientos y cuya única ambición es ocupar la silla más visible de la mesa se entregan con tal vehemencia estas tonterías que no tienen tiempo de pensar en los asuntos de importancia verdadera una de tantas sandeces nos ahogó toda una fiesta la última semana necios no ven que el lugar no tiene importancia y que el que ocupa el primer puesto juega muy pocas veces es el primer papel cuántos reyes están gobernados por sus ministros cuántos ministros por sus secretarios y quién es el primero yo creo que aquel cuyo ingenio controla al de los demás y por su carácter y destreza transforma las fuerzas y pasiones ajenas en artífices de sus deseos 20 de enero necesito escribirte mi querida charlotte aquí en un rincón de una posada de aldea donde me refugié para escapar de una tempestad desde que estoy en este triste albergue de dé entre personas raras ajenas por completo a mi corazón ni un instante siquiera he sentido la necesidad imperiosa de escribirte pero en esta cabaña en la soledad en esta cárcel mientras que la nieve y el granizo golpean mi ventana ha sido tuyo mi primer pensamiento desde que llegué oh charlotte tu imagen y recuerdo recuerdo tan vivo y santo se ha apoderado de mí y creo Dios mío sentir todas las alegrías de nuestro primer encuentro si pudieras verme querida en medio del torrente de distracciones que me asedia todas mis sensaciones se enervan y pierden sensibilidad ni un solo instante de gozo para mi corazón ni el más insignificante descanso para mi alma nada nada estoy aquí como si asistiera a una función de sombras chinescas veo pasar y repasar delante de mí hombrecitos y caballitos y me pregunto muchas veces si no es una ilusión yo formo parte de los personajes y desempeño también mi papel más bien se me obliga a hacerlo se me hace actuar como un automata si tomo la mano de quien está más cerca retrocedo con espanto pensando que es de madera por la noche por la noche hago proyecto de ir a ver la alborada del día siguiente amanece y me quedo en la cama de día juego con la idea de ver después de la luna y cuando oscurece me olvido del tema en mi alcoba apenas me explico por qué me levanto y por qué me acuesto el resorte que daba movilidad a mi existencia se ha roto el encanto que me tenía despierto en las tinieblas de la noche y me desvelaba en la mañana se ha ido sólo una criatura he visto acá digna del nombre de mujer la señorita B se parece a mi querida Charlotte si es que algo puede parecerse y qué dirás ahora me vienes con galanterías sí no es todo de total falsedad desde hace algún tiempo soy muy adulador porque no puedo ser otra cosa me doy aires de ingenio y dicen las damas que nadie puede hacer un elogio más delicado que yo añade ni mentir porque lo uno va siempre con lo otro creo que te decía de la señorita B en el fuego de sus ojos azules se adivina naturalmente la energía de su alma su posición la mortifica pues no alcanza a satisfacer ninguno de los deseos de su corazón aspira a alejarse del torbellino social y soñamos horas enteras con una felicidad pura en medio del campo ¡ah! cuántas veces Charlotte la he forzado a admirarte ¿forzado? no su admiración es auténtica tiene tanto gusto en oír de Charlotte la quiere tanto ¡ah! si yo estuviera sentado a sus pies en aquel gabinete seductor y apacible con los niños corriendo alrededor nuestro cuando te molestara el ruido les reuniría y los haría guardar silencio contándoles algún cuento pavoroso el sol desciende con majestuosidad detrás de las colinas llenas de nieve la tempestad ha terminado y yo debo regresar a mi jaula adiós ¿está al ver a tu lado? ¿qué digo? Dios perdone mi pregunta 8 de febrero hace una semana que el tiempo no puede ser peor y me alegro pues desde que estoy acá no he logrado ver un buen día sin que algún inoportuno me lo arruine o me lo robe al menos cuando llueve con fuerza cuando nieva cuando hiela o deshiela me digo mejor me quedo en casa pero si amanece soleado si todo augura un buen día nunca dejo de decir este es un favor del cielo que nos podemos usurpar unos a otros no hay nada que el hombre no se quite sin escrúpulos salud reputación alegría descanso desde luego casi siempre por necedad estrechez y egoísmo y según ellos con la mejor intención algunas veces quisiera rogarles que no se desgarraran las entrañas de forma tan encarnizada 17 de febrero temo que el embajador y yo no tengamos muchos acuerdos es completamente insoportable su manera de llevar los negocios y de trabajar es tan ridícula que no puedo dejar de oponerme a él y hasta de actuar algunas veces según mi opinión lo cual desde luego le disgusta hasta ha elevado una queja sobre mí a la corte por lo que he recibido una reconvención del ministro muy suave pero al fin una reconvención iba a solicitar una licencia temporal cuando recibí de él una carta personal en vista de la cual he bajado la cabeza y alabo el buen sentido el juicio recto noble y elevado que le ha dictado con qué delicadeza hace justicia a mis capacidades incluso exageradas de actividad de influencia sobre otros de penetración en los asuntos aptitudes que tiene la amabilidad de calificar de noble ardor juvenil cómo modera y reprime el exceso de mi sensibilidad no trata de oprimir mis ideas sino de moderarlas suavizarlas y dirigirlas hacia un objeto sobre el que puedan actuar con toda amplitud y ventaja esto me ha reconfortado para ocho días y me ha reencontrado conmigo mismo esta paz es un tesoro es la verdadera felicidad ay amigo mío por qué una laja tal es tan frágil tan extraña y a la vez tan preciosa 20 de febrero que dios lleve su bendición a ustedes amigos míos y les dé cada día la felicidad que a mí me niega gracias al ver por haberme engañado esperaba recibir noticias de su boda y ese día me había propuesto quitar de la pared el retrato de charlotte guardándolo con otros papeles ya están unidos y su imagen se halla en el mismo sitio pues bien que se quede en su lugar y por qué no habría de quedarse sin dañarte en forma alguna no tengo yo también un lugar en el corazón de charlotte sí lo sé sé que ocupo el segundo lugar y quiero y debo conservarla por esa razón si llegara a saber que podría olvidarme me volvería loco de furia esta sola idea al ver es un infierno adiós al ver adiós carlota ángel del cielo adiós 15 de marzo he sufrido una mortificación que me llevará de aquí estoy furioso lo dicho esto es un hecho y ustedes son los únicos culpables ustedes que me han excitado atormentado forzado a tomar un destino que no deseaba nos hemos lucido y para que no me digas que lo estropeo todo con mis ideas exageradas voy querido amigo a decirte lo sucedido con la sencillez y exactitud del cronista el conde C me aprecia y me distingue ya lo sabes porque lo he dicho muchas veces ayer comí en su casa justo era uno de los días en que por las tardes tiene tertulia a la que asisten las damas y los caballeros más distinguidos yo no había pensado en semejante cosa y jamás pude imaginar que nosotros los menos encopetados estábamos de más comí y después estuve paseando y charlando con el conde en el gran salón llegó el coronel B que se unió a la conversación y por fin sonó la hora de la tertulia bien sabe Dios que no pensaba en ello entra la nobilísima señora de ese con su marido y la pava de su hija que tiene el pecho como una tabla y un talle que no estalle pasaron delante de mí con el aire de desdén común entre ellos como no me inspiraba la gente de esta clase más que una honda antipatía opté por retirarme y esperaba solo a que el conde estuviera libre de la fastidiosa palabrería cuando entró la señorita B como siempre que la veo se impresiona un poco mi corazón me quedé y me coloqué detrás de su asiento llegué a observar que me hablaba con menos franqueza de la habitual y con alguna tensión esto me sorprendió ¿es ella como todas estas personas? me pregunté estaba picado y quería irme sin embargo me quedaba esperando que con alguna frase que me dirigiera llegar a convencerme de que mi pregunta carecía de justicia y qué sé yo mientras tanto el salón se llenó el varón F que llevaba todo un guardarropa del tiempo en que se coronó Francisco I el consejero aulico R que se anuncia haciéndose llamar su excelencia con su mujer que es sorda etcétera no debo omitir a J el desaliñado que tapa los hoyos de su traje gótico con retales del día estas y otras personas entraron mientras yo hablaba con otras conocidas mías que me parecieron muy lacónicas pensando y atendiendo únicamente a B no noté que las señoras cuchicheaban en un rincón del salón y que algo extraordinario sucedía entre los caballeros no observé que la señora de ese hablaba aparte con el conde todo esto me lo dijo después la señorita B por último el conde vino hacia mí y me llevó al hueco de la ventana ya conoces me dijo nuestras costumbres he observado que la gente en general está descontenta de verte aquí y aunque yo no querría por nada del mundo perdóneme señor dije interrumpiéndolo debí darme cuenta lo sé y sé también que perdonará esta irreflexión haciendo una cortesía y riendo añadí ya había pensado retirarme y no sé qué maligno espíritu me detuvo el conde apretó mi mano de un modo que expresaba cuanto podía decir me escurrí despacio y fuera ya de la reunión subí a mi birlocho y fui a M para ver desde la colina el atardecer leyendo el magnífico canto en que habla Homero de cómo Ulises fue arrojado por uno que guardaba puercos hasta ahí todo iba bien por la noche regresé a mi posada a cenar sólo encontré algunas personas que jugaban dados en el comedor en un ángulo de la mesa para lo cual habían alzado un poco los manteles entró el apreciable Adelín dejó su sombrero mientras me dirigía la mirada vino hacia mí y dijo en voz baja con que has tenido un disgusto yo el conde te ha corrido de su tertulia carrió el diablo con ella salí para respirar un aire más puro me alegro que no des importancia a lo que carece de ella sólo siento que el caso se haya hecho público esto hizo que despertara mi enojo conforme llegaba la gente para sentarse a la mesa me miraban y yo decía para mis adentros te miran por lo de la reunión y esto me quemaba la sangre y como ahora a donde quiera que vaya oigo decir que los que me envidian baten palmas que me citan como un ejemplo de lo que sucede a los presuntuosos que creen tener la facultad de prescindir de todas las consideraciones porque están dotados de algún ingenio y oigo además otras majaderías semejantes de buen grado me acuchillaría el corazón digan lo que digan los caracteres despreocupados yo querría saber quién es el que puede soportar que tanto bellaco murmure de él en esta forma sólo cuando la murmuración carece de bases es fácil despreciar a los murmuradores 16 de marzo todo conspira en mi contra hoy allí en el paseo a la señorita B me vi forzado a acercarme y apenas nos alejamos un poco del resto le di mil quejas por lo que anteayer sucedió con ella oh Werther me dijo con la mayor ternura cómo interpreta tan mal aquel trastorno mío usted que me conoce tan bien cuánto he sufrido por usted desde que lo vi en el salón todo lo adiviné cien veces estuve a punto de decírselo sabía que las señoras de S y de T se marcharían con sus maridos si no se iba sabía que el conde no se atrevería a romper con ellos y ahora me pide cuentas cómo señorita dije cubriendo mi trastorno y sintiendo agua hirviendo correr por mis venas al tiempo que recordaba todo lo que me había dicho Adelín cuánto me ha costado todo esto dijo aquella belleza con los ojos llenos de llanto dejé de ser dueño de mí y poco faltó para que me lanzara a sus pies explíquese le dije sus lágrimas rodaron yo estaba fuera de mí se enjugó el llanto sin tratar de ocultarlo mi tía continuó a quien ya conoce estaba presente gusto le dio verle conmigo Werther ayer por la noche y esta mañana he tenido que sufrir un sermón por ser su amiga y me he visto forzada a oír que lo insultaban que lo humillaban sin poder defenderlo sin atreverme a hacerlo más que a medias cada palabra que decía era una espada que cruzaba mi corazón sin entender el bien que me hubiera hecho al ocultar todas esas cosas siguió diciendo lo que de mí se había dicho y quienes se enorgullecieron del triunfo celebrando que se había castigado mi orgullo y mi desprecio hacia los demás cosas que hace tiempo me reprochan y oírlo todo de ella Guillermo oírlo de ella cuyo efecto para mí es verdadero y hondo quedé anonadado y todavía crece la ira en mi pecho quisiera que alguno de ellos tuviera el valor de pronunciar una palabra delante de mí para atravesarle parte por parte con mi espada me calmaría si viera correr la sangre a más de cien veces he tomado un cuchillo para acabar con mi asfixia dicen que hay una noble raza de caballos que enardecidos y cansados al extremo se muerden por instinto una vena para respirar con más facilidad muchas veces estoy en este caso querría abrirme una vena que me diera la libertad infinita 24 de marzo he pedido mi cesantía con esperanza de conseguirla y de que me perdonarás el que lo haya hecho sin consultarte necesito salir de aquí y sé todo lo que pudieras decir para evitarlo di a madre lo que sucede de modo que no se moleste es preciso que lleve con paciencia el que no la satisfaga quien ni a sí mismo puede satisfacerse no dudo que esto le dará mucha pena ver que su hijo se detiene de pronto en la brillante carrera que le llevaba a los puestos de consejero y embajador ver que se desvía del camino haz todas las objeciones que se te ocurran y cuantas combinaciones conduzcan a demostrar en qué casos podría y debía seguir aquí he decidido irme y me voy para que sepas a dónde te diré que mi compañía es muy grata al príncipe de Z y que cuando supo de mi decisión me pidió que le acompañe a sus estados para pasar la primavera me ha prometido libertad absoluta y como estamos de acuerdo en casi todo voy a correr el riesgo y me iré con él posescriptum 19 de abril te agradezco tus dos cartas no he contestado porque para enviarte esta esperaba recibir el cese de la corte temía que mi madre influyera con el ministro y acabara con mis planes pero ya está todo arreglado pues mi renuncia ha sido aceptada no te diré la repugnancia con que han accedido a mis deseos no lo que me escribe el ministro porque aumentarían tus lamentaciones el príncipe heredero me ha dado una gran suma de despedida 25 ducados escribiéndome palabras que me han enternecido hasta las lágrimas no necesito entonces el dinero que últimamente había solicitado a mi madre 5 de mayo salgo mañana y como solo son seis millas de camino al lugar donde nací quiero volver a verle y recordar los días de mi infancia que fueron como un sueño quiero entrar por la misma puerta por donde salí con mi madre cuando después de morir mi padre abandonó esta querida y tranquila aldea para encerrarse en esa espantosa ciudad adiós Guillermo ya sabrás de mi viaje 9 de mayo he visitado el pueblo que me vio nacer con la devoción de un peregrino impresionándome una parte de sentimientos que no esperaba hice detener el coche cerca del gran tilo que hay a un cuarto de legua de la población al sur me bajé y mandé al cochero que fuera adelante para seguir yo a pie y saborear todos los recuerdos con la viveza y plenitud de la novedad me detuve bajo el tilo que en mi infancia fue objeto y final de mis paseos qué diferencia entonces con dichosa ignorancia me lanzaba con ímpetu hacia ese mundo desconocido en que esperaba encontrar mi corazón todo el alimento todas las venturas que debían colmar y satisfacer la efervescencia de mis deseos ahora vuelvo ya de ese vasto mundo y oh amigo cuántas esperanzas perdidas cuántos planes destruidos aquí tengo frente a mí las montañas que mil veces contemplé como el objeto de mi deseo en aquella época podía quedarme en estos sitios durante horas pensando escalar esas alturas llevando mi pensamiento al fondo de los valles y de las alamedas que veía entre las tintas suaves del crepúsculo y cuando llegaba el momento de regresar a casa abandonaba este paraje querido con inefable pena al acercarme al pueblo he saludado todos los viejos pabellones de los jardines mis antiguos conocidos las nuevas casas no me gustan como todos los cambios que he visto pasé la puerta de entrada a la población y sí que me hallé dentro de mis recuerdos amigo mío no quiero abundar en detalles la relación sería tan pesada como grande ha sido el placer que he tenido pensaba quedarme en la plaza justo al lado de nuestra antigua morada vi al pasar que la escuela donde una buena vieja nos reunía cuando chicos se había convertido en una especiería recordé la inquietud los temores los apuros y las aflicciones que había sufrido en aquella especie de agujero no daba un paso que no me produjera que no me produjera emoción no encuentra un peregrino en tierra santa tantos lugares consagrados por recuerdos religiosos y dudo que su ser sienta emociones tan puras ahí va una entre mil bajé por la orilla del río delante hasta una alquería a donde iba yo con mucha frecuencia es un paraje pequeño donde los muchachos nos divertíamos en lanzar piedras a la superficie del agua para ver quién las hacía rebotar mejor recordé vívidamente que me detenía a veces a ver correr el agua formándome las ideas más hermosas de su curso recordé las caprichosas pinturas que hacía de los paisajes donde aquella corriente debía ir a parar recordé que pronto hallaba mi imaginación los límites de esos países y que no obstante yo iba más lejos siempre y acaba perdido en la contemplación de un paisaje lejano y vaporoso amigo así con esta felicidad vivieron los venerables padres del género humano tan infantiles fueron sus impresiones y su poesía cuando Ulises habla del mar inmenso y de la tierra ilimitada su lenguaje es real humano íntimo sorprendente y misterioso de qué me sirve repetir con todos los colegiales que la tierra es redonda la tierra sólo necesita el hombre algunas paletadas para su goce y aún menos para su descanso eterno estoy ahora en la casa de campo del príncipe se vive muy bien con él es la verdad y la sencillez en persona pero está rodeado de gente singular que no acabo de entender sin tener el aspecto de unos bribones tampoco tienen el de los hombres de bien algunas veces los considero respetables y sin embargo no alcanzo a confiar en ellos me molesta que el príncipe hable a menudo de cosas que ha oído decir o que ha leído copiando siempre servil lo que lee y lo que oye añade a esto que tienen más mi talento que mi corazón este corazón única cosa que me enorgullece única fuente de fuerza de felicidad y de infortunio lo que yo sé cualquiera lo puede saber pero mi corazón solo lo tengo yo 25 de mayo me rondaba una idea en la cabeza de la que no quería hablar sino después de llevarla a cabo ahora que no sucederá puedo hablar de ella quería ir a la guerra y este deseo ha ocupado mi corazón mucho tiempo motivo primordial que me llevó a acompañar al príncipe que es general al servicio de Prusia un día que paseábamos le revelé mi intención y él se esforzó en disuadirme si no hubiera escuchado sus razones hubiera habido en mí más pasión que capricho 11 de junio di lo que quieras no puedo permanecer más tiempo qué haría aquí el príncipe me trata muy bien como puede tratarse a un hombre y sin embargo no estoy a gusto el tiempo se me hace eterno en el fondo no tenemos nada en común es hombre de talento pero adocenado su plática no tiene para mí mayor atractivo que la lectura de un libro bien escrito en ocho días volveré a ir a vagar de un lado a otro lo mejor que he hecho han sido mis dibujos el príncipe es aficionado al arte y hasta llegaría a ser inteligente si no estuviera tan atado al principio pedantesco de las reglas y la terminología me molesta a veces y me impacienta cuando enardecido por la inspiración le hago recorrer los campos de la naturaleza y del arte y él cree actuar de maravilla intercalando una palabra teórica o un término de ciencia 16 de julio no soy más que un peregrino que vaga por el mundo ¿eres tú diferente? 18 de julio ¿a dónde deseo ir? te lo diré con confianza estaré aquí unos 15 días y luego haré creer que deseo visitar las ruinas de aunque en realidad no hay nada de ello solo quiero acercarme a Charlotte esa es la verdad me río de mi propio corazón y al fin concluyo por hacer lo que él quiere 29 de julio no todo está en orden todo está de maravilla yo su marido oh Dios mío si me hubieras destinado tanta dicha mi vida solo habría sido una adoración continua no quiero discutir perdóname las lágrimas perdóname mis deseos ilusorios ella mi esposa estrechar en mis brazos a la criatura más peregrina que vive bajo el sol un temblor mortal se apodera de mí Guillermo cuando al ver se permite ceñir con su brazo su cintura pequeña y me atreveré a decirlo porque no sí amigo mío ella había sido más feliz conmigo de lo que es con él no es hombre propicio para satisfacer todos los anhelos de un corazón como el de ella carece de cierta sensibilidad no tiene tómalo como quieras su corazón no simpatiza con los nuestros al leer el pasaje de un libro querido en que el mío y el de Charlotte se unen y laten al mismo tiempo juntos ni en otros cien casos en que llegamos a decir nuestros sentimientos sobre la acción de un tercero pero Guillermo es verdad que él la ama con toda el alma y que no merece semejante amor un hombre insoportable ha venido a interrumpir mi llanto se ha agotado estoy trastornado adiós amigo 4 de agosto no es sólo a mí a quien sucede esto todos los hombres se ven frustrados en sus esperanzas engañados en lo que esperan visité a la buena campesina bajo los tilos el mayor de sus hijos corrió hacia mí los alegres gritos que daba atrajeron a la madre que pasaba triste abatida mi buen señor fue su primera frase al verme el pobre Juanito se me murió Juan era el menor de sus hijos yo guardé silencio mi marido siguió ha vuelto a Suiza y no ha traído nada sin las buenas almas se habría visto reducido a mendigar para volver y en el camino ha tenido fiebres no atiné a decir nada le di alguna cosa al niño y ella me rogó que aceptara unas manzanas las tomé y me alejé de un lugar con tan tristes recuerdos 21 de agosto en un abrir y cerrar de ojos todo cambia para mí a veces un agradable rayo de la vida arroja una vislumbre una media claridad en la oscuridad de mi alma y desaparece al momento si me pierdo en mis sueños no puedo sino detenerme en este pensamiento si se muriera al ver tú serías ella sería y yo entonces me echo a correr persigo a un fantasma hasta que me conduce al borde del abismo cuya vista me estremece si salgo de la ciudad y me encuentro en ese camino que seguí la primera vez para ir a buscar a Charlotte y llevarla al baile cuán cambiado luce todo a la vista todo se ha desvanecido ya no queda ni un rasgo de ese mundo que ha pasado ni una emoción de los sentimientos que entonces me agitaron soy semejante a la sombra de un príncipe con poder que al salir de la tumba para ver de nuevo el lujoso palacio que para su amado hijo construyó y alajó con todo el esplendor y magnificencia no encuentra más que escombros tristes ruinas llenas de polvo y sepultadas bajo cenizas 3 de septiembre muchas veces no alcanzo a comprender cómo puede amarla a otro cómo se atreve a hacerlo siendo mi amor por ella tan inmenso profundo y único no conozco no siento no veo más que a ella 4 de septiembre sí así es al mismo tiempo que la naturaleza anuncia la cercanía del otoño siento el otoño dentro de mí y a mi alrededor mis hojas amarillean y las de los árboles vecinos se han caído ya he vuelto a hablarte de aquel joven de la aldea que conocí cuando vine por primera vez a este lugar he pedido en Valheim noticias suyas y me han dicho que después de echarle de la casa donde servía nadie ha vuelto a saber de él ayer le encontré casualmente camino a otra aldea le hablé y me contó su historia que me ha causado gran impresión como comprenderás fácilmente cuando te la transmita pero a qué llevan estos detalles no debía yo guardar para mí lo que me aflige y angustia por qué he de entristecerte también por qué he de darte sin parar ocasión para que me compadezcas y regañas va acaso no es mía la culpa sino de mi estrella este hombre contestó a mis primeras preguntas con sombría tristeza en la que me pareció ver alguna confusión pero en breve como si entendiera con quién hablaba y me reconociera me confesó con franqueza sus errores y deploró su infelicidad que no pueda yo amigo recordar una a una sus palabras confesaba sintiendo al hacer memoria de ello un tipo de alegría y placer que su amor hacia su ama fue aumentando cada vez más al grado de no saber lo que hacía ni hablándote en su lenguaje donde tenía la cabeza no podía beber comer ni dormir esto lo martirizaba y hacía lo que no debía hacer y olvidaba lo que le habían ordenado parecía que tuviera un demonio en el cuerpo y por último un día que ella estaba en una habitación de un piso alto la siguió o más bien se sintió arrastrado en su busca rogó sin resultado y pretendió usar la fuerza ignoraba cómo pudo llegar a tal extremo y ponía a Dios como testigo de que siempre había pensado en ella con total pureza y de que su más vehemente deseo había sido casarse para pasar la vida entera con ella después de platicar un rato titubeó como al que le falta algo que decir y no se atreve a seguir al final me confesó tímido que ella le solía tolerar ciertas confianzas y le había concedido algunos favores ligeros interrumpió dos o tres veces el relato para repetirme que no decía esto por ponerla en mal que la quería tanto como antes que jamás había hablado con nadie de estas cosas y que sólo me las decía para que me convenciera de que él no era un malvado ni un insensato y ahora amigo mío vuelvo a mi eterna frase si pudiera pintarte a este muchacho tal como estaba tal como lo veía en mis ojos si pudiera decirte todo a la perfección para que comprendieras cómo me interesa cómo debo interesarme por él basta sabes lo que me pasa sabes cómo soy y sabes demasiado bien cuánto me atraen los desdichados y sobre todo este de quien te hablo al releer lo escrito observo que se me olvida mencionar el fin de la historia que se adivina con facilidad la viuda se defendió llegó a su hermano que hacía mucho odiaba al sirviente y deseaba sacarle de la casa por temor de que un nuevo matrimonio de la hermana dejara a sus hijos sin una herencia que esperaban con vehemencia pues aquella no tenía sucesión directa este hermano puso al criado en la calle y armó tal escándalo sobre lo sucedido que aunque la viuda hubiera deseado recibir de nuevo al joven no se hubiera atrevido dicen que también ahora está que trina el hermano con otro criado que tiene la susodicha respecto al cual aseguran que se casará con ella cosa que el antiguo está decidido a no sufrir mientras viva no he exagerado ni retocado esta historia hasta puedo decir que la he contado tenue muy tenuemente y que ha perdido mucho de su sencillez porque la he encerrado en el modelo de nuestro lenguaje usual y muy circunspecto esta pasión que encarna tanto amor y fidelidad no es una ficción de poeta vive centellea en toda su pureza en estos hombres que apellidamos incultos y groseros nosotros gente civilizada hasta el punto de no ser ya nada lee esta historia con recogimiento te lo ruego yo escribiéndote hoy estas cosas estoy calmado ya lo ves ni me precipito ni me confundo como suelo hacer lee querido Guillermo y piensa bien que esta es además la historia de tu amigo sí esto es lo que ha pasado esto es lo que me ocurrirá a mí que no tengo la mitad del valor y de la resolución de este pobre diablo con el que apenas me atrevo a compararme 5 de septiembre Charlotte escribió una carta a su marido que estaba en el campo donde lo detenían los negocios la carta comenzaba así querido queridísimo vuelve lo más pronto que puedas te espero con impaciencia uno que llegó trajo la noticia de que algunas ocupaciones impedirían al ver volver pronto la carta quedó sin concluir sobre la mesa y por la noche vino a dar a mis manos la leí y sonreí Charlotte me preguntó qué me causaba hilaridad la imaginación es una cosa divina dije por un momento me he imaginado que este texto es para mí no contesto creo que le molestó mi ocurrencia yo permanecí callado 6 de septiembre mucho trabajo me ha costado decidirme a dejar el frac azul que llevaba cuando bailé con Charlotte por primera vez pero ya estaba inservible me he encargado otro idéntico con cuello y vuelos iguales y una chupa y unos calzones amarillos como los que tenía bien sé que no es lo mismo llevar uno que otro sin embargo quién sabe imagino que con el tiempo le tocará al nuevo su turno y será el favorito 12 de septiembre como Charlotte fue a ver Albert ha estado ausente algunos días hoy al entrar en su habitación salió a mi encuentro y le besé la mano con gran júbilo sobre un espejo había un canario que voló a sus hombros tomándole entre los dedos me dijo es un nuevo amigo que destino a mis niños es muy bonito míralo cuando le doy pan entretiene ver cómo agita las alas y picotea también me besa velo acercó su boca al pajarito y éste se plegó con tanto amor contra sus dulces labios como si entendiera la felicidad que gozaba quiero también que te dé un beso dijo ella acercando el pájaro a mi boca éste trasladó su piquito desde los labios de Charlotte hasta los míos y sus picotazos eran como un soplo de felicidad inefable sus besos dije no son del todo desinteresados busca comida y cuando no la encuentra en las caricias que le hacen se retira triste también come en mi boca exclamó Carlota dándole algunas migajas de pan en sus labios entreabiertos sobre los que sonreía con voluptuosidad el placer de un inocente amor correspondido volví la cabeza ella no debía hacer lo que hacía ella no debía inflamar mi imaginación con estos transportes candorosos de alegría pura ni despertar mi corazón del sueño en que lo arrulla a veces la indiferencia de la vida y por qué no es que confía en mí es que sabe de qué modo la amo 15 de septiembre en verdad guillermo que hay que darse al diablo cuando se ven personas tan desprovistas de razón y de sentimiento que desconocen lo poco que de valioso tiene este mundo tú recordarás aquellos nogales del presbiterio a cuya sombra me sentaba con charlotte cuánto me alegraba el corazón la vista de estos magníficos árboles y cuánto embellecía en el patio cuánta frescura había en su sombra y cuánta majestad en su follaje eran recuerdos vivos de los respetables párrocos que en un tiempo ya lejano los habían plantado el maestro de escuela nos ha citado muchas veces el nombre de uno de ellos nombre que había oído a su abuela y parece que era una persona dignísima por eso cuando me sentaba debajo de estos árboles en este recuerdo había algo querido y sagrado para mí ayer deplorábamos que los hayan cortado el maestro de escuela lloraba cortado tengo tal indignación que sería capaz de matar al miserable que les dio el primer hachazo si yo fuera dueño de dos árboles parecidos sería suficiente ver a uno secarse de viejo para desesperarme juzga por esto lo que me afecta el sacrilegio cometido de qué sirve la conciencia a los hombres todo el pueblo murmura y la mujer del cura actual comprenderá la herida que ha abierto en los instintos de los buenos aldeanos cuando recoja la manteca los huevos y los demás tributos porque ella esposa del nuevo párroco el que conocí también falleció es la autora ella criatura flacucha y enclenque que hace muy bien en no interesarse por nadie en este mundo porque nadie comete la sandé de preocuparse por ella marisa vidilla que se atreve a disertar sobre los cánones de la iglesia y a trabajar para la reforma crítico moral del cristianismo encogiéndose de hombros ante las ideas del abater mujer en fin cuya salud débil no resiste la más inocente diversión sólo un bicho así hubiera podido cortar los nogales ¿entiendes? parece que las hojas que se caían además de ensuciar el patio de esta señora lo llenaban de humedad además las ramas quitaban la luz y cuando maduraban las nueces los niños se entretenían en tirarlas a pedradas lo cual alborotaba los nervios de la pobre robándole la tranquilidad en sus profundas meditaciones cuando examinaba y comparaba las opiniones de Kenicott Sembler y Mikaelis al avistar con la gente de la aldea después de tan lindo descubrimiento le pregunté sobre todo a los ancianos ¿por qué lo habían permitido? ¿y qué quieres? me respondieron cuando el alcalde manda una cosa ¿quién puede oponerse? hay sin embargo en este negocio un lado cómico el alcalde y el cura porque éste pensaba sacar algún provecho del disparate cometido por su mujer que a menudo le quema la sangre pensaban repartirse el producto de los árboles cortados pero el administrador de rentas lo supo y tiró el plan haciendo valer antiguos derechos sobre el patio del presbiterio donde estaban los nogales que fueron vendidos en subasta pública en resumen ya no hay nogales ah si fuera príncipe diría la mujer del cura al alcalde y al administrador príncipe va si yo fuera príncipe que me importarían los árboles de mi país 10 de octubre me es suficiente ver sus ojos negros para ser feliz lo que me apena es que al ver no parece tan feliz como él esperaba y como él mismo creía si yo no me gusta emplear reticencias pero aquí no puedo expresarme de otra forma y creo que me hago entender con completa claridad 12 de octubre o sea o sea no ha desbancado a homero en mi espíritu a qué mundo nos transportan los sublimes cantos de aquel poeta vagar por los matorrales aspirar el viento de tormenta que columpian las nubes las sombras de los antepasados a los pálidos rayos de luna oír quejarse en la montaña la voz del torrente de la selva y el gemido sordo de los espíritus en sus cavernas y los lamentos de la joven agonizante al pie de cuatro piedras cubiertas de musgo bajo las cuales descansa el héroe glorioso que fue su amante cuando en aquel desierto contemplo el bardo encanecido por los años que busca las huellas de sus padres y sólo halla sus sepulcros y sollozante voltea hacia la estrella de la tarde medio escondida entre el oleaje de una mar intranquila cuando veo que renace el pasado en el alma del héroe como en los tiempos en que la misma estrella brillaba sobre los bravos guerreros o la luna contribuía con su propia luz al regreso de sus naves victoriosas cuando leo en su frente su hondo pesar y le veo solo en el mundo andando trémulo hacia la tumba saboreando una suprema y dolorosa alegría en la aparición de los fantasmas inmóviles de sus padres cuando le oigo gritar absorto en la tierra seca y la hierba doblada por el viento el viajero vendrá vendrá quien me ha conocido en mi esplendor y preguntará por el hijo de fingal y su pie hundirá en mi tumba mientras su voz llamará en vano entonces amigo mío quisiera como un leal escudero sacar la espada y librar a mi príncipe de las penas de una vida que es una muerte lenta hiriéndome después a mí mismo para enviar mi ser en pos del alma del héroe liberado 19 de octubre ay de mí este vacío horrible vacío que siente mi alma muchas veces me digo si pudiera tan solo un momento estrecharla contra mi pecho todo este vacío quedaría cubierto 26 de octubre sí mi amigo cada día estoy más convencido de que la vida de una criatura vale muy poco ayer fue Charlotte a ver a una amiga suya entré a una pieza inmediata y tomé un libro para distraerme pero no tenía la cabeza tan despejada como para tender a la lectura tomé la pluma para escribir oí que hablaban en voz baja platicaron de cosas irrelevantes de las novedades que se daban en el pueblo de que tal persona se había casado y otra había caído muy enferma tiene una tos seca dijo la amiga las mejillas hundidas la cara más larga a veces pierde el conocimiento no daría yo mucho por su vida M dijo Carlota está también muy echado a perder es verdad repuso la otra tiene el cuerpo hinchado de un modo que preocupa así hablaban con tranquilidad mientras yo me transportaba con la imaginación al lado de estos y veía con qué ansiedad sentían que se les iba la vida y cómo se aferraban a la esperanza más tenue después de todo estas jóvenes hablaban del asunto como habla todo el mundo cuando se trata de la muerte de una persona ajena yo mirando alrededor de mí viendo colocados acá y allá los vestidos de Charlotte y los papeles de Albert sobre los muebles que han llegado a serme conocidos hasta el punto de notar el menor cambio me decía a mí mismo puede asegurarse que en esta casa eres todo para todos tus amigos te honran tú ayudas a su alegría y parece que no podrían vivir los unos sin los otros sin embargo si tú te alejaras de ellos sentirían cuánto tiempo sentirían el vacío que tu pérdida daría a sus vidas el hombre es tan versátil por naturaleza que aun donde tenga seguridad de ser querido aun ahí donde pueda dejar un recuerdo hondo de su vida o de su paso en la memoria y en el espíritu de los que quiere aun ahí debe apagarse y desaparecer y esto ay demasiado rápido 27 de octubre es cosa de rasgarse el pecho y romperse la cabeza al considerar lo poco que valemos unos para otros ay de mí nadie me dará el amor la alegría el placer de las felicidades que no siento dentro de mí y aunque yo tuviera el alma llena de las más dulces sensaciones no sabría hacer feliz a quien en la suya no tuviera nada 27 de octubre por la noche siento tantas cosas y mi pasión por ella devora todo tantas cosas y sin ella todo se reduce a nada 30 de octubre más de 100 veces he estado cerca de arrojarme a su cuello sólo Dios sabe lo que me cuesta mirar y remirar tantos encantos sin atreverme a extender mis brazos hacia ella apoderarse de lo que se ofrece a nuestra mirada y nos impresiona no es un instinto natural del hombre no echa mano el niño a todo cuanto le agrada y yo 3 de noviembre sólo Dios sabe cuántas veces he dormido con el deseo y la esperanza de no despertar y al siguiente día abro los ojos vuelvo a ver la luz solar y siento de nuevo el peso de la miseria ah si yo fuera un caprichoso podría descargar en el mal tiempo en una tercera persona en una empresa fracasada la culpa de mi disgusto y el insoportable fondo de mi desolación sólo pasaría sobre mí a medias por desgracia comprendo que la culpa es sólo mía la culpa no bastantes ya que lleve en mí la fuente de todos los dolores como hace poco llevaba el manantial de todos los goces no soy siempre aquel que antes se deleitaba con los más puros goces de una exquisita sensibilidad que a cada paso creía descubrir un paraíso y cuyo corazón abierto a un amor ilimitado era capaz de abrazar al mundo entero este corazón está muerto ahora cerrado a todas las sensaciones mis ojos están secos y mis acervos dolores que no tienen salida llenan de prematuras arrugas mi frente cuánto sufro he perdido ese don del cielo que por sí que por sí solo embellecía mi vida esa fuerza vivificante que me hacía crear mundos alrededor de mí cuando desde mi ventana contemplo el horizonte y tras la cumbre de las colinas el sol disipa las brumas matinales y desliza sus primeros rayos hasta el fondo de los valles mientras el sosegado río corre mansamente hacia mí serpenteando entre los viejos troncos de los sauces desnudos este admirable cuadro ahora inanimado y frío como una estampa de color este espléndido espectáculo que otras veces ha hecho desbordarse mi corazón no vierte ahora en él una sola gota de entusiasmo o conformidad ahí está el hombre inmóvil árido frente a su Dios siendo un pozo vacío una cisterna cuyas piedras se han roto con la sequía muchas veces me he arrodillado para pedir lágrimas al Señor como el labrador implora la lluvia cuando ve sobre su cabeza un cielo rojo y a sus pies la tierra que muere de sed pero hay Dios no concede la lluvia ni el sol a nuestros ruegos importunos porque aquel tiempo cuyo recuerdo me mata era para mí tan feliz porque entonces yo esperaba confiado que el cielo no me olvidaría y recogería las delicias con que me embriagaba en un corazón lleno de reconocimiento 8 de noviembre charlotte ha reprobado mis excesos pero con qué tierno interés mis excesos porque después de tomar un vaso de vino sigo algunas veces bebiendo hasta terminar con una botella no vuelvas a hacerlo me dijo piensa en charlotte pensar exclamé qué necesidad tienes de recordármelo pues piense o no siempre estás presente en mi alma hoy me senté en el mismo lugar donde en otro momento bajaste del coche cambió el tema para impedirme hablar del asunto amigo mío aquí me tienes en un estado en que esta mujer hace de mí lo que quiere 15 de noviembre te agradezco Guillermo por el interés que manifiestas y por los buenos consejos que me das pero te ruego que no te alarmes que me dejes encarar la claridad a pesar de mi abatimiento me siento aún con fuerza para llegar al final respeto la religión lo sabes bien para el que desmaya es un apoyo para quien se siente devorado por la sed es un bálsamo de vida pero puede serlo para nosotros para cuantos no lo ha sido y para cuantos no lo será nunca la conozcan o no y a mí me salvará no ha dicho el mismo hijo de Dios que sólo estarán con él los que su padre decida y si su padre quiere reservarme para sí como presiente mi corazón no malinterpretes mis palabras ni veas en una idea sencilla la menor intención de burla te lo suplico te hablo con el corazón en la mano de no ser así mejor callaría porque no me gusta perder el tiempo diciendo palabras vanas sobre materias que los demás entienden tan poco como yo que otro destino le cabe al hombre sino el de llenar todo el camino con sus dolores y apurar su cáliz por completo y como este fue amargo al mismo Dios del cielo cuando lo acercó a sus labios de hombre porque he de fingir yo una fuerza sobrehumana haciendo creer que me parece dulce y grato porque no he de confesar mi angustia en este momento en que mi ser tiembla y fluctúa entre ser y no ser en que el pasado se muestra como un relámpago en el sombrío ismo del futuro en que todo cuanto me rodea se desploma y el mundo parece acabarse al mismo tiempo que yo no reconoces la voz de la criatura extenuada desfallecida que se hunde sin remedio sin importar la inútil lucha gritando amargamente Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? y debe avergonzarme esta exclamación y debo temer que llegue el momento en que se escape de mi boca como se escapó de la de aquel que hijo de los cielos se envolvió en ellos como en un sudario 21 de noviembre Charlotte no ve ni sabe que prepara ella misma un veneno mortal para los dos y yo apuro con fuerza la copa fatal que me ofrece ¿qué significa el aire de bondad con que a menudo me mira? a menudo no algunas veces ¿por qué se muestra complacida al notar el efecto que su vista me provoca pesar mío? ¿qué causa reconoce la compasión que revela con los ojos? ayer cuando me iba me alargó la mano y dijo buenas noches querido Werther querido Werther es la primera vez que me llama así y hasta en lo más profundo de mi ser he sentido una dicha indecible más de cien veces más de cien veces he repetido estas palabras y por la noche al ir a la cama hablando de mí mismo exclamé sin percatarme de ello buenas noches querido Werther no he podido sino reírme de mí 22 de noviembre al dirigir mis ruegos a Dios no pude decir consérvamela y sin embargo hay momentos en que creo que es de mi posesión tampoco puedo decir dámela porque es de otro así es como me agito sin cesar sobre mi lecho de dolor si me dejara llevar por el impulso ensartaría una serie infinita de antítesis 24 de noviembre no desconoce Charlotte cuánto sufro su mirada ha llegado hoy hasta lo más hondo de mi corazón la encontré sola yo no despegaba mis labios y ella me miraba fijamente absorto en aquella mirada sublime llena de afectuoso interés y dulce piedad no veía su seductora hermosura ni la ureola de inteligencia que ilumina su frente ¿por qué no me tiré a sus pies o la tomé entre mis brazos cubriéndola de besos? se sentó en el piano a sus armoniosos acordes unió su dulce cantarina voz no he encontrado nunca más adorables sus labios parecía que se entreabrían lánguidos para aspirar los dulces sonidos del instrumento y exhalarlos de nuevo con la suavidad de su hálito si yo pudiera hacer que compartieras conmigo lo que sentí en ese momento incliné la cabeza desfallecido y me juré no atreverme nunca imprimir un beso en su boca en aquella boca donde revoloteaban los serafines del cielo y sin embargo yo quiero no hay una barrera imposible de cruzar que la separa de mi alma destruir esta pureza y después el castigo que sigue al pecado pecado 26 de noviembre suelo decirme a mí mismo tu destino es único comparados contigo los demás hombres son felices porque jamás un mortal se vio atormentado como tú entonces leo cualquier poeta antiguo y me parece que es el libro mismo de mi alma que aún me falta tanto por sufrir y antes que yo ha habido ya hombres tan desdichados 30 de noviembre nunca podrá tranquilizarse mi espíritu en todas partes encuentro algo que me pone fuera de mí hoy mismo oh destino oh pobre humanidad me había ido a pasear a la orilla del río a la hora de comer porque no tenía nada de hambre no había nadie un viento frío y húmedo soplaba de la montaña algunas nubes grises rodeaban el valle a lo lejos distinguía un hombre mal vestido que andaba agachado entre las rocas como buscando algo me acerqué y volteó por el ruido de mis pasos tenía una interesante fisonomía con cierta expresión de tristeza que mostraba un corazón honrado sus negros cabellos estaban sujetos en dos rodetes por horquillas y los de atrás bajaban por la espalda con lo que formaban una trenza ajustada ya que su traje mostraba que era un hombre del pueblo creí que no se molestaría porque me interesara en él y le pregunté qué hacía busco flores y las hallo contestó después de suspirar profundamente ya lo creo repliqué con una sonrisa ahora no es época de flores hay muchas agregó mientras se acercaba a mí en mi jardín tengo rosas y dos tipos de madreselvas una me la regaló mi padre esta crece con la misma rapidez que los hierbajos y no obstante hace dos días que busco una y no doy con ella también hay flores durante todo el año las hay amarillas azules rojas y hay centauras que son unas flores pequeñas y muy lindas pues en vano las busco una sola no encuentro yo notaba en sus palabras y en su tono un no sé qué feroz y con calma le pregunté para qué buscaba las flores una sonrisa extraña y compulsiva contrajo su aspecto si me prometes no traicionarme dijo mientras se ponía un dedo en la boca le diré que he ofrecido un ramo a mi novia bien muy bien le dije oh ella tiene muchas cosas buenas es rica y sin embargo pone atención a tu ramo tiene diamantes y una corona pues quién es cuál es su nombre sin responder añadió si el gobierno quisiera pagarme sería otro hombre sí hubo un tiempo en que estaba bien yo pero hoy hoy todo ha terminado yo soy ya sino sus ojos llenos de lágrimas se fijaron en el cielo con viveza estás feliz entonces pregunté ah ojalá lo fuera ahora igual sí sí vivía contento feliz ligero como un pez en el agua enrique exclamó en aquel instante una anciana que se acercaba dónde te metes te ando buscando por todas partes vamos ven a comer es su hijo pregunté mientras avancé hacia allá sí señor es mi pobre hijo dios me ha dado una cruz muy pesada hace mucho tiempo que está así adiós gracias hace ya seis meses que recobró la tranquilidad pero antes todo un año estuvo furioso y hubo que encerrarlo en una casa de locos ahora no hace mal a nadie pero siempre sueña con reyes y emperadores era tan bueno y cariñoso me ayudaba a vivir con el fruto de su trabajo porque tenía una letra preciosa de repente perdió la cordura cayó enfermo de una fiebre tremenda y ahora ya ve el estado en que está si el señor quiere que le cuente interrumpí su comunicación para preguntarle a qué época se refería su hijo cuando decía que había sido muy feliz ah señor el pobre alude al tiempo en que estaba completamente loco al que pasó en el hospital cuando no tenía conciencia de sí no deja de recordar esos días estas palabras me hirieron como un rayo puse una moneda de plata en la mano de la anciana y me alejé a pasos apresurados entonces serás feliz pensaba mientras caminaba rápido hacia el pueblo entonces vivías ligero como el pez en el agua pero señor estará escrito en el destino del hombre que sólo pueda ser feliz antes de tener razón o después de perderla pobre insensato envidio tu locura envidio el laberinto mental en que te extravías sales lleno de esperanza a recolectar flores para tu amada en medio del invierno y desesperas porque no las encuentras sin comprender la causa de que no se hallen a tu paso pero yo salgo sin esperanza sin propósito y vuelvo a entrar a casa igual tú sueñas con lo que sería si el gobierno te pagara feliz criatura que sólo en un obstáculo material hallas tu desgracia que no sabes que en el extravío de tu mente en el desorden de tu alma estriba tu daño del que todos los reyes de la tierra no podrían liberarte muera sin sosiego el que ríe de los enfermos que en su opinión agravan sus enfermedades y aceleran su final al ir lejos en busca de la salud en aguas maravillosas muera sin sosiego el que insulta a la pobre criatura cuya alma oprimida hace voto de visitar el santo sepulcro para liberarse de sus remordimientos y calmar sus escrúpulos y desventuras cada paso que el peregrino da sobre la tierra dura e inculta por ásperos senderos que desgarran sus pies es una gota de bálsamo echado sobre la herida de su alma y después de la jornada diaria se acuesta con el corazón aliviado de una parte del peso que le embarga y se atreven a llamar a esto necia preocupación ustedes charlatanes infelices preocupación Dios mío ni ves mis lágrimas como al crear al hombre tan pequeño le das hermanos que hasta lo privan en sus amarguras robándole la confianza que ha puesto en ti en ti que nos profesas amor sin fronteras porque la fe en la virtud de una planta medicinal o en el agua que destila la vida después de cortada que es sino fe en ti que al lado del mal has puesto el remedio y el consuelo que tanto necesitamos oh padre que desconozco padre que otras veces has llenado todo mi corazón y que ahora te apartas de mí llámame pronto a tu compañía no guarde silencio más tiempo porque este no detendrá la impaciencia de mi alma y si entre los hombres no podría enojarse un padre porque su hijo volviera a su lado antes de la hora marcada y se arrojara a sus brazos diciendo aquí estoy de regreso padre mío no te incomodes porque haya interrumpido el viaje que me has encomendado terminar el mundo es igual por todas partes tras el dolor y el trabajo la recompensa y el placer pero a mí ¿qué me importa? yo no estaré bien más que en tu presencia en donde tú estés quiero gozar y padecer tú padre celestial y piadoso podrás rechazarme 1 de diciembre oh Guillermo ese hombre de que te he hablado ese desdichado feliz tenía un empleo en casa del padre de Charlotte y una desgraciada pasión que concibió por ella por ella pasión que ocultó mucho tiempo y que al fin descubrió lo hizo perder el juicio este ha sido el origen de su locura estas pocas palabras llenas de sequedad pueden hacer que entiendas lo que esta historia me habrá trastornado cuando al ver me la contó con la frialdad con que tú quizá la leas 4 de diciembre te imploro te imploro piedad de mí porque esto es hecho ya no podré soportar más tiempo la situación hoy estaba sentado cerca de ella que tocaba diferentes melodías en su clave con un semblante con un semblante como podría describirla para ti la más pequeña de sus hermanas jugaba con sus muñecas sobre mis rodillas de pronto se me salieron las lágrimas y bajé la cabeza vi entonces en su dedo el anillo de boda y mi llanto fue más abundante en aquel mismo instante comenzó a tocar la antigua melodía que tanta impresión me provocaba y mi corazón sintió una especie de consuelo recordando el tiempo en que aquella música había herido mis oídos con placer tiempo de felicidad en que las penas no abundaban horas de esperanza que pronto huyeron me levanté y comencé a pasearme por la habitación sin orden me ahogaba basta dije basta por Dios Charlotte se detuvo y me miró interrogante Erter dijo con una sonrisa que me traspasó el corazón muy malo debes estar cuando tu música predilecta te desgarra así retírate te lo suplico y trata de recuperar la calma me separé de ella y Dios mío tú que ves mi sufrimiento tú debes terminarlo 6 de diciembre su imagen me persigue que duerma o que vele ella sola llena toda mi alma cuando cierro los ojos en el cerebro donde se halla la potencia de la vista distingo con claridad sus ojos negros no puedo explicarme esto me duermo y los veo también siempre están ahí fascinantes como el abismo todo mi ser todo no puede separarse de ellos que es el hombre ese semidios ensalzado no le falta la fuerza cuanto más la necesita y cuando abre las alas en el cielo de los placeres lo mismo que cuando se sumerge en la desesperación no se ve siempre detenido y condenado a convencerse de que es débil y pequeño él que esperaba perderse en el infinito del editor al lector cuanto hubiera deseado tener respecto a los últimos días de nuestro desdichado amigo bastantes detalles escritos por su propia mano para no tener la necesidad de intercalar relaciones en la continuación de las cartas que él nos dejó me he esmerado en recopilar los más exactos pormenores con las personas que debían estar mejor informadas los cuales todos resultan uniformes las narraciones coinciden hasta en las menores situaciones solo en la manera de juzgar los sentimientos de los personajes difieren un poco los puntos de vista solo nos resta entonces hablar con fidelidad de lo que nuestras investigaciones nos han hecho conocer sin omitir en ello las cartas o fragmentos de carta que dejó aquel que ya no está más con nosotros no se debe desperdiciar al menor documento auténtico en consideración de lo difícil que resulta profundizar y conocer los verdaderos motivos los móviles ocultos de una acción por intrascendente que ésta sea cuando proviene de un individuo que sale de la esfera común el desaliento y pesar habían echado raíces sólidas en Werther y poco a poco se había apoderado de todo su ser la armonía de sus facultades se había destruido en su totalidad el ciego y febril arrebato que las trastornaba tuvo en él los más fuertes estragos y acabó por sumirle en un triste abatimiento más difícil de tolerar que los males con que se había enfrentado hasta entonces las angustias de su corazón agotaron las pocas fuerzas que le quedaban su viveza y sagacidad se apagaron cada vez se mostraba más sombrío e insociable y conforme iba siendo más desgraciado se volvía más injusto así al menos lo constatan los amigos de Albert quienes dicen que Werther no había valorado a aquel hombre de corazón recto que gozando de una dicha deseada por mucho tiempo sólo pensaba en afianzar su felicidad futura cómo había de comprender semejante anhelo quien disipaba y entregaba al azar los tesoros de su alma sin reservarse para lo sucesivo más que privación y sufrimiento afirman también que Albert no había podido cambiar en tan poco tiempo y que era siempre el mismo hombre tan ponderado y apreciado por Werther cuando se conocieron amaba a Charlotte sobre todas las cosas estaba orgulloso de ella y deseaba verla admirada por cuanto se le acercaban como la más perfecta criatura podía reprobársele por tratar de alejar de ella la sombra de una sospecha o porque rehusara ceder ni aún en el más inocente trato la posesión de tan preciado objeto confiesan es cierto que Albert abandonaba a menudo la habitación de su mujer cuando Werther se presentaba ahí pero no era según su dicho ni por odio ni por indiferencia hacia su amigo sino tan sólo porque había observado el pesar secreto que su presencia creaba en Werther un día en que estaba enfermo el padre de Carlota y por su necesidad de guardar cama mandó el coche en busca de su hija era una hermosa mañana de invierno las primeras nieves habían caído abundantes y el campo estaba cubierto de una alfombra blanca Werther emprendió el camino al día siguiente para ir a reunirse con Charlotte y acompañarla a su casa si Albert no iba por ella el aire fresco y puro de la mañana no cambió su ánimo un peso enorme oprimía su pecho su espíritu estaba atormentado por las más tristes imágenes y el movimiento de sus ideas le hacía vagar por crueles reflexiones como vivía en un eterno hartazgo de sí mismo la situación de los demás la creía tan violenta y agitada como la suya imaginaba haber dañado la armonía de Albert y Charlotte y se dirigía con este motivo los más ocultos reproches mezclados de sorda indignación contra el marido durante el camino sus pensamientos tomaron este sentido ah se decía apretando los dientes que hay rota esa unión tan íntima tan cordial tan auténtica que ha pasado con aquel tierno interés con aquella confianza tranquila que se antojaba inalterable hoy es solo hastío e indiferencia el más pequeño asunto interesa a ese hombre más que a su mujer una mujer tan adorable pero sabe el apreciarla sospecha remotamente lo que vale y ella le pertenece es de su propiedad lo sé de sobra debí haberme acostumbrado ya a esta idea y no obstante me desespera y acabará por darme muerte y la amistad que al ver me había prometido que ha sido de ella no ve en mi apego a Charlotte un ataque a sus derechos y en mis atenciones y cuidados una censura de su falta de cuidado lo sé y lo siento me ve con disgusto quisiera me fuera muy lejos de aquí mi presencia es un peso para él hablando así tan pronto aceleraba su paso como lo detenía algunas veces parecía querer volverse atrás pero continuaba sumido siempre en sombrías reflexiones que solo se adivinaban por algunas palabras entrecortadas que salían de su boca así llegó a la casa sin notarlo entró preguntando por el anciano y por Charlotte y encontró a toda la gente en conmoción el mayor de los hermanos de Charlotte le informó que había sido una desgracia en Valheim que un aldeano había sido asesinado esta noticia no hizo mella en él y se dirigió a la sala contigua donde encontró a Charlotte esforzándose por retener a su padre que enfermo y todo quería marchar de inmediato al lugar del crimen para instruir las primeras diligencias sobre aquel suceso cuyo autor era una interrogante se había encontrado el cadáver muy temprano por la mañana frente a la puerta de un cortijo y ya se sospechaba de alguien la víctima había estado al servicio de una viuda que poco antes había despedido a otro criado por un fuerte disgusto cuando Werther supo esta información se levantó de repente y exclamó es posible debo ir sin perder un instante se dirigió a Valheim convencido luego que reunió todos sus recuerdos de que el autor del asesinato era aquel joven a quien había hablado tantas veces y que le había producido gran simpatía como era indispensable pasar por los tilos para llegar al cigón donde habían depositado el cadáver no pudo menos de experimentar cierta turbación al ver aquellos lugares que en otra época había querido tanto el umbral de la puerta donde los chicos iban con frecuencia estaba ensangrentado así el amor y la fidelidad los más hermosos sentimientos humanos habían degenerado en violencia y crimen los corpulentos árboles sin follaje se habían cubierto de escarcha el seto vivo que rodeaba las tapias del cementerio había perdido su hermoso verde y dejaba ver por los anchos agujeros las piedras de los sepulcros llenas de nieve al aparecer Werther en el lugar al que había acudido todo el pueblo se dejó oír un grave murmullo a lo lejos se divisaba un pelotón de hombres armados y todos comprendieron que traían al asesino no bien dirigió Werther una mirada sobre el preso se disiparon las dudas sí era él aquel criado tan enamorado de su ama a quien pocos días antes había visto víctima de una melancolía y luchando contra una secreta desesperación ¿qué has hecho desdichado? le preguntó al acercarse el preso lo miró sin abrir la boca luego dijo con frialdad ella no será de nadie ni nadie será de ella llevaron al asesino ante la presencia de su víctima y Werther se alejó precipitado la extraña y violenta emoción que acababa de experimentar había confundido su mente se sintió arrancado de su melancólica apatía por el irresistible interés que le despertaba aquel joven y por un deseo de salvarlo comprendía tan bien la desesperación que le había orillado al crimen le encontraba tantas excusas y comprendía con tal profundidad la situación de aquel desafortunado que se creía capaz de participar sus sentimientos a todo el mundo ardía ya en deseos de defender a gritos al acusado el discurso más elocuente pugnaba ya por brotar de sus labios corrió a casa del padre de Charlotte ordenando mentalmente los apasionados argumentos con que había de inclinar su ánimo a favor del prisionero al entrar en el salón halló Albert cuya presencia lo desconcertó por un momento pero pronto se recuperó y manifestó al anciano su opinión sobre el trágico evento con la convicción y calor que lo animaban el administrador movió varias veces la cabeza mientras hablaba y aunque Werther empleó toda la energía todo el arte de persuasión que se puede usar en defensa de un semejante el magistrado como era de esperarse no dio signos de sensibilidad ni vacilación sin dejar terminar a nuestro amigo rechazó brioso sus argumentos y le censuró por defender a un criminal con tanta decisión le demostró que con tal sistema todas las leyes quedaban anuladas y la seguridad pública se vería comprometida en forma consistente añadió que en un asunto tan grave no podía interceder sin incurrir en una responsabilidad enorme y que era necesario que el proceso siguiera conforme a lo habitual Werther sin embargo no perdió el ánimo y suplicó al administrador que aceptara no poner atención a la evasión del prisionero pero también en esto el magistrado no mostró flexibilidad alguna al ver que hasta entonces no había emitido juicio alguno se incorporó a la discusión para apoyar al anciano Werther en vista de ellos guardó silencio y se alejó con el corazón traspasado de amargura mientras el administrador repetía no no nada puede salvarlo no es difícil calcular la impresión que estas palabras tuvieron en el ánimo de Werther conociendo algunas frases que escritas sin duda ese mismo día hemos encontrado entre sus pertenencias no es posible salvarte desgraciado yo bien veo que nada puede salvarnos lo que Albert había dicho sobre el criminal ante el administrador causó a Werther una extrañeza mayor creyó descubrir en sus palabras una alusión a él y a sus sentimientos y por más que algunas serias reflexiones le hicieron entender que aquellos tres hombres podían estar en lo correcto se resistía a abandonar su intención y sus ideas como si abandonarlas fuera a renunciar a su propia y más íntima vida entre sus papeles hemos hallado otra nota que habla de esta situación y que expresa quizás sus verdaderos sentimientos hacia Albert ¿de qué sirve decirme y repetirme es bueno y honrado? ah cuando así me desgarra el corazón puedo ser justo la tarde era apacible y el tiempo ayudaba al deshielo Charlotte y Albert regresaron a pie de vez en cuando volteaba a ella la cabeza como extrañando la compañía de Werther Albert dirigió la conversación a su amigo y le reprobó haciéndole justicia habló de su desgraciada pasión y dijo que deseaba si se pudiera alejarlo por su propio bien lo deseo también por nosotros agregó y te ruego Charlotte que procures dar otra dirección a sus ideas y a sus relaciones contigo decidiéndole a que limite sus visitas la gente empieza ya a ocuparse de esto y yo sé que se ha hablado del tema varias veces Charlotte guardó silencio y Albert creyó entender el motivo de esta reserva desde ese momento no hablo más de Werther si ella por casualidad o con intención pronunciaba su nombre él cambiaba o interrumpía la conversación la vana tentativa de Werther para salvar al infeliz aldeano fue como el último resplandor de una flama agonizante cayó en un abatimiento más y más profundo y una desesperación mansa se apoderó de él cuando supo que tal vez lo llamarían para testificar en contra del asesino que intentaba defenderse al negar su participación en el asesinato todo lo que había sufrido hasta entonces durante su vida activa sus disgustos en la embajada sus proyectos fallidos todo lo que le había herido o contrariado acudía a su memoria y le agitaba en forma terrible creyéndose condenado a la inacción por tan consistentes contrariedades todo lo veía cerrado a su paso y sentía incapacidad de soportar la vida así es que encerrado para siempre en sí mismo consagrado a la idea fija de una sola pasión perdido en un laberinto sin salida por sus relaciones diarias con la mujer adorada cuyo descanso trastornaba agotado inútilmente sus fuerzas y debilitándose sin esperanza se iba acercando cada vez a su triste final colocaremos aquí algunas cartas que dejó y que dan una idea precisa de su confusión de su delirio de sus crueles angustias de sus luchas supremas y del desprecio que sentía por la vida 12 de diciembre querido Guillermo me encuentro en un estado que debe asemejarse al de los desgraciados que en la antigüedad se creían poseídos del espíritu maligno no es el pesar no es tampoco un deseo vehemente sino una rabia sorda y sin nombre que me desgarra el pecho me hace un nudo en la garganta y me sofoca sufro me gustaría escapar de mí paso las noches vagando por los parajes desiertos y sombríos en que abunda esta estación enemiga anoche salí sobrevino de repente el deshielo y supe que el río había salido de madre que todos los arroyos de Valheim corrían desbordados y que la inundación era completa en mi valle me dirigí a él cuando llegaba la medianoche y presencié un espectáculo aterrador desde la cima de una roca con la claridad de la luna vi revolverse los torrentes por los campos por las praderas y entre los vallados devorando y sumergiendo todo vi desvanecerse el valle vi en su lugar un mar rugiente y espumoso azotado por el soplo de los huracanes después profundas tinieblas más tarde la luna que aparecía de nuevo para arrojar una siniestra claridad sobre aquel imponente cuadro las olas rodaban estrepitosas se estrellaban a mis pies con gran fuerza un extraño temblor y una tentación inexplicable se apoderaron de mí me hallaba con los brazos estirados hacia el abismo acariciando la idea de lanzarme a él sí lanzarme y sepultar conmigo los dolores y sufrimientos pero ay qué desgraciado no tuve fuerza para terminar de una vez por todas con mi pesar mi hora no ha llegado aún lo sé ah guillermo con qué gozo hubiera dado esta pobre vida para confundirme con el huracán rasgar con él los mares y agitar sus olas ah no alcanzaremos nunca esa dicha los que nos consumimos en nuestra prisión qué tristeza se apoderó de mí cuando mis ojos pasaron por el sitio donde había descansado con charlotte bajo un sauce después de un largo paseo también había llegado ahí la inundación y a duras penas pude distinguir la copa del sauce pensé entonces en la casa de charlotte en sus jardines el torrente debía haber arrancado también nuestros pabellones y destruido todos nuestros lechos de pasto un luminoso rayo del pasado brilló frente a mi alma como brilla en los sueños de un cautivo la ola de luz que le crea praderas ganados o grandezas de la vida yo estaba ahí parado es que no tengo valor para morir yo debía y sin embargo aquí estoy como una pobre vieja que recoge que recoge del suelo sus andrajos y va de puerta en puerta pidiendo pan para sostener y prolongar un instante más su vida de miseria 14 de diciembre que es esto que es esto mi amigo estoy asustado de mí el amor que ella me inspira no es el más puro el más santo y el más fraternal de los amores he cobijado en lo más hondo de mi alma un deseo culpable no me atrevería a asegurarlo cuánta razón tienen quienes dicen que somos juguetes de fuerzas misteriosas y contrarias anoche temo decirlo la tenía entre mis brazos fuertemente estrechada contra mi corazón sus labios expresaban palabras de cariño interrumpidas por un millón de besos y mis ojos embriagaban con la dicha que brotaba de los suyos soy culpable dios mío por recordar tan dichoso y por desear soñar lo mismo charlotte charlotte hace una semana que mis sentidos se han trastornado ya no tengo fuerzas ni para pensar mis ojos se llenan de lágrimas no estoy bien en ningún lugar y no obstante estoy en todas partes no espero nada nada deseo no sería mejor que partiera la decisión de abandonar este mundo había ido tomando fuerza en la mente de Werther desde su regreso al lado de charlotte había contemplado la muerte como el fin de sus males y como una opción extrema a la cual recurrir se había propuesto sin embargo no acudir a ella con brusquedad y violencia no quería dar este último paso más que con toda la calma y animado por un total convencimiento sus incertidumbres sus luchas se reflejan en algunas líneas que aparentan ser el principio de una carta a su amigo el papel no está fechado su presencia su situación el interés el interés que mi suerte le despierta arrancan las últimas lágrimas de mi cerebro petrificado levantar el velo y seguir adelante es todo ¿por qué tener miedo? ¿por qué dudar? tal vez porque no se conozca lo que hay más allá porque no se regresa o más bien porque es propio de nuestra naturaleza suponer que todo es confusión y oscuridad en lo desconocido cada vez se habituaba más a estos funestos pensamientos que llegaron a ser familiares al extremo su proyecto fue al fin determinado de forma irrevocable la prueba se halla en la siguiente carta de doble sentido que dirigió a su amigo 20 de diciembre agradezco querido Guillermo que tu amistad haya entendido tan bien lo que yo quería decir tienes razón lo mejor que puedo hacer es irme pero la invitación que me haces para que regrese a tu lado no corresponde mucho a mi pensamiento antes haré una breve excursión a la que convidan el frío continuado que es de esperar y los caminos que estarán en buen estado tu deseo de venir a verme me agrada mucho pero te ruego que me concedas un plazo de 15 días y que esperes a recibir otra carta en la que te participe mis últimas noticias di a mi madre que pida a Dios por su hijo dile también que le ofrezco disculpas por todas las angustias a las que la he sometido sin duda era mi destino a pesar de umbrar a las personas a quienes hubiera querido hacer felices adiós mi queridísimo amigo el cielo ponga en ti sus bendiciones adiós no intentamos revelar ahora lo que pasaba en el corazón de Charlotte y los sentimientos que en él producían su esposo y su desdichado amigo por más que el conocimiento que tenemos de su carácter nos permita formar una idea cercana es seguro por lo menos que estaba decidida a hacer todo lo posible por alejar a Werther y si algo la hacía dudar era sólo cierta consideración compasiva dictada por la amistad sabiendo lo caro que le sería al desgraciado joven esta separación pues un esfuerzo semejante era superior a su fuerza no obstante las circunstancias se hacían cada vez más críticas y aquella necesidad más urgente su marido guardaba el más hondo silencio sobre el asunto así como lo había guardado siempre ella misma que sólo deseaba probar sinceramente con sus actos cuán dignos de los suyos eran sus sentimientos el mismo día que Werther escribió a su amigo la carta que recién copiamos el domingo antes de navidad fue por la tarde a casa de Charlotte y la encontró sola arreglando los juguetes para sus hermanos y hermanas habló de la alegría que tendrían los niños y de los tiempos en que la aparición de una mesa cargada de manzanas y turrones eran también para ella las delicias del paraíso pues bien le dijo ocultando su ofuscación con una cordial sonrisa también tendría regalos de navidad si tuvieras juicio una barra de turrón y algún otro detalle y que entiendes por tener juicio exclamó Werther como debo ser juicioso como puedo serlo querida Charlotte el jueves por la noche repuso ella es noche buena vendrán los niños mi padre los acompañará y todos recibirán su regalito ven tú también pero no antes Werther se sentía cohibido te lo ruego agregó es necesario porque esto no puede continuar así al oír estas palabras Werther apartó su vista de Charlotte se puso a caminar a grandes pasos por el cuarto repitiendo entre dientes esto no puede seguir percibiendo Charlotte el estado de agitación que le habían causado sus palabras trató de calmarlo y distraerle con algunas preguntas y diferentes temas de charla nada dio resultado no Charlotte ya no volveré a verte ¿y por qué no Werther? puedes y debes visitarnos y te moderas ¿por qué tienes ese carácter tan ardiente? esa pasión indomable ese fuego devorador que abraza todo a su paso por Dios te suplico que te controles ¿qué de distraciones y de goces ofrecen tu talento conocimientos e imaginación? sé un hombre aléjate de este cariño fatal de esa pasión por una criatura que no puede más que compadecerte Werther rechinó los dientes y la miró con aire sombrío Charlotte sostenía en las manos las de su amigo ten calma le dijo ¿no ves que corres por voluntad a tu perdición? ¿por qué he de ser yo justo yo que soy de otro? temo que la imposibilidad de obtener mi amor sea lo que exalte tu pasión Werther quitó la mano y miró a Charlotte disgustado está bien dijo esa sabia observación la ha originado al ver sin duda es política muy política cualquiera puede hacerla dijo ella ¿no habrá en todo el mundo una joven capaz de llenar los deseos de tu corazón? búscala te garantizo que la encontrarás hace mucho tiempo que deploro por ti y por nosotros el aislamiento al que te has condenado vamos haz un esfuerzo un viaje puede distraerte si buscas bien encontrarás una mujer digna de tu cariño y entonces podrás regresar para que disfrutemos todos esa tranquila felicidad que da la amistad sincera podrían imprimirse tus palabras repuso Werther con una sonrisa amarga y recomendarlas a todos los que se dedican a la enseñanza ah querida Charlotte dame un plazo corto y todo estará bien concedido pero no vuelvas hasta la víspera de navidad Werther iba a contestar cuando llegó Albert se saludaron con un tono seco y ambos se pusieron a caminar uno al lado del otro con una carga evidente Werther habló de cosas sin importancia que dejaba a medias Albert después de hacer lo propio preguntó a su mujer por algunos encargos que le había dado al saber que no los había terminado le dijo algunas cosas que parecieron a Werther no sólo frías sino duras éste quiso marcharse y le faltaron fuerzas permaneció allí hasta las ocho su mal humor creció cuando vio que alistaban la mesa tomó su bastón y su sombrero Albert le invitó a quedarse pero consideró él la invitación como un acto de cortesía forzada y se retiró no sin antes agradecer con frialdad cuando llegó a su casa tomó la luz de manos de su sirviente que quería alumbrarle y subió solo a su cuarto una vez ahí se puso a recorrerla con pasos grandes sollozando y hablando solo pero en voz alta y con ardor acabó por arrojarse vestido sobre la cama donde el criado le encontró tendido a las once cuando fue a preguntar si quería que le quitara las botas Werther aceptó y le prohibió que entrara a su habitación al día siguiente antes de que él llamara el lunes por la mañana 21 de diciembre escribió a Charlotte la siguiente carta que se encontró cerrada sobre su mesa y fue entregada a su amada la incluimos aquí por fragmentos como parece que la escribió está decidido Charlotte quiero morir y te lo informo sin ninguna intención romántica con la cabeza tranquila el mismo día en que te veré por última vez cuando leas estas líneas amada Charlotte yacerán en la tumba los despojos del desdichado que en los últimos momentos de su vida no encuentra placer más dulce que el de hablar contigo en la mente he pasado una noche terrible con todo ha sido benéfica porque me ha ayudado a resolverme quiero morir al separarnos ayer un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser volví a la sangre a mi corazón y respirando con angustiosa dificultad pensaba en mi vida que se consume cerca de ti sin alegría sin esperanza estaba helado de miedo apenas pude llegar a mi alcoba donde caía arrodillado loco por completo oh Dios mío tú me concediste por última vez el consuelo del llanto pero qué lágrimas tan amargas mil ideas mil proyectos agitaron mi espíritu fundiéndose al fin todos en uno solo pero firme inquebrantable morir con esta decisión me acosté con esta resolución firme y terminante como ayer he despertado quiero morir no es desesperación es convicción mi carrera está terminada y me sacrifico por ti sí Charlotte ¿por qué te lo debería ocultar? es necesario que uno de los tres muera y deseo ser yo oh vida de mi vida más de una vez en mi alma desgarrada se ha introducido un horrible pensamiento matar a tu esposo a ti a mí debo ser yo así será cuando al anochecer de un día hermoso de verano subas a la montaña piensa en mí y recuerda que has recorrido el valle muchas veces mira después hacia el cementerio y a los últimos rayos del sol poniente ve como el viento azota la hierba de mi tumba estaba tranquilo al comenzar esta misiva y ahora lloro como un niño tanto martirizan estas ideas a mi pobre corazón Werther llamó a su criado cerca de las diez mientras lo vestía le dijo que iba a hacer un viaje de algunos días y que debía por lo tanto arreglar la ropa y alistar maletas también le ordenó arreglar las cuentas recoger muchos libros prestados y dar a algunos pobres a quienes ocurría una vez a la semana la donación de dos meses adelantados pidió el almuerzo en su habitación y después de comer se enfiló a casa del administrador a quien no halló paseó por el jardín pensativo lo que parecía indicar el deseo de fundir en una sola todas las ideas capaces de enardecer sus amarguras los niños no lo dejaron solo mucho tiempo salieron en su busca saltando de gusto y le dijeron que los días siguientes Charlotte les daría los regalos de navidad al respecto le dijeron todas las maravillas que la imaginación les ofrecía mañana dijo Werther y pasado mañana y el día siguiente los abrazó con cariño y se disponía a alejarse cuando el más pequeño mostró querer susurrarle algo el secreto se redujo a informarle que sus hermanos mayores habían escrito felicitaciones para año nuevo una para el papá otra para Albert y Charlotte y otra para el señor Werther todas las entregarían por la mañana temprano el 1 de enero estas palabras lo llenaron de ternura hizo algunos regalos a todos y luego de encargarles que dieran memorias a su papá montó su caballo y se marchó con lágrimas en los ojos a las 5 regresó a casa recomendó a la criada que cuidara el fuego de la chimenea hasta la noche y pidió al sirviente que empacara los libros y la ropa blanca y metiera los trajes en la maleta puede pensarse que después de esto fue cuando escribió el siguiente fragmento de su última carta a Charlotte tú no esperas crees que voy a obedecerte y a no volver a tu casa esta noche buena oh Charlotte hoy o nunca en la víspera de navidad tendrás este papel en tus temblorosas manos y le humedecerás con tu precioso llanto lo quiero es necesario qué contento estoy con mi decisión mientras tanto Charlotte estaba de un ánimo muy extraño en su última entrevista con Werther había entendido lo difícil que sería instarlo a alejarse y había adivinado mejor que nunca los tormentos que él sufriría lejos de ella después de informar a su marido incidentalmente que Werther no volvería hasta la noche buena al ver se fue a ver a un funcionario de un distrito colindante para tratar un asunto que debía tomarle hasta el día siguiente Charlotte estaba sola ninguna de sus hermanas la acompañaba tomando ventaja de esta circunstancia se perdió en sus ideas y dejó vagar su espíritu entre los afectos de su pasado y su presente se miraba unida para siempre a un hombre cuyo amor y lealtad conocía bien y por el que sentía un gran cariño a un hombre que por su carácter tan íntegro como apacible parecía formado para garantizar la felicidad de una mujer honrada entendía lo que este hombre era y debía ser siempre para ella y para su familia por otro lado le había simpatizado tanto Werther desde el momento de conocerlo y llegó a quererlo tanto era tan auténtico el afecto que los unía y había creado tal intimidad el largo trato que hubo entre ellos que el corazón de Charlotte conservaba de ello impresiones imborrables se había habituado a contarle todo lo que sucedía todo lo que sentía su partida por lo tanto produciría en la vida de Charlotte un vacío que nada llenaría si ella hubiera podido hacerle su hermano qué feliz hubiera sido si hubiera podido casarlo con una de sus amigas si hubiera podido restablecer la buena inteligencia que antes hubo entre Albert y él revisó en la mente a todas sus amigas y en todas hallaba defectos ninguna le pareció digna del amor de Werther después de mucha reflexión concluyó por sentir confusamente sin atreverse a confesárselo que el secreto deseo de su corazón era reservárselo para ella por más que se decía que ni podía ni debía hacerlo su alma tan pura y hermosa y hasta ese momento tan inaccesible a la tristeza recibió en aquel momento una herida cruel sintió su corazón saltar y una nube negra dilatarse en ella a las 6.30 oyó a Werther que subía la escalera y preguntaba por ella en el acto reconoció sus pasos y su voz y su corazón latió con viveza por primera vez podemos decir al acercarse el joven de buena gana hubiera ordenado que le dijeran que no estaba en casa y cuando lo vio entrar no pudo menos que exclamar con visible carga y muy emocionada ah has faltado a tu palabra yo no hice promesa alguna respondió pero debiste cuando menos escuchar mis ruegos en consideración a que fueron para bien de los dos no se daba cuenta de lo que hacía ni de lo que decía y envió por dos amigas suyas para no encontrarse sola con Werther este dejó algunos libros que se había llevado y pidió otros Charlotte esperaba con ansia la llegada de sus amigas pero un instante después deseaba lo contrario volvió la sirvienta y dijo que ninguna de las dos podía acudir entonces se le ocurrió ordenar a la criada que se quedara en el cuarto contiguo en su quehacer pero de inmediato cambió de idea Werther caminaba por la sala visiblemente agitado Charlotte se sentó al clave y quiso tocar un minuet sus dedos se resistían a cooperar abandonó el clave y fue a sentarse al lado de Werther que ocupaba en el sofá el sitio habitual ¿no traes nada a que leer? preguntó ella nada le contestó Werther ahí en mi cómoda tengo la traducción que hiciste de unos cuentos de Ocean aún no la he visto pues esperaba que me la leyeras pero hasta ahora no se había dado la oportunidad Werther sonrió y fue por el manuscrito al tomarlo un estremecimiento involuntario lo abordó al ojearlo se le llenaron los ojos de lágrimas luego con esfuerzo leyó lo siguiente estrella del crepúsculo que brilla soberbia en Occidente que asomas tu radiante faz entre las nubes y paseas majestuosa sobre la colina ¿qué miras a través del follaje? los indómitos vientos se han apaciguado se oye a lo lejos el ruido del torrente las espumosas olas se rompen al pie de las rocas y el confuso rumor de los insectos nocturnos se cierne en los aires ¿qué miras luz hermosa? sonríes y sigues tu camino las ondas se elevan con gozo hasta ti bañando tu brillante cabello adiós rayo de luz dulce y tranquilo y tú sublime luz del alma de Oseán brilla aparece ante mis ojos vela ahí asoma todo su esplendor ya distingo a mis amigos muertos se reúnen en lora como en mejores días fingal avanza como una húmeda bruma a su alrededor están sus valientes ve los dulcísimos bardos ulino con sus cabellos grises el majestuoso rino alpino el celestial cantor y tú quejumbrosa minona cuánto han cambiado amigos desde las fiestas de Selma donde nos peleábamos el honor de cantar como los céfiros de primavera columpia unos tras otros las lozanas hierbas de la montaña se adelantó minona con toda su belleza con la vista baja y los ojos con lágrimas flotaba su cabellera con el viento de la colina el alma de los héroes entristeció al escuchar su dulce canto porque habían visto en múltiples veces la tumba de Salgar y muchas también la greste morada de la blanca colma abandonada en la montaña sin más compañía que el eco de su cantarina voz Salgar había prometido asistir pero antes de llegar la noche envolvió en la oscuridad a colma escuchen su voz oigan lo que cantaba al vagar por la montaña es de noche estoy sola perdida en las tempestosas cimas de los montes el viento sopla en la montaña el torrente se precipita con esturendo desde lo alto de las rocas no tengo ni una cabaña para defenderme de la lluvia y estoy a la merced de estos peñascos bañados por la tormenta rompe o luna tu prisión de nubes surjan luceros nocturnos que un rayo de luz me lleve al sitio donde el dueño de mi amor descansa de las fatigas de la casa con el arco a sus pies con los perros jadeando a su alrededor es necesario que permanezca aquí sola y sentada sobre la roca encima de la cóncava cascada ruge en el torrente y el huracán pero hay no llega a mis oídos la voz del amado ¿por qué demora tanto mi salgar? ¿habrá olvidado su palabra? estos son la roca y el árbol estas las espumosas ondas tú me ofreciste venir al anochecer ¡ah! ¿dónde estás mi salgar? yo quería escapar contigo quería abandonar por ti a mi orgulloso padre y a mi orgulloso hermano hace mucho tiempo que son enemigas nuestras familias pero nosotros no somos enemigos salgar cálmate por un momento huracán enmudece por un momento potente catarata deja que mi voz resuene por todo el valle y que la escuche mi viajero salgar yo soy quien llama aquí está el árbol y la roca salgar dueño de mí aquí me tienes ven ¿por qué tardas? la luna sale las olas en el valle reflejan sus rayos las rocas esclarecen las cumbres se alumbran pero no veo a mi amado sus perros que siempre se le adelantan no me anuncian su llegada ¡ah! salgar porque me dejas sola pero ¿quiénes son aquellos que se divisan abajo entre los arbustos? ¿mi amado? ¿mi hermano? hablen amigos míos ¡ah! no responden ¡qué ansiedad la de mi alma! están muertos sus cuchillas están enrojecidas con la sangre del combate ¡oh hermano mío! hermano ¿por qué has matado a mi salgar? y tú mi querido salgar ¿por qué has matado a mi hermano? los quería tanto ambos estabas tú tan bello entre mil guerreros de la montaña y él era tan bravo en la pelea escuchen mi voz y respondan mis amados pero ¡ay de mí! están mudos mudos para siempre sus corazones están helados como la tierra ¡oh! desde las altas rocas desde las cumbres en que se forman las tempestades háblenme espíritus de los muertos yo les atenderé sin miedo ¿a dónde han ido a descansar? ¿en qué gruta del monte podré hallarles? ninguna voz suspira en el viento ningún gemido solloza entre la tempestad aquí abismada en mi dolor anegada en llanto espero el nuevo día cabe en su sepulcro amigos de los muertos pero no lo cierren hasta que yo baje mi vida se desvanece como un sueño puedo vivir sin ustedes aquí cerca del torrente que salta entre peñascos donde quiero permanecer con ellos cuando la noche caiga sobre la montaña y sople el viento en el páramo mi espíritu se lanzará al espacio y lamentará la muerte de mis amigos el cazador oirá desde su cabaña de follaje mi voz le dará miedo y a pesar de ello me amará porque será dulce mientras llore por ellos los quería tanto así cantabas oh minona bella y pálida hija de Tormann nuestro llanto corre por colma y nuestra alma se oscurece como la noche Ulino apareció con el arpa y nos hizo oír el cantar de Alpino Alpino fue un cantor melodioso y el alma de Rino era un rayo de lumbre pero uno y otro yacían en la estrecha mansión de los muertos y sus voces no llegaban a Selma un día al volver Ulino de cazar antes que los dos héroes hubieran muerto les oyó cantar en la colina su canto era dulce pero triste lamentaban la muerte de Morar mayor de los héroes el alma de Morar era gemela de la de Fingal su espada similar a la espada de Oscar murió dijo su padre y los ojos de su hermana Minona dejaron escapar las lágrimas al oír el canto de Ulino Minona se retiró como la luna oculta la cabeza detrás de las nubes cuando presiente la tempestad yo acompañaba con el arpa el canto de las lamentaciones el viento y la lluvia pararon el día es caluroso las nubes se apartan el sol hacia el ocaso dora con sus últimos rayos las crestas de los montes el torrente con un color rojo rueda por el valle dulce es tu murmullo oh río pero más dulce la voz de Alpino cuyo canto escucho para los muertos su cabeza está inclinada por el peso de los años y sus ojos escaldados por el llanto Alpino por qué vas a solas por la montaña silenciosa por qué gimes como el viento en el bosque y como la ola que se rompe en la lejana playa mi llanto rino proviene de los muertos mi voz se eleva por los habitantes del sepulcro tú eres ágil y delgado rino eres bello entre los hijos de la montaña pero caerás con morar y la aflicción irá también a sentarse sobre tu ataúd la montaña se olvidará de ti y tu arco abandonado colgará de la muralla oh morar tú eres ligero como el corzo en la colina temible como el fuego del cielo en la oscuridad de la noche tu cólera era una tempestad tu espada un rayo en el combate tu voz era el rugir del torrente después de la lluvia el del trueno rodando sobre las montañas muchos han sucumbido ante el golpe de tu brazo la llama de tu cólera los ha consumido pero cuando volvías de la guerra tu frente era tan dulce y apacible tu rostro parecía el sol después de la tormenta parecía la luna al alumbrar una noche serena tu pecho era tranquilo como el mar cuando se calma y el viento que lo agita qué estrecha y sombría es ahora tu morada con tres pasos se mide la sepultura del que no hace mucho fue tan grande cuatro piedras cubiertas de musgo son tu único monumento un árbol sin hojas altas hierbas que mece la brisa esto es todo lo que muestra al experto cazador el lugar donde yace el poderoso morar tú no tienes madre ni amante que te lloren murió la que te engendró murió también la hija de morglán quién es el hombre que se apoya en un bastón quién es aquel hombre cuya cabeza blanquea por la edad y cuyos ojos enrojecen por llorar es tu padre oh morar tu padre que no tenía otro hijo muchas veces oyó hablar de tu valor de los enemigos que cayeron ante tu espada muchas veces oyó hablar de la gloria de morar ay por qué le contaron también tu muerte llora padre de morar llora que tu hijo no irá el sueño de los muertos es muy profundo su almohada está muy honda no se levantará tu hijo al escuchar tu voz no se despertará con tu grito ah cuando penetrará la luz en el sepulcro cuando se podrá decir al que duerme despierta adiós noble joven adiós valiente guerrero ya no volverán a verte los campos de batalla ya el bosque oscuro no se iluminará con el centelleo de tu espada no has dejado hijos pero el canto de los trovadores conservará y transmitirá tu nombre a la posteridad las generaciones futuras conocerán sus logros y sabrán demorar la aflicción de los guerreros era honda pero el sollozo de armino la controlaba ese canto le recordaba la pérdida de un hijo muerto en plena juventud carmor estaba junto al héroe carmor el príncipe de ilegal mal por qué por qué suspiras así le dijo es en este sitio donde se debe llorar la música y el canto que se dejan oír no son para reanimar el espíritu lejos de abatirle son como el leve vapor que escapa del lago invade el bosque y humedece las flores el sol luce fulgoroso y los vapores se esparcen por qué estás triste oh armino tú que reinas en gorma ceñida de las olas estoy triste y tengo motivos para estarlo carmor tú no has perdido un hijo ni tienes que llorar la muerte de una hija de gran hermosura colgar el intrépido joven vive aún así como la bella nira los retoños de tu raza florecen carmor pero armino es el último del linaje sombrío es tu lecho daura como tu sueño en el sepulcro cuando despertarás cuando volverá a surgir tu voz levántense vientos del otoño envistan la oscura maleza torrentes de la selva desbordense huracanes rujan en las encinas y tú luna enseña y oculta tu pálido rostro entre las rasgadas nubes recuérdame la terrible noche en que murieron mis hijos mi valiente arindal y mi querida daura daura hija eras hermosa como el astro de plata que blanquea las colinas de fura eras blanca como la nieve y dulce como la brisa embalsamada matutina arindal tu arco era invencible rápido tu dardo en el campo de batalla poderosa tu mirada como la nube que va sobre las olas tu escudo parecía un meteoro dentro de una tempestad armar célebre entre los combates solicitó el amor de daura y rápido lo consiguió hermosas eran las esperanzas de sus amigos pero eras hijo de odgal temblaba de rabia porque su hermano había sido asesinado por armar vino disfrazado de batelero su barca se columpiaba gallardemente sobre las olas traía el pelo blanco su aspecto era serio y tranquilo oh tú la más bella de las jóvenes amable hija de armino dijo allá abajo en una roca cerca de la orilla espera armar a su hermanada daura ella le siguió y llamó a armar pero sólo le correspondió a su llamado armar dueño de mi alma mi bien porque me apenas de este modo escucha hijo de arnaz atiende mis súplicas es tu daura quien te invoca el traidor eraz la dejó sobre la roca y regresó a tierra con risa daura se deshizo en gritos llamando a su padre y a su hermano arindal armino no vendrán ninguno a salvar a su daura su voz surcó los mares arindal hijo bajó de la montaña cargado con el botín de la caza con las flechas suspendidas del costado el arco en la mano y rodeado de cinco perros negros distinguió en la orilla al audaz eraz se apoderó de él y le ató a un roble con fuertes ligaduras mientras eraz llenaba el espacio de gemidos arindal tomando su barca se enfiló a la roca donde estaba daura en esto llega a armar prepara con furia una flecha silba el dardo y tú hijo mío mueres por el golpe destinado a eraz el pérfido en el momento en que la barca llegó a la roca arindal dio el último suspiro oh daura la sangre de tu hermano corrió a tus pies cuán grande habría sido tu desesperación la barca deshecha contra la roca se hundió en el abismo armar se lanzó al agua para salvar a daura o perecer una corriente de viento de la montaña agita el oleaje y armar desaparece para siempre mi desgraciada hija quedaba desamparada sola sobre un peñasco atacado por las olas yo su padre escuchaba sus lamentos y nada podía hacer para socorrerla toda la noche estuve en la orilla contemplándola ante los tenues rayos de la luna toda la noche oí sus clamores el viento soplaba el agua caía a torrentes y la voz de daura se debilitaba conforme se acercaba el día pronto se apagó en su totalidad como se va la brisa de las tardes entre las hierbas de la montaña consumida en desesperación expiró dejando armino solo en el mundo mi valor mi fuerza y mi orgullo murieron con ella cuando las tormentas bajan de la montaña cuando el viento alborota el oleaje me postro en la ribera y miro la funesta roca muchas veces cuando la luna aparece en el cielo veo flotar en la oscuridad iluminada las almas de mis hijos que vagan por el espacio unidos fraternalmente en un abrazo un raudal de lágrimas que brotó de los ojos de charlotte desahogando su corazón interrumpió la lectura de werther este hizo a un lado el manuscrito y tomando una de las manos de la joven soltó también un amargo llanto charlotte apoyando la cabeza en la otra mano se cubrió el rostro con un pañuelo víctimas ambos de una terrible agitación veían sus propias desdichas en la suerte de los héroes de oceán y juntos lloraban sus lágrimas se confundieron los ardientes labios de werther tocaron el brazo de charlotte ella se estremeció y quiso retirarse pero el dolor y la compasión la tenían atada a su silla como si un plomo pesara sobre su cabeza ahogándose y queriendo dominarse suplicó con sollozos a werther que siguiera la lectura su voz rogaba con un acento del cielo werther cuyo corazón latía con la violencia de querer salir del pecho temblaba como un azogado tomó el libro y leyó inseguro ¿por qué me despiertas? soplo embalsamado de primavera tú me acaricias y me dices traigo conmigo el rocío del cielo pero pronto estaré marchito porque pronto vendrá la tempestad arrancarán mis hojas mañana llegará el viajero vendrá el que me ha conocido en todo mi esplendor su vista me buscará a su alrededor y no me hallará estas palabras causaron a werther un gran abatimiento se arrojó a los pies de charlotte con una desesperación completa y espantosa y tomándole las manos la suprimió contra sus ojos contra la frente serlo sintió el vago presentimiento de un siniestro propósito trastornado su juicio tomó también las manos de werther y las colocó sobre su corazón se inclinó con ternura hacia él y sus mejillas se tocaron el mundo desapareció para los dos la estrechó entre sus brazos la apretó contra el pecho y cubrió con besos los temblorosos labios de su amada de los que salían palabras entrecortadas werther murmuraba con voz ahogada y desviándose werther insistía y con suave movimiento trataba de retirarse werther dijo por tercera vez ahora con acento digno e imponente él se sintió dominado la soltó y se tiró al suelo como un loco charlotte se levantó y en un trastorno total confundida entre el amor y la ira dijo es la última vez werther no volverás a verme y entregándole una mirada llena de amor aquel desdichado corrió a la habitación contigua y ahí se encerró werther rescindió las manos sin atreverse a detenerla en el suelo y con la cabeza en el sofá permaneció más de una hora sin dar señales de vida al cabo de ese tiempo oyó ruido y despertó era la criada que venía a poner la mesa se levantó y se puso a caminar por el cuarto cuando volvió a quedarse solo se acercó a la puerta por donde había entrado charlotte y dijo en voz baja charlotte charlotte una palabra al menos un adiós siquiera ella guardó silencio esperó suplicó esperó una vez más por último se alejó de la puerta gritando adiós charlotte adiós para siempre llegó a las puertas de la ciudad los guardias que acostumbraban verlo lo dejaron pasar caían menudos copos de nieve él no obstante no volvió a la población sino una hora antes de la medianoche cuando llegó a su casa el criado observó que no traía su sombrero pero no se aventuró a decirle nada le ayudó a desvestirse toda la ropa estaba calada más tarde encontraron el sombrero en un peñasco que destacaba sobre todos los de la montaña y que parece descajarse sobre el valle no se sabe cómo en una noche lluviosa y oscura pudo llegar a ese punto sin caer se acostó y durmió mucho tiempo cuando el criado entró al cuarto al día siguiente para despertarlo lo encontró escribiendo Werther le pidió café mismo que enseguida le sirvió Werther entonces agregó estos párrafos a la carta que había iniciado para Charlotte esta vez es la última que abro los ojos la última ay de mí ya no volverán a ver la luz del día estarán cubiertos por una niebla densa y oscura si viste de luto naturaleza tu hijo tu amigo tu amante se acerca a su término ah Charlotte es una cosa que no se parece a nada y que sólo puede compararse con las percepciones confusas de un sueño el decirse esta mañana es la última Charlotte apenas puedo entender el sentido de estas palabras la última yo que ahora tengo la plenitud de mis fuerzas mañana rígido e inerte estaré sobre la tierra morir ¿qué es eso? ya lo ves los hombres soñamos siempre que hablamos de la muerte he visto morir a mucha gente pero somos tan pobres de mente que no sabemos nada del principio ni del fin de la vida en este momento todavía soy mío todavía soy tuyo sí tuyo querida mía y dentro de poco separados aislados quizá para siempre no Charlotte no ¿cómo puedo dejar de ser? existimos sí dejar de ser ¿qué significa esto? es una frase más un ruido que mi corazón no entiende muerto Charlotte cubierto en la tierra fría en un rincón angosto y oscuro tuve yo cuando adolescente una amiga que era apoyo y consuelo de mi abandonada juventud murió y estuve con ella hasta la fosa donde vi cuando bajaron el ataúd oí el crujir de las cuerdas cuando la soltaron y cuando la recogieron luego arrojaron la primera palada y la fúnebre caja hizo un ruido sordo después más sordo y después aún más hasta que quedó cubierta de tierra por completo caí al lado de la fosa delirante oprimido y con las entrañas despedazadas pero no supe nada de lo que me sucedió de lo que me sucederá muerte tumba no entiendo estos conceptos perdóname perdóname ayer aquel debió ser el último momento de mi vida oh ángel fue la primera vez sí que una alegría pura e infinita llenó mi ser me ama me ama aún quema mis labios el fuego sagrado que emanaba de los suyos todavía colman mi corazón estas delicias abrasadoras perdóname perdóname sabía sabía que me amabas lo sabía desde tus primeras miradas aquellas miradas llenas de ti lo sabía desde la primera vez que me diste la mano y sin embargo cuando me separaba de ti o veía a Albert contigo me atacaban las dudas recuerdas las flores que me enviaste el día de esa enojosa reunión en que ni pudiste darme la mano ni decirme palabra alguna pasé de rodillas media noche frente a las flores porque eran para mí el sello de tu amor pero ay esas impresiones se borraron como se borra paso a paso en el corazón del creyente el sentimiento de la gracia de que Dios le prodiga por medio de símbolos visibles todo perece todo pero ni la misma eternidad puede acabar con la candente vida que ayer tomé de tus labios y que siento en mi interior me ama mis brazos la han estrechado mi boca ha temblado ha murmurado palabras de amor sobre la suya es mía eres mía sí Charlotte mía para siempre qué importa que al ver sea tu esposo no lo es más que para el mundo para ese mundo que dice que amarte y querer arrancarte de los brazos de tu marido para cobijarte en los míos es pecado pecado sea si lo es ya lo expío he saboreado ese pecado en sus delicias en su éxtasis inconmensurable he aspirado el bálsamo de la vida y con él he fortalecido mi alma desde este momento eres mía mía Charlotte voy delante de ti voy a reunirme con mi padre que también lo es de ti Charlotte me quejaré y me consolará hasta que tú aparezcas entonces volaré a tu encuentro te recibiré en mis brazos y nos uniremos en presencia del eterno con un abrazo que no tendrá fin no sueño ni deliro al borde del sepulcro brilla para mí la verdadera luz volveremos a estar juntos veremos a tu madre y le diremos todas las penas de mi corazón tu madre imagen en tuya perfecta a las once llamó Werther a su criado y le preguntó si había regresado al Berth el criado dijo haberlo visto pasar en su caballo entonces le mandó una carta abierta que sólo contenía estas palabras me harías el favor de prestarme tu pistola para un viaje que he planeado que estés bien adiós la pobre Charlotte apenas había dormido la noche anterior su sangre pura que hasta entonces había corrido por sus venas en calma se agitaba a febril mil sensaciones distintas conmovían su noble corazón era que le consumía el corazón el calor de las caricias de Werther o que estaba indignada de su atrevimiento era que le mortificaba el comparar su situación con su vida pasada con sus días de inocencia su ciego y confianza cómo presentarse ante su esposo cómo confesarle una escena que ella misma no quería aceptar por más que no tuviera nada de qué avergonzarse mucho tiempo hacía que marido y mujer no hablaban de Werther y justo ella debía romper el silencio para hacerle una confesión igual de penosa como inesperada temía que el solo anuncio de la visita de Werther fuera para Albert motivo de mortificación qué sucedería al saber todo lo ocurrido podría esperar que juzgara las cosas sin pasión y las viera tal como se habían presentado podría desear que leyera claramente en el fondo de su alma y por otra parte cómo disimular ante un hombre para quien su pecho había sido siempre un transparente cristal y a quien ni había ocultado ni quería ocultar nunca el menor pensamiento estas reflexiones la abrumaban y la ponían en una cruel incertidumbre siempre su pensamiento se dirigía a Werther que la adoraba hacia Werther a quien no podía abandonar y a quien necesario era dejar qué vacío para ella aunque la agitación de su espíritu no le permitiera ver con claridad la verdad de las cosas comprendió que pesaba sobre ella la fatal desavenencia que apartaba a su marido y a Werther dos hombres tan buenos y tan inteligentes que iniciando por ligeras divergencias de sentimientos habían llegado a una mutua reserva y a una indiferencia glacial cada uno se encerraba en el círculo de su propio derecho y de los errores del otro la tensión había aumentado por ambas partes llegando a ser tal la situación que ya no podía resolverse sin violencia si una dichosa confianza los hubiera unido más en los primeros momentos si la amistad y la indulgencia hubieran abierto sus almas a dulces expansiones quizá se hubiera podido salvar el desgraciado joven una circunstancia particular aumentaba la perplejidad de Charlotte Werther como leemos en sus cartas no ocultó nunca su deseo de dejar el mundo Albert había combatido la idea muchas veces y a menudo había platicado sobre ella con su mujer impulsado por una instintiva repugnancia hacia el suicidio Albert había dado a entender a menudo con una especie de ligereza de carácter y ésta se había permitido una que otra burla sobre el asunto haciendo así que su incredulidad se reflejara un tanto en Charlotte esto la tranquilizaba un poco cuando en su ser aparecían siniestras imágenes pero de la misma forma le impedía manifestar sus temores a su marido no tardó Albert en llegar y ella salió a recibirlo con una solicitud no libre de vergüenza Albert parecía disgustado no había podido terminar sus negocios por algunos problemas relacionados con el carácter intratable y minucioso del funcionario el mal estado de los caminos había acabado de ponerle de mal humor preguntó lo que había sucedido en su ausencia y su mujer se apresuró a decirle que Werther había estado ahí la tarde del día anterior informado después de que en su cuarto leía algunas cartas y paquetes que habían llevado para él dejó sola a Charlotte la presencia del hombre por quien sentía tanto cariño y tanto respeto hizo una nueva revolución en su espíritu el recuerdo de su generosidad de su amor y de sus bondades le regresó la calma sintió un secreto deseo de seguirle y con decisión hizo lo que muchas veces ir a buscarlo a su cuarto le encontró abriendo y leyendo cartas algunas parecían llenas de noticias desagradables le hizo varias preguntas al respecto y él contestó con excesiva brevedad para después empezar a escribir durante una hora estuvieron callados uno frente al otro el humor de Charlotte se oscurecía por momentos comprendía que aunque su marido estuviera del mejor ánimo iba a verse apurada para explicar lo que sentía su corazón y cayó en un abatimiento que se profundizaba a medida que se esforzaba por ocultar y devorar sus lágrimas la llegada del criado de Werther aumentó su preocupación aquel entregó la carta de su amo y al ver después de leerla se dio la vuelta indiferente hacia su mujer diciéndole dale las pistolas luego hacia el criado agregó di a tu amo que le deseo buen viaje estas palabras tuvieron en Charlotte el efecto de un rayo apenas pudo levantarse se dirigió lento a la pared descolgó las armas y las limpió temblorosa estaba indecisa y hubiera tardado mucho en entregarlas al criado si al ver con mirada inquisidora no la hubiera forzado a obedecer Charlotte entregó las pistolas sin poder decir una sola palabra cuando éste se retiró Charlotte volvió a tomar su labor y se fue a su habitación presa de una gran turbación y con el corazón agitado por los presentimientos tan pronto quería ir a arrojarse a los pies de su esposo y confesarle lo sucedido la turbación de su conciencia y sus terribles temores como desistía de hacerlo preguntándose de qué serviría el acto podía esperar que su marido en atención a sus súplicas corriera de inmediato a casa de Werther la comida estaba en la mesa llegó una amiga de Charlotte que sin otra cosa que la intención de verla y con temor a importunar decidió retirarse Charlotte la hizo quedarse esto dio pie a una conversación que animó la comida y aunque esforzándose se habló y se dio todo al olvido el criado de Werther llegó a casa con las pistolas y se las dio a su amo quien las tomó con un tipo de placer cuando supo que venían de las manos de Charlotte ordenó que le llevaran pan y vino y después de decir a su criado que fuera a comer se puso a escribir han pasado por tus manos tú misma las has desempolvado tú las has tocado y yo las beso ahora una y mil veces ángel del cielo tú apoyas mi decisión tú Charlotte eres quien me entregas esta arma destructora así recibiré la muerte de quien quería recibirla yo me he enterado por el criado de los pormenores temblabas al darle estas pistolas pero ni un adiós me haces llegar ay de mí ni un adiós quizá el odio me ha cerrado tu corazón por aquel instante de embriaguez que me unió a ti para siempre ah Charlotte el transcurso de los siglos no borrará aquella impresión y tú estoy seguro no podrás aborrecer nunca a quien tanto te ha idolatrado después de comer envió al criado que acabara de empacar todo rompió muchos papeles salió a pagar algunas cuentas pendientes y regresó a casa más tarde a pesar de la lluvia salió de nuevo y fue al jardín del difunto con DDM fuera del pueblo paseó mucho tiempo por los alrededores y regresó a su casa al anochecer entonces escribió Guillermo por última vez he visto los campos el cielo y los bosques también a ti doy el último adiós tú madre perdóname consuélala Guillermo que Dios os llene de bendiciones todos mis asuntos quedan saldados adiós nos volveremos a ver y entonces seremos más felices mal he pagado tu amistad Albert pero sé que me perdonas he turbado la paz de tu hogar he introducido la desconfianza entre ustedes adiós quiera el cielo que mi muerte te devuelva la felicidad Albert haz feliz a ese ángel para que la bendición de Dios descienda sobre ti por la noche estuvo revolviendo sus papeles rompió muchos que lanzó al fuego y cerró algunos pliegos dirigidos a Guillermo el contenido de estos se reducía a breves disertaciones y pensamientos inconexos de los cuales no conozco más que una parte a eso de las diez ordenó echar más leña al fuego y que le llevaran una botella de vino después mandó a dormir a su criado el cuarto de este como los de todos los que vivían en la casa estaba muy lejos del de Werther el criado se acostó vestido para estar listo muy temprano pues su amo le había dicho que los caballos de posta llegarían antes de las seis de la mañana después de las once todo duerme a mi alrededor y mi alma está tranquila te doy las gracias Dios por haberme concedido en momento tan supremo resignación tan mayúscula me asomo a la ventana amada mía y distingo a través de las tempestuosas nubes unos luceros esparcidos en la inmensidad del cielo ustedes no desaparecerán astros inmortales el eterno los lleva a lo mismo que a mí veo las estrellas de la osa que es mi constelación predilecta porque de noche cuando salía de tu casa la tenía siempre enfrente con qué delicia la he visto tantas veces cuántas veces he levantado mis manos hacia ella para tomarla por testigo de la felicidad que entonces disfrutaba oh Charlotte que hay en el mundo que no traiga tu recuerdo a mi mente no estás en todo lo que me rodea no te has robado con la codicia de un niño mil objetos sin importancia que habías santificado con tu toque tu retrato muy querido para mí te lo doy con la súplica de que lo conserves he impreso en él mil millones de besos y lo he saludado mil veces al entrar en mi habitación y al salir de ella dejo una carta escrita para tu padre en la que ruego proteja mi cadáver al final del cementerio en la parte que da al campo hay dos tilos en cuya sombra deseo descansar esto puede hacer tu padre por su amigo y tengo la seguridad de que lo hará pídeselo tú también Charlotte no pretendo que los piadosos cristianos dejen depositar el cuerpo de un desgraciado cerca de los suyos quisiera que mi sepultura estuviera a orillas de un camino o en un valle solitario para que cuando el sacerdote o el levita pasen junto a ella elevaran sus brazos al cielo con una bendición y para que el samaritano la regara con sus lágrimas Charlotte no tiemblo al tomar el cáliz terrible y frío que me dará la embriaguez de la muerte me lo has entregado y no dudo así van a cumplirse todas las esperanzas y todos los deseos de mi vida todos sí todos sereno y tranquilo tocaré la puerta de bronce del sepulcro ah si hubiera tenido la suerte de morir como sacrificio por ti con alegría y entusiasmo hubiera dejado este mundo seguro de que mi muerte afianzaba tu descanso y la felicidad de toda tu vida pero hay solo algunos seres con privilegios logran dar su vida por los que aman y ofrecerse en holocausto para centuplicar los goces de sus existencias amadas Charlotte deseo que me entierren con el vestido que tengo puesto pues tú lo has bendecido al tocarlo la misma petición hago a tu padre mi alma se cierne sobre el féretro prohíbo que me registren los bolsillos llevo en uno aquel lazo de cinta rosa que tenías en el pecho el primer día que te vi rodeada por tus niños abrázalo mil veces y cuéntales la desgracia de su amigo como los quiero aún los veo agitarse a mi alrededor cuánto te he amado desde el momento primero de verte desde ese momento comprendí que llenarías mi vida haz que entierren el lazo conmigo me lo diste el día de mi cumpleaños si lo he guardado como una reliquia santa nunca sospeché que aquel principio llevaría a este final ten calma te lo suplico no desesperes están cargadas oigo las doce oigo las doce que sea lo que tenga que ser charlotte charlotte adiós adiós un vecino un vecino un vecino vio el fogonazo y oyó la detonación pero como todo permaneció en calma no averiguó qué había sucedido a las seis de la mañana del siguiente día entró el criado en la alcoba con una luz y vio a su amo tendido bañado en sangre y con una pistola le llamó y no consiguió respuesta quiso levantarle y vio que todavía respiraba corrió a avisar al médico y albert cuando charlotte oyó la puerta un temblor convulsivo se apoderó de su cuerpo despertó a su marido y se levantaron el criado entre llantos y sollozos les dio la fatal noticia charlotte cayó desmayada a los pies de su esposo cuando el médico llegó al lado del infeliz Werther lo encontró en el suelo y sin salvación posible el pulso latía pero todas sus partes estaban paralizadas la bala había entrado por arriba del ojo derecho haciendo saltar los sesos le sangraron de un brazo la sangre corrió todavía respiraba unas manchas de sangre que se veían en el respaldo de su silla demostraban que consumó el acto sentado frente a la mesa en que escribía y que en las convulsiones de la agonía había caído al suelo se encontraba boca arriba cerca de la ventana vestido y con zapatos con fraca azul y chaleco amarillo la gente de la casa de la vecindad y poco después todo el pueblo se movieron llegó Albert habían colocado a Werther en su lecho con la cabeza vendada su rostro tenía ya el sello de la muerte no se movía pero sus pulmones funcionaban aún de un modo espantoso unas veces casi de forma imperceptible otras con ruidosa violencia se esperaba que en cualquier momento exhalara el último suspiro no había bebido más que un vaso de vino de la botella sobre la mesa el libro de Emilia Galotti estaba abierto sobre el pupitre la consternación de Albert y la desesperación de Charlotte eran inefables el anciano administrador llegó alterado y conmovido abrazó al moribundo bañándole el rostro con su llanto sus hijos mayores no tardaron en unírsele y se arrodillaron junto al lecho besando las manos y la boca del herido y demostrando estar poseídos del más intenso dolor el de más edad que había sido siempre el favorito de Werther se colgó del cuello de su amigo y permaneció abrazado hasta que expiró hubo que quitarlo a la fuerza a las doce del día Werther falleció la presencia del administrador y las medidas que tomó evitaron todo desorden hizo enterrar el cadáver por la noche a las once en el sitio que había pedido Werther el anciano y sus hijos fueron formando parte del cortejo fúnebre Albert no tuvo tanto valor durante algún tiempo se temió por la vida de Charlotte los jornaleros condujeron a Werther al lugar de su sepultura no le acompañó sacerdote alguno de su sepultura y sus hijos y sus hijos de su sepultura y sus hijos y sus hijos y sus hijos